San Miguel ¿Qué digo gol? ¡Golazo Santos! ¿A quién viste jugar en el Playstation? ¡Qué forma de pegarle! ¡Qué forma de definirla! Se quitó la marca de 3 ¡Epa, pida, vuelto! Ávila tiene 2 ¡Faz 1, Carolina Ruiz! ¡Qué clásico el que estamos teniendo! ¡Grande Santos Ortiz! ¡Mire cómo nos engaña! ¡1, 2, 3! Todos esperaban que Santos Ortiz le entregara Nunca, nunca marcara a él a puerta O nunca lo intentara Los aguantó y de una forma tan fácil Tan sencilla de arrebatarle el balón Y lo hizo ver espectacular acá Santos Ortiz que marca su tercer gol Este caballero de 29 años 5 temporadas Vistiendo la camiseta negro-naranja La afición lo quiere La afición le aplaude Y se vuelve héroe en un partido Trascende en tral y que siempre queda el clásico para la historia Grande Santos Ortiz Grande en este partido Y bueno, decían que era una carambola lo del partido ¡Señoras y señores! ¡Valdemaracosta! 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 ¡De Águila! Carrera Se viene la autorización Metapan por el empate Por continuar con vida en el clausura Se viene Nico Muñoz Se viene el tonto ¡Benji Villalobos! Vestido de héroe Tape el penal Y le dice no a Metapan Ahí está toda la presencia de Benji Villalobos Se viene el 10 Centralización ¡Gol! ¡De Águila! Todo listo para que arranque la gran final del clausura 2019 Entre los salvos de la alianza Y Club Deportivo Águila Que en el monumental estadio Cuscatlán Juan, ya Juan, que ambiente el que se vive en el monumental estadio Cuscatlán Gracias a todos los que han confiado en nosotros Hemos llegado a la culminación del torneo Pueden ser 90 minutos 120 minutos Y por qué no decirlo Esa instancia infartante de los penales En donde se defina esta serie Entre blancos y negro-naranja La última vez Temporada 86-87 ¡Gol! 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 Empezará a correr acá en el Monumental Estadio Cuscatlán, todo por lo que han luchado estos dos equipos, uno va por la 16 y el otro va por la 14 Quijada y Marvin Monterrosa, la conversación con Don Isma, ahí está Cornejo y así la gente caliente en la grada, no se cae la moneda, no está nervioso Cornejo El saludo entre el 21 y el 28 y la gente comienza a empujar desde la grada del Monumental Estadio Cuscatlán, la estampa para el recuerdo Pesará más seguramente en el campeón, pero vaya que se nos viene un partido lleno de emociones Y ahí está la gente empujando, la gente de San Miguel, la gente de la capital, ambiente de lujo, comienza también a aparecer el humo naranja Seguramente aparecerá también el blanco y el ambiente de lujo Carolina Ruiz Espectacular, cumplió la afición de Alianza, lleno total en sus localidades Algo pasó, bueno, hay espacios en tribuna, por ahí lo veíamos en sombra por parte de Alianza Este señor Ismael Cornejo, que también se le premia para dirigir la final, su primera final como árbitro principal Es su cuarta participación, las tres anteriores lo decíamos como cuarto árbitro Y es, pues, disputó nueve partidos, ahí está ¿Qué pasa con los cantereros? Nuevo look, ¿no? Nuevo look Nuevo look, ahí está Rafa, Benji Y usted, departiendo en familia Mira el cronómetro, Ismael Cornejo, le faltan cuatro minutos Don Isma lo va a esperar, irá a saludar al Zarco Rodríguez Muy elegante el Zarco siempre para estas citas Irá también a saludar a Carlos Romero La gente empuja desde la grada La gente que durante toda la semana estuvo en la primia Ahí está el saludo entonces con Carlos Romero Que todo le salga bien, profe Se desean suerte Y la gente corea a cada uno de sus equipos Impresionante el ambiente Don Isma, le quedan, ¿cuántos minutos? Tres Duelo de técnicos nacionales Muy atractivo Duelo de guardametas Duelo en los delanteros Los más efectivos Que comience antes entonces, Don Isma Estamos listos Aquí en Tigo Sports estamos listos La gente en la casa está lista Los chicos en la grada están listos ¿Qué más espera, Don Ismael Cornejo? Nueve partidos dirigió Ismael Cornejo en este torneo Repartió 51 tarjetas a María Se expulsó a cuatro jugadores por doble amonestación Hoy con la responsabilidad y el apoyo De Jonathan Morán, Giovanni García y Germán Martínez Apegados al reglamento Y riguroso dijo en una entrevista Si al minuto cinco amerita tarjeta Pues habrá tarjeta Esas fueron las declaraciones del principal Ismael Cornejo Y ahora sí Es hora de acomodarse Porque en el monumental Estadio Cuscatlán Se abrió el telón Ingresa la actriz Con las mejores curvas La número cinco La pecosa Ya se mueve en el coloso La primera falta La marcó Cornejo La sufría Diego Galdámez Coca La primera del partido Sobre el 19 Aguilucho Era parte Chicho Orellana Y la primera la tendrá Club Deportivo Águila Jugó rápido Juaco El delizón De Diego Galdámez Coca Entregó rápido Walter Chihuila Y los nervios a flor de piel La primera Será para el cuadro Lo salvo de la alianza Que tocó en el fondo El catracho Otro que juega una final Muy especial El flaco Mancía Toca el chato Abre por la izquierda Vamos a ver si levanta la vista Balonazo de la cabra Buscando Hablada y Lurdías En el fondo aparece el capitán André Felipe Quejada Y vamos a ver si no son presa De los nervios Bueno Cerca de cumplirse Cumple el primer minuto El fútbol No ha dado para más Se ha sostenido en el medio campo Ya la primera Falta a través De Orellana En el medio campo Y alianza Intentando también Desde muy temprano Jerry Quijada Explotar las bandas Virtud Del equipo blanco Y ahí está Elegancia Para Jorge Humberto El Zarco Rodríguez Y vamos a ver Porque ahora se viene El chato De mano Se puede dar la vuelta La presión Por parte del Aso Bien En el fondo Quejada Y será saque de puerta La presión Sobre Portillo Duelos interesantes Ya al borde del área Así es Entre dos Juan Carlos Portillo Es el hombre Que tenía Doble marca En esa última línea Que intenta dominar Club Deportivo Aile Y recuperar La posición Ahí veíamos La presión Del capitán Quejada ¡Epa! Pira vuelto Qué bonita La desquejada Toca en el fondo Ronald Rodríguez Balonazo largo Se lo pasaban llevando Reclamaba Le falta Qué elegante La del polaco Pero la terminó Regalando Posibilidad Avanza Santos Le van a comer El mandado Le sacaron El esférico Se pelea fuerte Intensidad al máximo Los primeros minutos Y este es Oscar Elías Serén Con look diferente Vamos a ver si le funciona Ronald Rodríguez Está tocado ya Desde la jugada Del balonazo Hay un contacto Y lo vamos a revisar Carolina Ruiz Así es Antes de emitir la opinión Acá está Queda Sobre el piso Sobre el césped Ronald Rodríguez Llega Monterrosa Sí, hay un contacto De Marvin Monterrosa Sobre Ronald Rodríguez RR3 Se pasó llevando La rodilla Del central Aguilucho Ya se pone en pie Pero no fue Para mí No había malintención Para mí no había malintención Es la continuidad Que pensaba dar Al paso que traía Uh, aunque nunca baja La pierna Veamos Eso sí Este tipo de roces Es normal De una final Hay que Hay que pararse bonito La buena noticia Ahí está Cornejo Le da la recomendación A Marvin Monterrosa Tranquilo Piojo Que la tarde es larga Esto apenas comienza Y este señor Que es su décima final Ayer Registra tres títulos Con metapandos Con Alianza Fútbol Club Del momento catalogado El mejor técnico Nacional Definitivamente Llega Vanessa Serén Cuidado La deja pasar Quejada La va a dejar para el polaco La baja ahora De pecho Balonazo largo Será Para Benji Villalobos Aquí no ha pasado nada Cuatro minutos Ahí tranquilamente Benji Que momento Ahí está también La mirada De Carlos Romero Que también tiene su récord En títulos Tres títulos En segunda división Fue campeón Con limeño De hecho Fue el técnico Jerry Que hizo subir A municipal limeño Primera división A regresar prácticamente En la temporada 2016 Sí señora Tiene mucho que ver Además Cuando subió Jokoro Balonazo largo Que el polaco Marroquín Va a llegar a cubrirla RR3 Ante la cobertura De Marvin Monterrosa Ojo con este duelo Ojo con este duelo Y le está pidiendo A Vladimir Díaz Que lo acompañe Un poco más Al centro Alianza Está presionando Sobre el tercer cuarto De cancha Y hay que ver La reacción Del cuadro Aguilucho Ahí está el capitán Blanco Había duda Que se salía En el once titular Y todo lo que da Monterrosa Y no lo dudó El zarco Ahora recupera Santos Ortiz Este tiene pólvora La devolución De Waldemar Jugó bonito Águila En el fondo Se paró el flaco El señor De las finales Ahora lo intenta serén La barrida buena De Walter Chigüila Se pelea duro En la tómbola central Santos Ortiz La cubre muy bien Chicho Orellana Enfrente estaba Cordejo Lo dejó en el camino Waldemar Se pelea duro Saca el escopeta También el cuchillo Balonazo Para el sector de la izquierda Se cruzó muy bien Chicho En la cobertura Rafa García Con la primera pelota Cinco minutos Intentando encontrar espacios Nadie ha podido tocar La puerta del rival Hacia atrás Alianza Con tranquilidad Y lo que hemos visto Por parte de Alianza No ha sido sorpresa El fútbol lo intenta manejar Por el sector de Monterrosa Y Oscar Seren Acabemos de nuevo Haciendo diagonales Marroquín Combinaciones Esto va a ser Lo que se va a repetir En el cuadro albo Y ahora sector De la derecha Va a llegar en el fondo Se paró Se paró bonito Aquí no pasa nada Diego Galdámez Coca también En nabores Defensivos Tocó rápido el polaco La devolución De Seren Nuevamente Marvin Monterrosa Oscar Elías Intenta nuevamente Por la derecha Se tiene que apoyar Marroquín Tiene que cambiar El rumbo De la pelota Y va a llegar empujando El flaco Mansilla Acercate Le dice La buscaba a Marvin Pero en el fondo André Felipe Quejada El que porta El gafete de capitán La ruleta De Edwin Naso La presión Por parte de la cabra Ahí no hay falta Se terminan complicando Y la recupera Lo salvo de la alianza Oportunidad Puede ser el primero Está habilitado La entrega Le pegó Le pegó Le pegó Del fondo Benji Villanovos Atento La primera del partido Carolina Ruiz Aparece El guante de oro Por cuarta ocasión Revisamos la jugada Que perfecto el espacio Dos hombres Habilitados Para la alianza Vladimir Díaz Y el compañero Bueno Que saca el disparo Intenta sorprender A Benji Villalobos Pero ahí está El hombre del récord Que desplazó A su rival Ahora en turno A Rafa García Que tenía De la temporada pasada 624 minutos Sin recibir gol En esa temporada Pues Benji Villalobos Superó Esa etapa Ese récord De Rafa García Balonazo De quejada En el fondo El catracho Llegaba rompiendo Tiene que buscar a Santos Este buena Gualdemar Se paró bonito Ahora Santos Le entregó Va a estar El primero Llega 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 El toque El mar de Rafa García Santos Sando encendido Santos Tiene el primero Para el cuadro Y Lucho Y si usted se preguntaba Quienes iban a ser La figura De este juego Están saliendo A relucir Los dos guardametas Ahora es Rafa García Apareciendo Para Alianza También Ante un Santos Sortista Y se identifica Mucho Con la camisa Y lucha El contacto Hacia atrás Desde ahí Se va a animar El buenazo Balonazo La manda La guerra Quien se atema Quejada Con el cabezazo Va a llegar El polaco La llegaba A cobrir Ronald Rodríguez Se va por la línea Final Y sabe que Lo más bonito De todo Que tal cual Anunció Romero Y el Zarco No se iban A guardar nada Así es No hubo Ninguna sorpresa En cuanto a su planteamiento De como iban Como venían jugando Es una final En la que No te tenés Que guardar nada Obviamente Iban a entregar Todo Y pusieron Los mejores elementos O al menos Los que funcionan Porque también En el banco De buenos elementos Los que engranan Bien los primeros minutos A los que no les cuesta Vamos a esperar Si no hay un Pues por los primeros 15 minutos Característica de Águila ¿Eh Jerry? Cuidado con esa Del catracho La va a tener Águila Se la va a devolver Pégale, pégale, pégale Pájaro loco ¿Eh? Terminaron robando el esférico La presión sobre Serén Galdamezcoca Esto se mantiene ¡Epa! Vida ha vuelto Landa buscando Balonazo a largo De Serén Y va a llegar En el fondo El capitán Andrés Felipe Quejada Bonita la individual Que generaba Enisa Oscar Elías Serén Seguramente también pendiente Darwin Ahí quedó corta La pelota Y llega sacando La pelota El flaco Ahora es la cabrita La corrida en el fondo Felipe Quejada Jugando al filo La navaja Que siga jugando Está tal cual Está tal cual la gente Esperaba el espectáculo Prendido el estadio Cuscatlán Y ahora va a llegar Se acomoda Marvin Monterrosa Le sacaron el esférico No Y es importante Es importante Tener enlaces Tener enlaces Para las salidas Desde el fondo Con la defensa El medio campo Para ir creando Un juego escalonado Y sin interrupciones Por parte de Alianza Y ahí está La indicación De Cornejo Le tiene que decir Que baje las revoluciones Marlon Trejo Y a ver No son buenas noticias Porque Es la segunda ocasión En menos de 11 minutos Que Ronald Rodríguez Está Tirado sobre el Césped Aquí el choque Y vuelve a sufrir La rodilla Sería lamentable Para Ronald Rodríguez Uno de los jugadores Más jóvenes De la liga mayor De fútbol Apenas 20 años Para Ronald Rodríguez Originario De San Miguel Cuando Inició su debut Fue En el Fue En el Claustro 2017 En el que marca Su Gol Compañeros Contanos Juan ¿Cómo está la cosa? Salen ya dos elementos Del club deportivo Aila a calentar Esperó hasta último momento El técnico Emplumado Pero ya da un par de indicaciones A esperar Como sigue Ronald Rodríguez Bueno Gracias Juan Sería una Paja sensible Hay opciones Juan Me imagino Que los que calientan Son el Pirri Y Huaco Exactamente Son ellos dos Bueno Gracias Juan Carolina Ruiz Me tiene buenas noticias Así es Es que en Integral Tu dinero crece Abre tu cuenta ya Y ahorra con confianza Y seguridad Integral Hacemos banca Con valores Llama hoy al 2250 6090 Pregunta a la gente ¿A qué minuto dijo Cornejo Que iba a sacar la tarjeta Si lo ameritaba? Bueno Al minuto 5 dijo Se refieren a esta última jugada Sobre Ronald Creo que en más circunstancias Hay un golpe duro No todos lo llegan a buscar Pero bueno Saludos a Norma González A los que pasan aquí Mauricio Hurtado Sebastián Rey A Márquez Brady Alfredo Molina Alfredo Molina Mis Gerardo César Osmin Bueno Todos los que están pendientes Ricky Trujillo Y se reanuda las acciones Tocó muy bien el cuadro Alinucho Diego Galdana Escoca Abre por la izquierda Va a llegar Marlontrejo Este que sabe ganar finales Balonazo Lergo Tiene que llegar Santos Ortiz Ante la presión del Chato Va a llegar Jiménez También Santos Ortiz Apoya Ahora por la derecha Edwin Nazo Balonazo Al centro del área Va a llegar Galdemar En el fondo Rafa García Y aquí no ha pasado nada Comayeros Contrano Chomingo Bueno Solo mencionarles Que ya vamos a llegar A los 15 minutos del primer tiempo Y la gente continúa entrando Por lo menos en el sector general De ambas aficiones Los hinchas siguen entrando Al Cusquetrano Bueno Gracias Chomingo Chávez Con todos los pormenores Junto a Juan Mano Claro Mano de Marvin Monterrosa Ismael Cornejo De frente A esa jugada Sanciona La mano Intentó apoyarse Con su brazo derecho Ahí Marvin Monterrosa El lorzal Este caballero El 21 Que se convierte El más asistidor También Carolina Así es Se les dio descanso a ambos equipos ante su última sesión y bueno, han mostrado que también son de los equipos que ahí es nuevo también en cómo implementar la administración y también complementar a los jugadores con trabajo físico, hacer las cosas bien y han mostrado a lo largo del torneo que han sido muy efectivos y aguantadores en cuanto al tema de lo físico. Y ahí se equivoca en el traslado. A ver, el tema de las lesiones puede pesar en lo anímico para Águila porque te obliga a enfocarte también que si tu compañero está bien, en quién podría venir a la cancha, en qué tan cómodo te vas a sentir. Y ahí está la conversación. Romero sabe que no está bien en este caso el chico Rodríguez y lo de Wilson Rugama que se unía. Vamos a ver porque puede ser a veces que es para bajar las revoluciones del equipo rival. Ahí está en pantalla el flaco Mancilla, el señor de la finales. Va a venir el saque de banda. Largo y va a llegar Gualdemar Acosta. La intenta bajar Santos Ortiz y la va a devolver Gualdemar Acosta. Hacia atrás Edwin Naso intenta prolongar. Cuoco Verquez. Este falta. El árbitro la marcó y podría ser la primera administración del partido Carolina Reyes. Oportunidad para Club Deportivo Áila. Ismael Cornejo sancionando de balón parado. También se analizó cuál de las dos escuadras tiene bueno oro para poder sacar ventaja. Acá en la disputa del balón flaco Mancilla volaba y en esta última que aparecía el caballero Henry Romero. Se la perdona Ismael Cornejo. Este... Mire, 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 lo está recomendando porque la próxima se va pintado de amarillo. Decíamos que una parte débil de Alianza podría ser el temperamento de Henry Romero también. Además de las entradas fuertes porque es un jugador muy físico. Es un jugador que lucha con el cuerpo. Y acá... A ver, no creo que era para tarjeta. Pero sí, se viene la respectiva recomendación. Para la advertencia, correcto. Disparo, porque una más y se puede ir en la libreta del árbitro. Frente a la pelota Ronald Rodríguez y también está Joaquín Vergés. Autoriza a Don Isma. Se va a animar. Tiembla el Cuscatlán. Se pegó. Arriba. ¡Guapo! Me aplaude, Gualdemar. Primer tiro libre a puerta por parte de los aguiluchos. Disparo sobre el minuto 17. Se hace efectivo este tiro libre. El primero que tiene el club deportivo Águila en esta primera mitad. Y ahí está el dorsal número 10. Lo desperdicia el señor Joaquín Vergés. Bueno, hace unos minutos mencionaba que Iván Mancías señal de las finales. Pero también resaltar a Kevin Reyes, jugador de Águila. Que también disputó las últimas cinco con Santa Tecla. Gracias. Chomingo. Ese es otro dato interesante, ¿no? Lo de Kevin, un jugador que sabe ganar finales a pesar de su edad. Así es, ¿no? Y que también fue parte de la clasificación en este proceso del club deportivo Águila. Porque también termina marcando en la ida en cuartos de finales. Kevin Reyes, sin duda, de hacer las modificaciones. Kevin Reyes es uno de los candidatos ya para la segunda mitad que podría tener, bueno, en mente el profesor Carlos Romero. Balonazo va a buscarla el polaco. Enfrente tiene a Marlon Trejo. El pase es atrás. Va a llegar. Balonazo de Serén. El cabezazo. Arriba Juan Carlos Portillo. La cabrita se había saltado la montaña. Cerca el cuadro Albo. Así es, aparece Juan Carlos Portillo de los hombres que también aparece con ficha de goleador para el equipo Albo. Intentando sorprender también con un cabezazo hacia abajo un poco si hubiese puesto el pique. También complica a Benji Villalobos. Allá aparece el dorsal número 11. Juan Carlos Portillo. La cabrita Portillo. Muy solo aparecía al momento de cabecear. Termina sacando Edwin Lasso. Este es buena para Águila. Le sacaron la pelota de manera limpia. Pero se tiene que apoyar Walter Chihuila. En el fondo Marlon Trejo. La dejó por la izquierda. La presión sobre Diego Galdámez Coca. Balonazo de Trejo. Lo mandaron a buscarla a Walter Chihuila. Termina reventándola el castrocho Romero. Wilson Rugama. Se lo pasaron llevando. Juegue. Anda. No sé. Me daba la sensación que era más un resbalón de Rugama que una falta. Sí. En la primera toma, en mi recuerdo, no me parece ver a Vladimir Villácer. Que se pase llevando, metiéndole el camión a Rugama. Sin embargo, la percepción de Imael Corme. Vamos a revisarla. Jerry. Bueno, al final, el árbitro la termina marcando. Llega el relevo por parte de Chicho. La tiene que bajar. Qué elegancia. Sáquele la corbata. Pero le cometieron falta al final a Oliveira. Qué forma más técnica de bajarla de Walter Chihuila. Así es. Por ahí, más listo lo anticipa el mago Oliveira. Y termina cometiendo falta. Desde el fondo, Alianza tendrá que salir sobre el minuto 20. Y ahí está la mirada de Carlos Romero. Ahora el polaco. De nuevo, cuidado, usted falta. Sí, señor. Gualdemar le terminó pegando en la cabeza a Monterrosa. ¿Me pegaste? Le dice, me pegaste. Tranquilo, piojo. Ahí está. Y hacen las pases. Sí le pegó, ¿eh? Uh, sí. Sí, hubo codazo. Hay evidencia de lo de Gualdemar Acosta sobre Monterrosa. El dorsal número 21. Bueno, tendrá que ser más fuerte en la forma de llamar la atención Ismael Cornejo. Apenas minuto 20 y empezamos a ver también roces. Bueno, es normal. Es una final. La están buscando. Y por el momento llegamos a los 21 minutos. Alianza 0, Águila 0. Con una intensidad al tope de manos. El chato. Ahora viene y acomoda a Marvin Monterrosa. Dejó para el polaco. Pero tiene todo el carril central para entregarla. Ahí va a ser. Se la va a devolver al polaco. Atención que puede estar acá el relevo de Ronald Rodríguez. Ya parece recuperado. Y a ver, Juan José. Se sentaron ya los que calentaban. Después de esta me contás. Ahora sí, Juan. Sí, señor. Ya mandó nuevamente al banquillo los elementos que habían saltado por la urgencia en el momento de la lesión de Ronald Rodríguez. Bueno, gracias Juan José Gómez desde el engramillado. Y la va a reventar. Fingy Villalobos. El mejor guardameta del clausura 2019. Ahí la banda. Lejos a los aires. El coloso de Montserrat. Pareja la posición de balón. Va a llegar en el fondo. Seren se da la vuelta. Va a dejar al polaco. Deja colgado a dos en el luchos. Posibilidad para Rubén Marroquín. Balonazo. Que va a llegar a cubrir Quejada. Se pelea fuerte. Ese golpe fue con sabor a café. Llegó Vladimir. Y también Quejada. Y se equivocó de otro lado. Le aplaude Romero. Grande Andrés Quejada que llega para convertirse en el capitán de Club Deportivo Águila. ¿Sabía usted que en el 2017 cuando Casanova estaba al frente de Águila hubo una primera intención de traer a este central colombiano Andrés Quejada? Y al final se termina cayendo la negociación y él se termina yendo a la Olimpia. Sí, y es precisamente de donde proviene el cafetero de la Olimpia hondureño. Va a ponerla en juego. Acá está de nuevo el balonazo. Cuando buscaban, juega mucho por la derecha el cuadro algo. No es sorpresa. Sabe mucho cómo Mardín Monterrosa se mueve muy rápido. Se puede combinar con Óscar Seren. Pueden encontrar espacios, pueden desmarcarse inmediatamente, aún sin tener el balón. Sí, señora. Atención, que le va a pegar, le va a pegar, le va a pegar en el fondo. Rafa García cerca en esa. Ojo con esos espacios porque estaba cerca Santos Ortiz. Ida y vuelta Santos Ortiz que fue fundamental para la clasificación de Club Deportivo Águila a la etapa de semifinales con ese gol que quedará para la historia. Sí, señora. Este es buena de Marlon Trejo. Se pelea fuerte con Seren. Qué duelo. Balonazo ahora. El Diego Galdámez Coca la tiene que bajar. Le tiene que bajar también a las revoluciones porque Alianza jugando despacio y con buena letra se ve mejor. Águila cuando presiona se ve mejor. Vamos a ver qué pesa más. La intensidad o la pausa. ¡Eh, papida ha vuelto! ¡Qué bonita la de Juaco! Lo anda buscando. Le quiebra la cintura y entregó por la derecha. Una posibilidad para el equipo Aguilucho. El Winnazo va a llegar a presión del Chato. El centro quien llega cerrando se equivoca y ahora el Catracho recupera el cuadro Albo y busca la contra. Ya lo vio Marvin. Ahí corre por la izquierda. Se equivocó en el traslado Marvin Monterrosa. Lo de El Winnazo. Partidazo. Enorme torneo del 16 Aguilucho. Y ahí se apoyó con Benji Villalobos. Tranquilidad para el Club Deportivo Águila en el fondo. ¡Qué buena dinámica! Un fútbol rápido y de recuperaciones. También un fútbol muy parejo y lo dice la estadística tal cual en cuanto a la posesión. Ahora llega Wilson Rugama. El cinco migueleño. Entregue en cortito. Llegaban y empujaban a Gualdemar Acosta. No logra sostener. Y ahora es eférico para el cuadro blanco. El polaco. Se cortó la barba del canelo el polaco. Hoy solo es polaco. Hoy no es canelo. Toca en la media cancha. Es el catracho. Nuevamente con Marroquín. El 12 aliancista. Eso es lo que les ha pedido el zarco. Paciencia. Jueguen como saben. Tocó el Mago Olivera. Ahora sí deja el 10. Nuevamente para el relevo del catracho. Intenta bajarle. Veo la revolución esa alianza porque ahí la quiere. Así es. En los últimos minutos había estado recibiendo ataques de Águila. Cuando gana la posesión prefiere tener el balón atrás. Enfrear. Ese ímpetu como el que ahí la se mantiene hasta estos 25 minutos. Y ahora Marvin Monterrosa abre por la izquierda. Ahí siempre espera la cabrita. Jugador fundamental de este torneo. El centro. No encuentra receptor. Y se termina escapando la posibilidad para alianza. Dos oportunidades ha tenido Cabra Portillo para poder también probar a fuerza. Intentar sorprender la primera en la que ingresó un poco más. Ingresó al área ahora desde larga distancia también intentando cambiar el balón para sorprender a Benji Diálogo. Este señor Carlos Romero que le cuento también ya fue parte de Águila en la temporada 2010 como asistente de Rubén Alonso. En primera división él tiene un subcampeonato porque en la final del 2010 frente a Metapan era asistente de Rubén Alonso y fue subcampeón. Qué buena la de Santos. Se paró bonito el Chato. Qué duelo este el del Chato y Santos Ortiz de lo más vistoso de esta final. Llegaba a romper en esa. Wilson Rugama le sacaron la pelota. Será Sá que le manda a favor del cuadro de Inucho. Bueno, mientras Armanes el partido, los cambios, lo que se pueda venir en Águila le cuento que ahorra donde tu dinero crece. Con confianza y seguridad abre tu cuenta ya. Integral hacemos banca con valores. Llama hoy al 2250 6090. Llega ahí limpiando la zona Ronald Rodríguez cuando se escapaba el mago Oliveira. La mirada de Jorge Humberto El Zarco Rodríguez llega en el fondo. Se para muy bien y tiene que salir tocando Club Deportivo Águila. Se equivoca Gualdemar Acosta. Bastante atrás donde está jugando el 9 de Inucho. Y esto le está generando también algunos problemas porque pierde fuerza en el ataque el cuadro Miguel Año. Ahí va a llegar la pausa de Juaco. La terminó equivocando y ahora es Oscar Elías Serenza. La van a devolver al 9. Aliancista va a llegar. Deja en el rebote. Tiene que sacarla Marlon Trejo. Si no se va a complicar. Ahí sí. Balonazo de Ronald Rodríguez. La terminó errando y llega Rubén. El polaco marroquín. Chicho Orellana le pone la pausa. Este que sabe lo que es ganar títulos. El mago Oliveira emprende la corrida. Falta de Wilson Rugama. Lo van a llegar a recomendar. Ojo con este otro duelo entre Wilson y Oliveira. Bueno, ahí está el mago Oliveira que para muchos dice Orestes Membreño que parece que está en las gradas. No lo ha percibido dentro del campo. El dorsal número 10 blanco no ha tenido la misma participación o protagonismo que hemos visto por parte del Club Deportivo Águila. El dorsal número 10. Vergez que también se lució en la anterior. Acá está Oliveira sufriendo también. Que se ganó poco a poco la titularidad y la confianza de Jorge Humberto Rodríguez que se encuentra en su décima final. Y uno de los mejores asistidores también. El mago Oliveira junto a Montita Rosa. Así es. Lo respaldan los números. Sí señora. Oportunidad. La manda a la guerra. Se ha venido el contacto. Arriba. Los salvos de la alianza están cerca y mire quién llegó a cabecear. Mire con esto. Mire este duelo. Lo tocó. Hay que verla de nuevo. ¿Qué te pasó? Le dice el flaco. Esas conversaciones dentro del área. Ya llamó al catracho. Ya llamó también a André Felipe Quejada. Ahí va el capitán de Club Deportivo Ayla, el colombiano Quejada. Hasta el momento, cero amonestaciones, advertencias. Ha intentado mantener este juego limpio. La está aguantando. Ismael Cornejo, revisamos. Vamos a ver. Ahí no hay nada. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuál es el contacto? Así es. Había incluso... Después de esta, atención, la pelota que se va cruzando todo el área. Hay una indicación ya de Marlo, de Ismael Cornejo. Y cuidado con esta. Sigue jugando. Chicho, falta. Esta tiene que ser para tarjeta. Ismael Cornejo. Tendría que ser para tarjeta esta. Concuerdo totalmente, Jerry, al minuto 30 sobre el minuto 30. Acá tendría que ya mostrar la primera tarjeta Ismael Cornejo ante la llegada por atrás de Joaquín Vergés sobre Orellana. Esto ameritaba, sabía que si lograba encabezar esta jugada podría terminar lamentando la Club Deportivo Águila y la falta, pues, que no la piensa Joaquín Vergés. Me va a pegar el catracho. Si marca el catracho no me lo quiero imaginar. Está cerca también, el Mago Oliveira. Tiene cuadriculada la meta del Monumental Estadio Cuscatlán. Llegaremos a la media hora de partido. Atento y lo conoce también Benji Villalobos. Algo tienen armado. Esto lo practicaron en la semana. Está ordenando también Cornejo la barrera. Y se va a venir posibilidad de oro para el cuadro albo. Detenido el corazón de los migueleños y los capitalinos. Va a autorizar, ojo con este duelo. Va a dejar pasarse en el Mago. Le pegó, le pegó, le pegó. Cerca Oliveira del primero. Y el grito en el fondo de aquellos que lo sufren y aquellos que se quedaron con las ganas de cantar el primero al minuto 30 a través del Mago Oliveira, el dorsal número 10 en los arcos de la alianza. Aquí el cobro lo observaba, la cuidaba Benji Villalobos también en el fondo, el Mago Oliveira, que tiene en su haber también gol para alianza este torneo. Aquí está. Intentó colocarla muy pegada al poste Oliveira. Y va a llegar, la tiene que acomodar. Oscar Elías Serén, la marca de Marlon Trejo. Llegaban tres, se los quitó del camino. ¡Eh, papi ha vuelto! ¡Qué bonita la que generó! En nueve, aliancista tocaba el catracho. Con el flaco Mancilla, el chato. Y la gente se vuelve a encender en la tribuna. Va a dejar nuevamente para Henry Romero. Bueno, el 16 agro avanza y se apoya con Oscar Elías Serén. Si se da cuenta, Serén ha jugado mucho más por el centro que por la banda. Esto genera espacio para el cuadro blanco. Lo que sucede es que está dejando que se incline a ese sector Monterrosa, que sea él quien se maneje. Están alternándose también en algunos momentos. 32 minutos de juego. Ahí está el pájaro loco. Lo vigila el flaco. Lo vigila también el catracho. En medio de los dos. Lo tiene, miren, entre ceja y ceja. Oportunidad para el cuadro Guilucho. Tranquilo. Ahí está Gualdemar. La está pidiendo. Lo dejaron solo. Se va a animar el delizón. ¡Pégale, pegale, pegale, pegale! ¡Oh! ¡Qué dijo el árbitro! Parecía mano en el área. La vamos a revisar de nuevo. Se va a venir la contra del cuadro. ¡Ay, no! La devolución está habilitada. Va a llegar la cabra en el fondo. Edwin Lazo. Partidazo de Lazo. Hay que ver la anterior Carolina Ruiz. Definitivamente estamos viendo una final. Acá está la que pedía Santos Ortiz. ¡No! No, 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 no. Como manda la regla. Las manos atrás. Y peguen el tórax, ¿no? Así es. El giro podría haber confundido en algún momento, de alguna medida. Pero las manos estaban como la regla de Icta Yerry. Bien por el flaco. Así es. Inteligente la forma de resolver, de actuar, disciplinado. Aquí está el señor Carlos Romero con tres títulos en segunda división. Y un subcampeonato en primera división cuando fue asistente de Rubén Alonso en la final de Águila Metapán en el 2010. Docente también de la Univo hace un año allá en el oriente de San Miguel. Ahí va a llegar Wilson Rougama ante la mirada del Mago Oliveira. La deja pasar y es Diego Galdámez Coca. Tiene para tocar por la derecha. Sigue manejando la del 19. ¡Qué bonita la de Galdámez Coca! Sigue siendo posesión para Águila. ¡Falta la marca! ¡Cornejo! Lo sabe Marvin, pero mucho más maduro Marvin Monterrosa. Así es. Revisamos acá a Diego Coca que había controlado anteriormente. Decide esconderle en algún momento a Monterrosa. También es un jugador muy rápido. Y acá se termina cortando la jugada de Club Deportivo Águila. Y será el mismo Diego Coca al parecer. Creo que va a terminar siendo Juaco. ¡Qué gran torneo para Diego Galdámez Coca! Un premio también para el trabajo, para la constancia del 19. Aguilucho frente al esférico. Los dos chiquitines, pero gigantes. En cuanto a fútbol, la van a mandar a la guerra. El contacto, quien llega cerrando el cabezazo. Se termina escapando por la lateral. Cuidado con la salida de Rafa. Va a llegar en el fondo Marlon Trejo. Dejo en el medio, se equivocó. Y ahora es posibilidad para el equipo de los salvos de la Alianza. Demasiado larga sobre Serén. Cuidado con la salida anterior. Cuidado con la salida de Rafa García. La forma en la que intentó llegar a cubrir el balón. En esa llegada donde venía quejada también. Y Alianza tiene claro también lo que hace. Revisamos antes esta. Es Diego Coca. Es efectivo el cobro de tiro libre. Quejada, choca con Rafa García. Y Mancía, que al final no terminan hablándose tan bien. Yo creo que eso es un poco de comunicación entre defensa y guardameta, Jerry. Sí, faltó comunicación. Al final no aprovechó Águila. Pero lo que vimos después de eso en la salida es que Alianza, cualquier balón que tenga, que Águila esté mal parado, intentará siempre también buscar a Óscar Elías Serén. Porque es lo que hizo después de esa salida de Rafa García. Cuaco Vergés, la presión de Chicho. La tiene que entregar el 10 al 8. Se equivocó en el traslado. Y la cobertura del chato. Balonazo largo y va a llegar la cabrita por tío. La finta sobre Santos Ortiz. Ahora a falta, señor árbitro. Va a ser tarjeta. Le va a mostrar la tarjeta. ¡No! A ver, el árbitro ya debió haber mostrado un par de tarjetas para un lado y para el otro. Sí, es un poco difícil adivinar bajo qué criterio no está aplicando. Porque para mí, esa sería la segunda, ayer, en la que sí ameritaba tarjeta a María. El resto han estado acorde a la decisión de Ismael Cornejo. Pero, bueno, hay que confiarle el partido. Hasta el momento, nada queda necesitar. Pero esta sí era para tarjeta. Comentarles que ambos técnicos no se han sentado en lo que va del primer tiempo, dando muchas indicaciones, sobre todo Romero, el técnico emplumado. El Zarco, muy a su estilo, más sobrio, más tranquilo. Pero sí muy puntual, sobre todo con Catrachito Romero, que no dé esos balones con mucha confianza, que busca el mejor ubicado. Gracias, Juan. Este buena para Portillo. Va a llegar, duelo con Lazo. El centro en el fondo, Edwin Lazo. Partidazo del 16, Aguilucho. Así es, un partidazo para Edwin Lazo. Valladares con mucha experiencia, 28 años ya. Atención que jugó rápido, va a tocar Monterrosa, va a mandar el centro. El mago, la finta, lo deja en el camino. Que siga jugando, pero sigue reteniendo el cuadro blanco. Nuevo centro, quien llega cerrando. Hay un señalamiento, no señor, sí. Ya había entonces marcado algo el referí. 37 minutos, no los hemos sentido cumplidos en la primera mitad de ayer. Y la gente dice, no nos está quedando en deuda esta final esperada. Sí, sí, sí. Eso es satisfactorio, porque más allá de que no han caído los goles, los equipos se están desgastando. Va a llegar quejada. No dejen el camino. Sale limpiando Ronald Rodríguez. Y se va a ir por la línea de banda. Y va a venir el saque por parte del cuadro blanco. 38 minutos de juego. El Chato Jiménez. Gran torneo también para Jiménez. Seguramente estará. Yo creo que el 70% de la convocatoria de selección para los partidos previos a Copa estará acá. Son, Jerry, nueve jugadores de total de Alianza que están en esta convocatoria oficial que presentó de 39 jugadores para terminar con la lista final previo a los encuentros. Son 39 y entre estos 39 hay nueve jugadores de Alianza Fútbol Club y tres jugadores de Club Deportivo Águila. Atención con esta. Seré en balonazo buscando a la cabra. Tiene que llegar y correr Edwin Nazo. Por el momento le ha ganado el duelo el 16 y se lo sigue ganando. Mientras Portillo no mande un centro al corazón del área, será Edwin Nazo el que tenga la medida. Así es. Ha intentado Portillo en dos ocasiones. Una puede sorprender a Benji Diálogo, la otra meter un centro. Y ahora pues teniendo esta. Saludos a César Barrientos que está pendiente ahí el jefe también y a Will Hernández y su esposa que le toca ver, dice, porque es Aguilucha. El negro. Saludos también a Juanqui. Abrazo enorme. Un beso. Sole, Benji, Villalobos. En el fondo y falta sobre Santos Ortiz. No se están dejando nada guardado, ni Alianza ni Águila. Bien, ahí el contacto de Marvin y bien lo de Benji. Sí, la salida, la forma de rechazar, aunque a veces es un poco complicado hacer este tipo de rechazos porque ahí tenías también jugadores, venía Orellana intentando cerrar ese despeque al centro, peligroso para Águila. Marlon Trejo, este escorrió, ya lo vio a Galdámez Coca. Ahí va la pelota con el 19 y Lucho tiene que hacer la pausa. La presión del catracho. Intenta sacudirse la marca de un medio de dos. No pudo. Y ahora esa alianza que sale con el polaco marroquín, Marvin Monterrosa. La presión por parte de Ronald Rodríguez llega y se pelea fuerte. Saque de banda a favor. Los dirigidos del sarco Rodríguez. Muy de cerca. Gran partido de Marlon Trejo también. Duelo por de más interesante junto a Oscar Elías Serena. Marlon Trejo que fue campeón con Luis Ángel Firpo. Recordemos este dorsal número 21 y que de hecho hizo gol en esa final. Si no recuerdo mal Marlon Trejo. Cuando llegaba limpiando la zona el polaco. Llega Joaco. Se va a tener que apoyar con Rafa García. Y este a reventarla. Cuidado ahí. El rechazo es flojo. Y va a llegar en el complemento el catracho que la termina sacando del rectángulo. Y ahora ahí se aplaude también el catracho dándose ánimos. 41 minutos de juego. Y no se ha sentido. En la grada también se vive. Y usted también. Desde la comunidad de su casa por las pantallas de Tigo Sport. Y qué bonito se ve en alta definición. Ahí va, le dice Trejo. Va a llegar el pájaro loco. Que sacó mejor la pelota. En el fondo serén. Mejor lo de Ronald Rodríguez. El de Lisonia ahora a correrlo. Manda el polaco. Va a llegar en el complemento Ronald Rodríguez. Hacia adelante. No se complica. No se complica. Él trata de ver siempre la salida y la pelota a los aires. Ahí aparece. Saludos hasta Berlín. Hay espacio para saludar. Dice con frío pero con parrillada. Qué rico. Y a Mario Hernández y a Walter Rubio. Toca en esa. Se equivoca. Trejo y ahora la devolución es sobre Marvin Monterrosa. La prisión por parte de Chihuila. Vuelve nuevamente Trejo. El polaco. Parecía falta. El árbitro deja correr. Ahora le pone la almohada. Falta de Ronald Rodríguez sobre Serén. El árbitro atento. Y cuidado que va a jugar rápido. Es el árbitro Jonathan Morán. El asistente uno. Muy cerca de la jugada. Aquí está Ronald Rodríguez y Oscar Serén. Lo toca. Sí, lo toca abajo. Del lado izquierdo. Es ahí donde lo desbalancea. Y el césped. Oscar Elías Serén. Que tu mamá contó en una entrevista. Que cuando no jugaba en primera división. Soñaba con jugar en Club Deportivo Águila. Sí, él lo ha dicho. Que es aficionado. Pero bueno, se debe a los salvos de la alianza. Y se ha convertido en ícono. Indudablemente, Jerry Quijada. Atención. 42 minutos de juego. Puede estar el primero. Comienza también las conversaciones en los 16.50. Le pide paciencia el flaco. Ojo con este duelo. Ojo que ahí está el catracho. Wilson también lo vigila. No manda la guerra. El contacto. Cerca el cuadro. Algo. Llegaba Oscar Elías Serén. Alianza pudo anotar el primero. Estas son las que sufren los guardametas. Cuando solo acompañas con la mirada el balón. Y te regresa el corazón al puesto. Porque sabes que se fue sobre el travesaño. Lo ha sufrido Benji Villalobos. En esta última acción de los salvos de la alianza. Y será precisamente Villalobos. Que la mandará a los aires. El coloso de Montserrat. Un poco más a la izquierda le dice. Y ahí está. Balonazo largo. De Benji Villalobos. Buscando en ataque. Agualde Maracosta. En el fondo va a llegar. La cabrita Portillo. La presión por parte de Santos Ortiz. Y aquí la va a terminar perdiendo. Ronald Rodríguez. Aparece bien. En el fondo. Qué bonita la de Santos. Siga jugando. Posibilidad para el cuadro. El centro va a llegar. Rafa García. A ver si hay un caballero. Que anda en otro planeta hoy. Es este señor. Santos Ortiz. Bueno. Es que realmente hay pasión. Cuidado con esta. Se va a venir Águila. La presión. Recupera. Bien. Oscar Elías Serén. Reclamaba la falta. Y hay que verla de nuevo. Palonazo largo. Del polaco. Va a llegar. Ronald Rodríguez. Acomoda. Cuidado. Parecía. Pierna alta. En la recuperación. A mí la bala. No me parecía falta esa. Hay que verla de nuevo. 44 minutos de juego. Qué buen partido Carolina Ruiz. Lo hemos sentido como 5 minutos. Así es. Estamos cerca de finalizar. Los primeros 45 de la final. Esperada después de 32 años. Este caballero Walter Chihuila. Que llegó al Club Deportivo Águila. Procedente de Paz. Para quedarse con el puesto de titular. Compañeros. Contanos. Contanos Leo. Y será un minuto más el que se agregue en ese primer tiempo. Un minuto más. Correcto. Gracias Chomingo. Ahí tocó el flaco. El catracho va a levantar la vista. Y nuevamente en el fondo el flaco Mancilla. Tiene que salir. En el fondo. El cuadro Albo con Chicho. Ahora el flaco. Va a buscar la última. Wilson Rugama. Vigilaba. Falta. Señor árbitro. Va a querer cerrar el primer tiempo libre de tarjetas. Así es. En esta última no iba a manchar los 45 minutos con tarjetas sobre Santos Ortiz. Sin embargo si es la tercera que si se lo ameritaba también. Si está dejando. Vamos a ver si no se le complica el partido. Porque creo que no ha habido todavía una mala intención de los jugadores. Y esta es buena noticia. Llega en el fondo robando bien. Edwin Lazo. Partidazo del 16. Falta señor árbitro. La termina marcando. Qué buen partido de Lazo. Definitivamente Lazo entregando todo. No hay duda que quiere ser campeón para Club Deportivo Águila. Hasta el final marcándolas todas. Complicando a Jiménez y a Portillo en ese sector. Dominado por parte de Edwin Lazo. Y nos vamos a ir al cierre de esta primera parte. Y pinta el tablero. Cero para Alianza. Cero para Águila. El rebote va a tener una más. El cuadro algo. Posibilidad para el Mago. Ahí lo mandan a correr. Va a salir Benji Villalobos. La manda por los aires. Ismael Cornejo dice que no hay tiempo para más. Ha finalizado los primeros 45 minutos en el Cusca. Alianza cero. Águila cero. Final por las pantallas de Tico Sports. Nosotros hacemos una borsa. Porque podría venirse una sorpresa para el próximo torneo. Podría regresar alguien que les dio mucha alegría en la delantera. Águila. A ver a qué jugador quieren ustedes para el siguiente torneo que regrese. Bueno, vamos a ver. Saludos a Miguel Melgar. Nos manda hasta la foto. Pendiente de la transmisión. Un verdadero placer que se encuentre pegado a esta señal en alta definición. Está Berlín, Zulután, Mario Hernández. Y qué bonito es que la gente esté prendida de esta señal. Un enorme trabajo. No comenzó hoy en la mañana, ¿no? Comenzó desde hace varios días. Para que usted esté cómodo. Miren en el fondo. Conchagua, Shafik, Adonai, Jorge Humberto, El Zarco, Rodríguez. Conchagua, hasta Conchagua. Un fuerte saludo, Conchagua, que tiene un mirador espectacular en la unión. Yo tuve la oportunidad de estar allá por baloncesto. Por el baloncesto nacional en el juego de 3x3 y arranca el fútbol. Señoras y señores, en el monumental Estadio Cuscatlán ya se mueve la número 5. Arrancó el segundo tiempo y la corrida de Marlon Trejo pegadito a Serén en este duelo. Buenísimo, se lo termina ganando en esa Serén. Parecía falta el árbitro, no dice nada. Y ahí, balón para el cuadro blanco. Que se levante, que no le ha quebrado, le dijo. Posibilidad ahora. El equipo capitalino, el chatto, entregó por la izquierda. Ahora, intenta controlarla Juan Carlos Portillo. Ese buena para el once. Cuidado, que este es Edwin Lasso. Le va a ganar el duelo. Por el momento, el 16 ha estado firme y ha sido un muro. Sólido, sólido. Así se muestra en lo físico. A pesar de su complexión, el dorsal número 16. Para Club Deportivo Águila, Edwin Osvaldo Lasso. Y va a llegar al fondo. Contanos, Juan. Saltó a calentar todo el banquillo del equipo de Alianza en este momento. Gracias, Juan José Gómez. Desde el engramillado del monumental Estadio Cuscatlán. Cuántas finales también, Juan. Cuántos recuerdos. Y en el banquillo de Alianza que menciona Juan José, pues está Rudy Clavel. Y cuidado con esta, le termina pegando en el fondo, Benji Villalobos. ¿Quién podría ser la opción para el zarco, Caro? Bueno, podría ser el mismo Rudy Clavel. Le voy a mencionar porque es un extenso banquillo. Puede ser el mismo Rudy Clavel. Que para mí es como un amuleto de Alianza. Porque en las dos finales que ganó consecutivas, estuvo como parte del once titular. Si estuvo magnífico la cabrita por un partido con ocho goles en total en lo que va del clausura hasta ahora, el cierre. Ahora, no ha sido realmente la forma de definir. Este es el cuarto disparo que puede sacar. Adelante. Contado, Juan. También salta el banquillo del equipo negro-naranja encabezado por Richard Mercado. Gracias, Juan José Gómez. El banquillo de Alianza, lo mencionaba Jerry, Rudy Clavel, Mario Jacobo, Gerber Sos, Isaac Portillo, Ezequiel Rivas, Diego Benítez, José Ángel Puna, Peña, que se le acaba el contrato. Irving Herrera, también se le termina el contrato. Va a llegar en el fondo. Aparece André Felipe Quejada. Cuoco Vergés le roba la pelota, pero recupera a Vergés. Falta. Fue el principal y ahora será Walter Chibuil el que lo ponga en juego y sabe otra de las buenas noticias de este torneo, Carolina. Cuénteme. Es que fácilmente vamos a tener un equipo preolímpico competitivo. Después de esta le cuento porque se acerca el cuadro guilucho. Se va a venir el centro. El toque, mano, dijo el árbitro. No le dice, no le gustó a la cabrita. Muy cerca Jonathan Morán, así el asistente número uno de Ismael Cornejo. Bien aplicada. Enseñó Rafa cómo se ataja. Así es. Dejó extendida la mano. Y ahora, frente al esférico, Cuoco Vergés. A ver, ahí está. No, ya se acomoda entonces. Parecía que pedía algo a Gualdemar Acosta. Ahora sí, se va a venir la posibilidad para el equipo aguilucho. Puede estar el primero. El árbitro autoriza. Será Juaco, la manda a la guerra. El contacto. Parecía más, ¿no? El árbitro la termina señalando. Y a jugar rápido. El chato por la derecha. Oscar Elías Serén. La presión de Santos. Lo deja en el camino. Se va a venir la diagonal. Qué buen trazo de juego. Va a llegar en el fondo. El guisnazo. Impapasable. Donde anda jugando. André Felipe Quejada. Ahí va a llegar Santos Ortiz. Dejó el fondo. Quejada. Y aquí tiene que recuperarse porque va a llegar Marvin Monterrosa. Se la va a devolver. La presión del lazo. La presión. Ahora te la acaba. Impasable lazo. Y tiene que jugar rápido como Marvin Monterrosa. Se cae de mal. Increíble. Lo de Edwin Lazo. No da por perdida. Ninguna. Va sobre. Barrida. Y va barrida. Limpia. Fantástico lo de Edwin Lazo. No le sorprenda verlo en la convocatoria de selección nacional. Le peguen en el rostro. Y da la cara por el equipo también. Lo deportivo ha sido sensacional a lo largo del torneo. Pero hoy ha encontrado un freno. Y se pelea fuerte. Balonazo por los aires. Y tiene que llegar. En la búsqueda. Gualdemar Acosta. En la cobertura. Ahí corre. En fin. Flaco Mancilla. Que se encontró a su socio en la zona baja. Cuando termina llegando para el polaco. Flaco Marroquín. Cerca de la tómbola central. Ahí corre. Este buena para el polaco. Dejó por la derecha. Oportunidad. Para Oliveira. El pase terrible. Y va a llegar en el fondo. Ante Felipe. Dequejada. El capitán Aguilucho. La devolución de Santos no es la mejor. Y la tocó Oliveira. Esto es falta. Patadita de Diego. Aldamezcoca. Toca el chato. Encontró al vago Oliveira. Recorre. Fuente. En el medio de dos. Y la gente está reclamando la tarjeta sobre Santos Ortiz. Santos está pidiendo la tarjeta María. Así como ha jugado de bien. Así ha entrado también muy fuerte. Así es. Pone una piedra en el camino. Santos Ortiz. Así se instala ante el mago Oliveira. Ahí está la acción. No decide Ismael Corneco sacar y amonestar a Santos Ortiz. Y ahora sale Wilson Rugama. Va a llegar la presión por parte del chato. Logra filtrar la falta. Tiene que ser tarjeta, señor árbitro. Y siguen corriendo las jugadas. Y no existen las tarjetas. Juan José Gómez. Dígame. ¿Habrá algún reporte si el profesor Cornejo dejó las tarjetas en el camerino? Me parece que no las cargas. Porque se están dando fuerte. Sobre todo cortando avances del equipo rival. En este caso del club deportivo Águila por parte de Alianza. Pero también ya ha hecho lo propio. El equipo firmado cortando avances del equipo blanco. Bueno, gracias Juan. Evidentemente se está permitiendo mucho. La única noticia buena es que creo que no hay mala intención. Y esto es bueno. No hemos visto una sola jugada temeraria. Y temeraria, ¿no? Que uno diga cuidado con esta. La terminó equivocando. Y va a correr Oscar Elías Serén. Va a llegar Trejo. El centro va a estar el primero. Pega, 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 pega. Enorme lo de Ronald Rodríguez. Impresionante. Aunque veía posición adelantada. Pero la llegada de Ronald Rodríguez es increíble. Que si llevó la tinta para firmar el gol, Vladimir Díaz. Se lo preguntan. Aquí intentó acomodarla. No sé si era difícil para Vladimir pegarle como venía a intentar en esa. Pero al final parece que olvidó la tinta y la pluma. Porque el gol no aparece. Vladimir Díaz que en instancias decisivas solo marcó frente a Pasaquina. Luego no marcó. Está militado. Sí, no había posición adelantada nunca. Ahí está. Muy bien la entrega. El control se le hace difícil a Vladimir Díaz. Y termina olvidando la tinta, la pluma. Y no quiere escribir el gol en el Cuscatlán en la segunda mitad para los salvos de la alianza. Ahora bien, me quedo con la manera de llegar a apretar de Ronald Rodríguez. Una defensa muy sólida la que estamos viendo. Y no sé si, Chomingo, estás un poco más cerca. Termina pitando una mano o es... No, 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 es una posición adelantada, ¿no? Y la acomodó con el hombro. Terminó pitando la posición adelantada. Al final, bueno, luego de la decisión de Oscar Peserén, el profesor Imal Cornejo dicta que Díaz sí estaba en posición prohibida, a pesar que... Bueno, sigue muy poniendo la cobertura, arriesgando el físico por parte de ambos jugadores de Águila, tanto Villalobos como su defensa. Fue el asistente número 2, Diego Panigar, que dictaminó la posición adelantada, pero la toma se veía... ...habilitado por las primeras días. Al final no puede pasar el susto del cuadro de Guilucho. Cuidado. Ahí viene un rojo entre el polaco. Pero a ver, esa manera de cubrirlo, esa manera de llegar y pelear cada balón. Sobre 54 minutos de partido. Esto sigue igualado. Toca en corto. Marlon Trejo. Balonazo largo. Tiene que buscarla a Gualdemar Acosta. Muy solo a Gualdemar, ¿eh? Y ahí termina quedando Ináñada. Llegará Rafa García. A ponerla en juego. Tres fuera de juego. Le han pillado al cuadro blanco. A ninguno. A Águila. Aunque no ha sido superior a Alianza, se ve más cómodo el equipo blanco en la cancha. Así es. Buenas entregas. Buenos enlaces. Buenos circuitos. Es lo que ha mostrado el arranque de la segunda mitad. Eso sí. La defensa. Guilucha anda volando. Atención con esta. Gualdemar. Entrega hacia atrás. Joaco Vergés. Hace la pausa. Posibilidad para el equipo. Guilucho. El centro que llega cerrando. En el fondo. Rafa García se queda con el esférico. Águila quiere el primero. El acercamiento de Huartel Chihuila también que genera peligro en contra de Rafa García y se la guarda perfectamente el guardameta blanco. El mago Olivera. Pase por la derecha. Se la van a devolver a Olivera. Ahí la presión. Lo dejan correr. Se puede meter. Y ahora posibilidad para la alianza. Cuando llega y acomoda a Marvin. en el centro va a estar. La cobertura del Aso. Saque de puerta para los... Jerry y Caro. Contano Chomingo. Y solo un pequeño dato para la historia. Johan Wilson es el representante. El cual ha traído varios jugadores al Salvador. Entre ellos cuatro hay... Bueno, cinco ahora en ese partido. Cristian Oliveira, Diego Benítez, Rafa García por parte de Alianza. Y en Águila está Waldemar Acosta y Joaquín Vergés. Todos traídos por el mismo representante. Uruguayos. Gracias, Chomingo Chávez. Que por cierto, Videoflora se está comparando con el árbitro. Ismael Cornejo en una foto. Saludos. Bueno, quiero contarles que en Integral tu dinero crece. Abre tu cuenta ya y ahorra con confianza y seguridad. Integral hacemos banca con valores. Llama hoy al 2250-6090. Cuidado con esta. Bueno, no escuchó el saludo hasta Italia. Alejandro Sobra. Pendiente del partido. Desde cualquier parte del mundo. También a través de la aplicación, la página web. Gracias por estar junto a nosotros. Y ahí está, de mano, le dice Gerber Sosa. Este podría haber minutos. En una tanda de penales seguro estaría Gerber Sosa. Ahí se equivoca Águila. Indudablemente identificada. Y ahí está la conversación. Tranquilo, le dice. Estoy viendo. La indicación sobre el lazo. Se va a repetir el saque de manos. Y ahora así largo. Intentando empujar a Marvin Monterrosa. Va a llegar Walter Chihuila. Olivera. En medio de dos. Oportunidad para el cuadro. Aguilucho le terminaron robando la cartera. Posibilidad ahora para el polaco marroquín. Balonazo largo. Se va a escapar. Y aquí no ha pasado absolutamente nada Carolina Ruiz. Demasiado largo. Demasiada potencia en el disparo de Rubén, el polaco marroquín. Buscando la rapidez de Monterrosa que le queda más que larga. Y al final termina siendo una mala entrega. Un desperdicio antes de llegar al minuto 58. Y ahora 58 minutos de juego. La va a poner, la va a acariciar Benji. Hola, y Villalobos. La va a mandar por los aires. La quiere lejos de la meta. Y ese esférico va buscando el sector izquierdo. Termina escapándose y sigue siendo balón para el cuadro migueleño. Gualdemar. Ahí pendiente. Decide irse un poco más adelante. Lanzámela, le dice, por favor. Ahí va a llegar entonces Gualdemar. La va a tomar Santos Ortiz. La presión del flaco. En el fondo, André Felipe quejada. Por bajo tocó el cafetero. Ahora Santos Ortiz en medio del chatto. Termina deslizando su oportunidad para el cuadro blanco. Que dejó por el sector de la izquierda. Marvin Monterrosa. Balonazo largo. Y va a llegar en esa quejada, duelo directo entre colombianos. Y hasta el momento todos los ha ganado el capitán Aguilucho. Así es, el cafetero muy atento. Mucha rapidez y mucha seguridad en el fondo. Marvin Monterrosa se va a venir al centro. Atención en el fondo también Marlon Trejo. Las ha ganado todas el 21 Aguilucho. Sigue empujando alianza. Va a llegar de banda el polaco marroquín. ¿A dónde va la pelota polaco? La recibe Oscar Elías Serén. Desde ahí va a mandar el centro marroquín. Se termina escapando la posibilidad Carolina Ruiz. Bueno, y mencionaba usted a Marlon Trejo en la jugada anterior. También Jerry Quijada. Marlon Trejo junto con Santos Ortiz, Benji Villalobo, Fred Espinoza. Son hombres que sobreviven a esa última final que disputó frente a Dragón Club Deportivo Águila. Registran ya varias temporadas con el cuadro de Lucho. Estadísticas, así es. Final Primera División. Aquí tenemos pases completados. 158 y 76 para el Deportivo Águila. Jerry Caro. Contanos, Chomingo, qué pasa en el Cusca. Rápidamente en lo que se despejaba el balón, Felipe, bueno, Andrés Felipe Quejada y Vladimir Díaz se daban un pequeño escarrillo. Hubo sonrisas entre los colombianos. ¿Escuchó el chiste, Chomingo? No, no puedo escuchar el chiste, pero se lo prometo que después se lo termino de contar. Qué bárbaro, Chomingo y el halcón desde el engramillado. Posibilidad ahora para el cuadro blanco. Ahí corre Oscar Elías Serén. Toma la pelota. Va a mandar el centro. Felipe Quejada, el cabezazo. ¿Qué le pasó? Le contó otro chiste, Vladimir Díaz. Cuidado y se complica. Balonazo de Edwin Lazo. Y el árbitro va a llegar a ver qué sucede con el central al lucho. Resentido Andrés Quejada, el capitán. Vamos a revisar la acción en la que termina recibiendo el choque. Benji Villalobos, sobreviviente de aquella final también, que termina ganando el último campeonato. Campeonato número 15 para el Club Deportivo Aila. Muy joven Benji Villalobos y ya era el guardameta del Club Deportivo Aila. Mucha experiencia. Saludos Walter Hueso también a los chicos del Club Deportivo Fraga hasta San Miguel. Están reunidos Mario Hernández, Neftalí, Alex Flores, El Negro. Y ahí está el contacto. Ahí está con el cafetero. Este duelo que hemos estado persiguiendo en los últimos minutos. Bogar Rodríguez. Saludos a su papá Bogar, que también están en Sensuntepeque. Cuidado con esta. El árbitro la termina marcando. Algo no le gusta. Mira ahí las indicaciones del profe Romero. Le pide enfocarse más, ¿no? Dejar los roces. ¿Sabía usted qué posición fue el profesor Romero cuando jugaba? Cuénteme. Era central, defensa central y a veces lateral. Y siempre soñó con jugar en Club Deportivo Aila. Y ahora, pues, no se le cumplió, pero sí se le cumple dirigir al cuadro aguilucho. Bueno. Que todo, cuando uno trabaja a Carolina Ruiz, tarde o temprano llegan los resultados. Y como él dice también, la bendición de Dios. Toca por el sector izquierdo el Chato Jiménez. La presión es de Juaco. Nuevamente la cabrita. Le toca apoyarse. Llegaba nuevamente Mancilla. En el fondo Chicho. Dejó cuidado con el pase que termina mordiendo. Ahora llega nuevamente el polaco marroquín. La finta buena. La terminaba perdiendo Serén. Ahora Marlon Trejo. El arraigo físico de ambos equipos está al tope. Y qué bueno porque habla del trabajo durante meses que han generado. Por el momento, ni uno ni otro se ve cansado. Hay que esperar porque estamos a menos de media hora del alargue. Por el momento, cero por cero. Toca. Qué bonita la que hacía Oscar Elías Serén. Ahí le devolvían a número cinco. Serén levanta la vista y la pelota que va hacia el fondo. Sigue la posición para el cuadro de Jorge Humberto. El Zarco Rodríguez toca el catracho. Ahora es el flaco. Levanta la vista y la pelota va con Marvin Monterrosa. El capitán ya levanta la vista y ahora es Serén. Queda corto. Y ahí el esférico queda ahora con Diego Galdámez. Coca la pausa por parte del 19. Deja por la izquierda la presión del polaco. Le sacaron el esférico y se ha convertido en un partido mucho más táctico. Eso justo lo iba a decir porque Alianza se queda esperando en lugar de presionar cuando el club deportivo ahí la tiene el valor. Ahí es donde entra Coca que intenta provocar Alianza para hacerlo. Que llega a presionar, darle más dinámica al juego. Y nos hemos quedado en esta etapa en la que los dos se están ordenando. No presiona cuando alguien la tiene el balón. Espera la presión de Alianza. No la encuentra. Y así se repite también del caso de Alianza. Cuidado con las entregas. El árbitro señala la falta. No le gusta. Y mira aquí está la posición. La posición muy pareja. 53% para Alianza. 47% para el cuadro de Lucho. El flaco Mancía. Tiene que buscar la salida. Y va a encontrar. Mandale larga le dice Marvin Monterrosa. Bueno, se la terminó entregando para el 21. Ahí avanza Monterrosa. Monterrosa con Z. No se vaya a equivocar. Ahora el chato. Balonazo largo. Ahí va corriendo la cabrita. Va a tener la presión por parte de Andrés Felipe Quejada. Oye, no sé. Para mí no era falta. Hay que verla de nuevo. Hay que verla de nuevo. Vamos a ver. Vamos a ver si es una llegada. Hay un pequeño desplazamiento. Se da por la espalda. Lo desbalanceaba, pero a mí me parece jugada de Colombia, de barrio, de fútbol. Bueno, pero si el árbitro la marcó es falta. Y ahora es el cuadro blanco y que va a buscar el primero. Ahí está Cristian Oliveira. Está dando las indicaciones de la barrera. Benji Villalobos. La gente quiere el gol. La gente en la tribuna comienza a comerse las uñas. Se va a venir el centro por parte de Oliveira. Cuidado con el catracho. Ya lo viste, me dice Imael Cordejo. Va a autorizar de misma. La ansiedad no para la grada de Donisma. Cuando usted quiera. Suena el silbato. 65 minutos de partido. Ahora sí. El centro, la pelota. En el fondo, Benji Villalobos. Desde ahí el chato, el disparo abajo. Y aquí no pasó nada. Cerca el cuadro blanco. Signos vitales estables, pero la toma también deja ver que la lluvia parece que se va a venir. ¿Ves cómo se mueve la basura dentro del césped? Esto indica que la lluvia podría venir. Chomingo, Juan José, ¿cómo se siente el clima? A ver. Bueno, el ambiente está muy tenso. Lo hablábamos y ustedes lo dijeron. Las pulsaciones creo que se dispararon en ese último tiro libre para ambas aficiones. Que de igual manera, bueno, ya llevamos 20 minutos de segundo tiempo. Se podría decir que prácticamente ha abarrotado el estado de Coquitlán, excepto la parte de sol preferente. Pero la afición que no ha dejado de cantar ni de saltar en todo lo que va del partido. Atención, con esta le va a quedar Rafa García en el fondo. Y aquí no ha pasado nada. Ahí está, mire la conversación. Entra Donay Martínez y Jorge Humberto. El Zarco Rodríguez que planifican. Ya nos contará Chomingo desde el engremillado. Por el momento no hay cambios. Y de Águila, ni de Alianza, toque en corto. Marvin Monterroso hace la pausa. El capi, balonazo arriba y tiene que llegar a acomodarse. Ahí está la mirada de Miguelito también. Está pendiente en esa. El Chato Jiménez. Intentaba buscar ahora para la cabrita. Cuidado, falta de Portillo. Y el duelo hasta el momento se lo gana Lazo. Así es, y yo creo que por ahí podría venir la primera modificación. Portillo podría ser el hombre, el candidato a abandonar por parte de Jorge Humberto Rodríguez y hacer ingresar a Benítez, el dorsal número 20, de Alianza Fútbol Club, que también lo vimos entrar en las etapas anteriores y que pudo refrescar ese sector para Alianza Fútbol Club. Ahí podría tener piernas frescas y ganarle el duelo a un Edwin Lazo que probablemente se esté agotando también. Ahí está el pelotazo, la prolongación de Santos Ortiz. Y va a llegar a pelearlo fuerte el flaco y Diego Galdámez Coca. Esto que también se encuentran en selección. Compañeros. Contanos, Chomingo. ¿Quién viene a la cancha? Se vendrá Diego Benítez, el número 20 por Alianza, y se acabó el partido para Juan Carlos, la cabrita Portillo. Gracias, Chomingo. Y le puedo asegurar que Carolina Ruiz no tenía ninguna bolita de cristal. Se veía venir el cambio. No ha sido el partido. Ahora bien, sabemos de la velocidad de Portillo. Probablemente sea más rápido que el mismo Benítez. Pero lo que ha desgastado la cabrita Portillo a Lazo puede llegar a pesar. Esa puede ser la lectura de Juan Humberto Rodríguez y tomando en cuenta también el último partido de Benítez que refrescó mucho el sector en el que se mueve Juan Carlos Portillo cuando hace su ingreso. Y ahí está la patadita. Se va a reportar el cambio entonces. Se vendrá Benítez en lugar de Juan Carlos Portillo, la cabrita. No pudo saltar la montaña. Gran torneo para Juan Carlos Portillo. Se termina en este momento la temporada más goleadora para Portillo. Así es. Se va del último partido en el torneo clausura con ocho goles en su haber Juan Carlos Portillo leal con 22 partidos como titular y ocho goles. Benítez que se viene a la cancha. Es una novena ocasión como opción desde el banco para Jorge Humberto Rodríguez. Ahí toca en el fondo. El flaco Mancilla. Levanta la vista. Flaco, ¿a dónde va la pelota? En corto llegaba Vladimir Díaz. El apoyo de Benítez. La primera que tocó y terminó en el cuadro. Aguinucho. ¿Qué dijo el árbitro? Creo que le exagera un poco a Flaco. Sí, el contacto, pero un poco exagerado. Hay que verla de nuevo. Pero Romero pide siempre sensatez. A ver, si hay falta. Cuidado con esto. Está habilitado. El árbitro. No, señor. Ojo con esas pelotas. Así que pueden llegar a sorprender a la zona baja de alianza. Jonathan Morán calificando la primera posición adelantada para Club Deportivo Águila. Cuidado con esto. Se viene la respuesta del cuadro. Blanco puesta el primero. En el fondo. Benji Villalobos. El jugador tendido. Hay jugador en el césped. Y se va a ver. Jerry Caro. Contanos, Chomingo. Sí, de hecho, en esa última carrera, Santos Ortiz venía persiguiendo al jugador aliancista. Y ahí hubo un encontronazo entre ellos dos cuando el jugador Albo dio el frenón y quiso arrancar para el otro lado. Fue Diego Benítez contra el que terminó chocando. Y también mencionarles que un invitado no esperado se está haciendo presente. La lluvia. Bueno, Chomingo se veía venir. Ahí... Pero llevó el paraguas, Chomingo. Correcto, la capa. Qué bárbaro. Juan José Gómez tiene parado usted. Negativo. Ay, bueno, busca Chomingo entonces, que la compartan. Monterrosa en esta jugada que decide meter el disparo hacia el poste que cuidaba, hacia el palo que cuidaba Benji Villalobos. Me parece que pudo haberla ingresado en diagonal buscando más la llegada en coordinación junto con Vladimir Díaz. Pero la pone recta. Nunca entendí su intención. Y ahí está, ya recuperado. Se viene el balonazo. Tocaba el polaco. Wilson Rugama. Deja nuevamente con Edwin Lasso. Tiene que entregarle a Lasso la presión por parte de Benítez. Tiene que volver a su sector. Ahora buscaba a Diego Galdamez Coca. Por los aires. Tocaba a Ronald Rodríguez. Posibilidad para el cuadro blanco. Se va a venir Vladimir. Se va a venir. Y se va a acomodar. Llega bien el cafetero. La presión de Ronald. La finta. Sigue en el control. El 7. Alianzista. Oscar Elías. Se la tiene que devolver. Dejó por la derecha. Va a mandar el centro. Qué bonita la que genera. Va a estar el primero. Va a llegar. Era muy buena. Pero la dejó ir Alianza. Se termina sin alegría esta jugada que habían elaborado. El cuadro blanco. Con buena asociación. Que había aguantado el balón. Vladimir Díaz. Que había encabezado esta llegada. Llega a Lidera. Se termina desperdiciando. La forma en la que habían generado. Llegar hasta ese sector. Y mantenerse. Con el peligro. Que le entregaban al club deportivo. A Aguilab. Hay buenas noticias. Ahorra donde tu dinero crece. Con confianza y seguridad. Abre tu cuenta ya. Integral. Hacemos banca con valores. Llama hoy al 2250 6090. Ahorra donde tu dinero crece. Iba a llegar únicamente a cubrirlo. Caro y Erri. Contanos Juan. Cuidado que hay un golpe sobre. Penzi Villalobos. Bueno. Mencionarles que. Bueno. Sí. Como ustedes pudieron ver. Encontronazo entre Vladimir Díaz y Villalobos. La rodilla izquierda del colombiano. Contra el rostro del portero. Que en el despeje anterior. Si ustedes lo vieron. Fue un poquito suave. Porque se terminó tomando el muslo derecho. No sé si habrá sufrido un plinón. En ese último intento de despejar el balón. O si ya traía la dolencia. Bueno. Creo que va a ser momento. Si por la reacción de Vladimir Díaz. La forma de pedir asistencia médica. Alicampo. Sobre el minuto 73. Parece que será el momento. De José Ángel Puma Peña. Si Vladimir Díaz no puede continuar. Es el hombre que. Mayor cantidad de veces. Ha sustituido al colombiano. Golador de alianza. Vladimir Díaz. Esa es la acción. Se va a recuperar. Ahí la presión. El contacto se fue muy duro. Sobre Benji. Aprovechamos a saludar. A Alejandro Solano. A Carlos Carballo. Neftalí. A César Val. A Jonathan. Hasta San Marcos. A Marviño Méndez. En Santa Ana. A Fernando Munguía. A Juan Carlos Durán. A Oger. Edgar Méndez. Y a la foto que nos... Qué bonito. Así es. Así la afición de Club Deportivo. Ahí la reportándose. Levantando la mano. Desde el estadio Cuscatlán. Alejandro Solano. Desde San Blas. Lomas de San Blas. Disfrutando con la lluvia. Dice. Pero en sintonía. De Tío Sports. Y ahí está el charco. Está. Por lo menos. Sirino. ¿Qué pasará por dentro? No sé. Pero la gente está empujando. Los anuncio también. Atención con esta. Va a llegar y acomodarla. Termina perdiendo el árbitro. Y las tarjetas. Y va a mostrar la primera. Ya no lo perdonó más. Santos Ortiz. Pintado. Una más. Una menos. Te lo dije. Te lo canté. Y ahora va directo a la libreta del principal Carolina Ruiz. Al 74. Amonestado. José Santos Ortiz. Este que también sobre la primera mitad había cometido una falta en la que ameritaba. Se la guardó. No. Una. Una para la que mi percepción merecía la tarjeta a María. Pero bueno. José Santos Ortiz se va amonestado. Es la primera tarjeta a María. Este partido tuvo mejor fluidez. Los primeros 45 minutos. Claro. Ahora nos están entregando esto. Cortando el fútbol. Es que hay un adagio. Las finales no se juegan. Se ganan. Bueno. Y cuando estás a 15 minutos del cierre. No podés venir e inventar. Tenés que buscarlo. Tenés que meter el pie. Tenés que impedir que el otro llegue. Y ahora es el cuadro blanco. Posibilidad por la derecha. Dueno entre Ronald Rodríguez y Marvin Monterrosa. Cuidado que no puede haber falta. Va a llegar Ronald. Será. Saca de esquina. No. Era saque de esquina para Alianza. Revisamos. Acá decide Giovanni García. Asistente número 2. Ahí no hay falta. Pero luego la va a tocar Ronald. El árbitro al final otorga el saque de puerta a favor del cuadro negro-naranja. Faltas cometidas. Muy parejo todo. Faltas cometidas. Posición de balón. Cuidado con esta. Tiene que llegar y se apoya el Corco Mancina. La manda lejos. Tiro de esquina a favor del cuadro. Javier Lucho. Vamos a ver si nos sorprende Club Deportivo Águila elaborando algo de entreno. Y lo vive los Javier Luchos en el Coloso de Montserrat. Y así como Alianza pedía el gol en la anterior, en la del tiro libre de Oliveira. Ahora la gente de San Miguel quiere el gol. Posibilidad para el equipo de Romero. La va a poner en el vértice. La va a acariciar. Guaco Vergés da las indicaciones quejada. Autoriza a Don Isma. Al centro, la pelota en el fondo. Rafa García enorme. Desde ahí se va a animar Marlon Trejo. El contacto. Aparece también el flaco. Se puede venir la contra. Oscar Elías emprende la corrida. Santos Ortiz. Ahora de manera limpia sacando el esférico. Marlon Trejo toca rápido. Termina errando Benítez. Partido de ida y vuelta. Toca Chichorellana con su socio. Marvin Monterrosa. La barrida de... A ver. Alianza se ve más tranquila. Pero esto le podría jugar en contra. Porque la ansiedad o la gana del cuadro de Lucho podría proyectar una jugada en ataque. Y un gol, ya sea de Alianza o de Águila a estas alturas. Entramos a la etapa de los últimos 15 minutos. Carlos Romero no realiza ninguna modificación. No sé si está pensando en el alargue y hacer esas modificaciones. Para tener hombres más frescos en esos 30 minutos extras. ¿Cuál será la estrategia de Romero? Hay que intentar interpretar. ¿Por qué no realiza ninguna modificación? Cuando ya atravesamos los últimos 15 minutos. Este buena de Juaco. Va a llegar Diego Galdámez. Coca se apoyaron con el guardameta. Manda lejos. Rafa García. Ahora tocó Benítez. El 1-2 salió muy bien con el uruguayo. La barrida por parte de Edwin Lazo. Y reclama la tarjeta. Pero no. ¿Le mostró la tarjeta? Va a conversar. Sí, le mostró la tarjeta. A ver. Para todas las que vi, Carolina Ruiz. No sé. ¿Dónde? Sí. Si hay falta. Sí, si hay falta, Jerry. Deja la pierna. Si hay falta. No sé si para María. Pero yo creo que marca un antes y después. Después de sacar la primera tarjeta, parece que ahora ya no va a perdonar más. Se abre el grifo de las tarjetas amarillas en el Estadio Cuscatlán. Dos para el cuadro Aguilucho. Y se confirma que no las había dejado en casa. Que eso es bueno. Ahí va a llegar. Y la pide Benítez. Y la pide también Vladimir Díaz. Llega Oliveira. Toca bien Cristian. El red balón. Y va a llegar tranquilamente Benji Villalobos. Hay un duelo ahí entre Monterrosa y Rugama. Este comenzó desde el primer minuto de juego. La gente empuja en la grada. La gente quiere el título. Será negro-naranja. Será blanco. Y ahí comienza el duelo. Mire esto. Algo dice, contesta. Acá está el versal número 5 con Monterrosa Rugama. Y Monterrosa, cuidado con caer en las provocaciones, Jerry Quijada. Ya entramos en una etapa en la que también pesa mucho la forma de resolver mentalmente. Aguantar esa presión, esa provocación del rival, ser más inteligente. Y va a llegar ahora Diego Galdámez Coca. Puede levantar la vista. Ahí empuja. Joaco le pegó. Joaco le pegó. ¡Bolo, bolo, 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 Rafa. Cerca Águila del primero. ¡Aparece Joaquín Vergés sacando el cañonazo! Parecía que lo iba a lamentar Rafa García y iba a sufrir la prisión de Alianza. Pasó nada. Y juega rápido Águila. Nuevamente saque de esquina. Chicho la deja en la línea final. Menos de 10 minutos. Y la gente quiere el primero. Ahí está la ansiedad. Ahí están los nervios. Oportunidad para Águila. Se puede venir el primero. Aquí voy yo, le dice Chihuila. El centro que encabecea en el fondo. Y se va a venir ahora la contra para el cuadro blanco. Marvin toca con Oliveira. Ahí empuja el 10. La puede dejar por la derecha. Ahí va corriendo también Benítez. La deja en corto. Se la van a devolver. Puede estar. La respuesta. Quedó suelta. Le va a pegar el chato. Le pegó el chato. Le pegó el chato. Enorme también. Edwin Lazo. Partidazo del 16. Y Sanilucho. Ahora Jiménez. La presión de Chihuila. Y se termina escapando. ¡Qué minutos, Carolina Ruiz! En ida y vuelta. Así nos tienen después de este disparo. Acá de Joaquín Vergés buscando el ángulo. Parecía que ingresaba. Se hace efectivo el tiro de esquina. En una contra alianza también con el estandarte al frente. Parecía que iba a terminarlo todo en los 90. Por el momento tenemos a Largue. Por el momento no se decide esta final. Por el momento Águila lo empata a cero con alianza. Ahora se viene la posibilidad por el sector derecho. Toca bien. Parecía falta. Y ahora la toma. Oscar Elías Serén. Hace la pausa el 9. Entregó hacia atrás y llega el polaco. Hoy sin barba. Hoy no parece Canelo. Tocó con el malo. Olivera. Posibilidad. Y ahí avanza el 10 aliancista. Se va a venir el centro. Hace la pausa. La vigila muy bien de cerca. Chihuila. El centro va a estar el primero. Edwin Lazo nuevamente. Partidazo del 16 al 8. No me queda duda que los dos equipos quieran definir este partido en los 90 minutos. Nadie quiera llegar a la larga y por eso la intensidad sobre el final en el Cuscatlán. Y ahora Chicho con el pase. Cuidado con el error. Marlon Trejo se la van a devolver. Va a estar el primero. Toca Serén. La devolución. Puede tomar línea de fondo. El centro. Marlon Trejo termina. Va salvando. Esto sigue. Cero por cero Carolina Ruiz. La defensa del club deportivo ahí. La defensa sólida apareciendo hasta el final. En un final que parece que se alargará. ¿No? Será que se alarga. Será que se alarga. Creo. Yo creo que se alarga. Donisma autoriza. Si viene el cobro de tiro de esquina que aparece solo Benítez. Se va a escapar el esférico. Y aquí no ha pasado nada. 83 minutos de juego. A ver. La llegada de Benítez le ha sentado muy bien al cuadro blanco. Lo decíamos. Así se mostró en las modificaciones de los juegos anteriores. Porque llegaba fresco. Y una forma de también un poco bloquear al trabajo de Edu Enlazo. Que estaba haciendo en ese sector. Y que lo había estado ganando el duelo sobre Juan Carlos Portillo. Ambientazo en el monumental Estadio Cuscatlán. El título del clausura 2019 no tiene dueño todavía. Será blanco. Será negro-naranja. Capitalino migueleño. Usted vívalo por las pantallas de Tigo Sports. Balonazo largo y llega Benítez. En el fondo Wilson Rugama. La pausa. La termina rebanando. Santos Ortiz. Ahora el cambio de juego por parte de Chicho. La tiene que bajar Oscar Elías. La técnica era buena. Pero se termina escapando la posibilidad para el cuadro blanco. Saque de banda. Juan José Gómez. Hay actividad en el banquillo. Agilucho. Juanjo, Juanjo. Chomingo. Bueno, parece que se están resguardando de la lluvia también. Wilson toque en el fondo. Ahí va a llegar. Cuidado, Lazo. Cuidado que aquí no hay que equivocarse. Porque si no, esto vale un título. Wilson Rugama. Pase largo. La va a buscar Gualdemar. El pase de Santos por la derecha. Y va a llegar el flaco Mancía. Reventando la pelota. Ahora le pone la almohada. Este buena para Vladimir Díaz. Parece falta de Wilson. Enfrente estaba Donizma. Y la terminó marcando Carolina Ruiz. Se mantiene la intensidad. Y hay que estar más atentos. Porque un error puede definir este partido. Ya vimos como un error de la defensa del Club Deportivo Águila. Pudo haberle costado el título en estos últimos minutos. Ahora deja por la derecha. Mire dónde está Oscar Elías. Va a llegar la presión de Marlon Trejo. Hace la pausa. Serén dejó con el chato. Se va a animar el chato desde ahí. No señor. Va a buscar acompañamiento. Dejó por la izquierda. Ahí va Benítez. La pelea fuerte con Santos Ortiz. La barrida del 12 Aguilucho. Ahora sí de manera limpia. Y miren los rostros. Hay nerviosismo. En la grada. Esto sigue cero por cero. Va a llegar el Mago. Qué bonita la finta de Olivera. Va a mandar el centro. ¿Quién llega? ¿Adivinen quién llegó? Es un enlazo, señor. Es un enlazo. Es un enlazo. Y la gente se vuelve a meter. La gente quiere el primero tranquilo piojo que la tarde es larga. Le dice Benítez. Puede estar acá el primero para el cuadro blanco. Posibilidad. El cobro de vértice. Autoriza lo mismo. El centro va a llegar. Marlon Trejo. Partidazo de la zona baja de Águila. Así es. Llegamos al minuto 85 completo sobre el 86. Una modificación en el cuadro de Alianza. El centro de Olivera. La termina rebanando desde ahí. Se equivoca. Pero sigue en pie. La posibilidad del cuadro blanco. Va a llegar Joaco. Y en la misma finta se va también Serén. Saque de puerta. Se consume en los segundos. Carolina Ruiz. La estrategia me parece al final de no realizar ninguna modificación. Adelante. Contanos Juan. Se viene el primer cambio del club deportivo Águila con el dorsal número 11. Kevin Reyes a la cancha. Abandona el señor Santos Ortiz con el dorsal número 12. Bueno, bien, bien por Kevin. Cerró muy bien el torneo. Y a ver, Santos un gran partido. Lo que sucede es que está amarrado con tarjeta y no se lo va a jugar Carlos Romero. Así es. Es un cambio estratégico. Santos Ortiz con Amarilla termina abandonando. Santos Ortiz, que su padre es fiel colaborador del club deportivo Águila. Y su hermano juega en reserva. Amor por la camiseta naranja. Amor por el club deportivo Águila. Y este señor sí sabe lo que es ganar títulos y sabe lo que es marcar la alianza. Y de hecho también marcó a club deportivo FAS en la etapa de cuartos de final Kevin Reyes. Un as también bajó la manga para el profesor Romero. Y uno de los goles más lindos de tiro libre de este torneo. Atención. Ahí la pelota con Benítez. Se emprende la corrida el charrúa. Dejó por la izquierda. Va a llegar en el fondo. Quejada se levanta. ¿Quién lo para? Ahora el capitán Aguilucho recibe carga. No le gusta Marvin Monterrosa. Ahí están las indicaciones del zarco. Jorge Humberto Rodríguez que no puede resolver en los 90. Junto a los suyos. Y a ver, hay que decirle un partido abierto. Donde no se guardaron nada. Pero que los goles no han llegado. Y esto abre la posibilidad para el alargue. Esto abre también la posibilidad para la tanda de los penales. Partido que se intensificó sobre los últimos minutos. Porque nadie pretendía llegar a la alargue. Sin embargo, el gol no los ha querido acompañar en los 90. 88 minutos de juego. La prolongación no fue la mejor para Kevin Reyes. Que ahora se ha quedado por el sector de la derecha. Su habitual es la izquierda. Pero llega únicamente a hacer el recambio de Santos Ortiz. La devolución sobre Chicho. La marca de Juato. Lo va a tocar por detrás. Si no se le escapa. Va a llegar también Chihuahua. Pase largo. Ahora Vladivir Díaz. La pausa. Necesario. Parecía que había un toque ahí en el rostro. No había mala intención. Eso sí. Cuidado. Esto falta. Esto falta, señor Árbitro. Y la tarjeta. Gracias. Ahí está. Se la va a mostrar. Merecida la tarjeta María Carolina Ruiz. Así es. En una acción donde no le quedó más en el mediocampo que cometer la falta. Y sanciona Corneco, el principal. Aquí está Jonathan Jiménez. Que se acredita la primera tarjeta amarilla en el cuadro blanco. Jiménez se ve obligado a cometer esa falta porque se escapaba en el mediocampo. Tres amonestados. Así hasta el minuto 89. Saludos también a todos los que están pendientes del en vivo de la cuenta oficial de Tivo Sports en Instagram. Ahí está la amonestación. El contacto. Esta es la que reclamaban. No, no, no. No había mala intención de Marlon Trejo. Es Vladimir Díaz quien llega y choca sobre Marlon Trejo. Lo busca, de hecho. Último minuto de juego. Y parece que la lectura tanto del Zarco como de Romero es que se iba a venir el alargue. Por eso es que todos los cambios no han sido efectivos. Y hay que recordar también que hace un año se modifican las reglas para el tiempo. Jerry y Caro. Montano Chomingo que se viene a la cancha. Dos minutos más para esta final. Dos minutos nada más. Dos, dos. Dos minutos, claro que sí. Tendrán ese cuarto cambio. Exactamente. En los 30 que se agregarán para el tiempo extra en el alargue. Y todavía le restan dos modificaciones a cada plantel. Pero cuidado con esta, va a llegar Ronald. La presión de Vladimir Díaz. Hace la finta el cafetiro. Quiere bailar cumbia. Pero la pelota que va hacia atrás y mejor resuelve Diego Galdámez coca. Y ahí está la confirmación. No tuvieron que esperar la imagen. Ya nos había contado Chomingo Chávez. Dos minutos más para la final más esperada en el Estadio Cuscatlán. Se cumplen los 90 reglamentarios. Con el 0 a 0, sin hospitales estables y con alta intensidad. Va a llegar la presión de Rugama. Este duelo interesante y una falta inteligente. Va a llegar a colocarse enfrente Wilson Rugama. Será Monterrosa el que la ponga en juego. No señor, al final fue Oliveira. Pase por la derecha. Ahora Oscar Elías. Hacia dónde va Oscar Elías. En contra del Polaco. Intervención y mejor por parte del fondo. Aguilucho. Se va a consumir lo último. Marlon Trejo se encontró. Walter Chihuila la manda a los aires. La presión es por parte del cuadro blanco. Se equivocó el catracho. Se ha portado bien. Sí, se ha portado bien. Sabemos de su temperamento. Pero ha estado un comportamiento aceptable. Y deportivamente también ha cumplido. Definitivamente. Son segundos los que nos separan del cierre de este partido. Alianza tiene 0. Águila tiene 0. La manda por los aires. Va a llegar y empuja. Va a quedar únicamente en la defensa. Marlon Trejo se tiene que dar la vuelta. Trepa, pida vuelto. Lo anda buscando todavía. Es la segunda que manda a Marlon. Y se termina escapando. Son segundos. Se come las uñas. Carlos Romero, ¿ah? Carlos Romero que ya tiene un subcampeonato. Lo decíamos en el 2010. Asistente de Rubén Alonso. Siempre con el cuadro Aguilucho. Y ahora al frente. Con el estandarte de club deportivo. Ahí la podría ser el campeón. Del clausura 2019. Ahí está. Ya con chumpa. Ya con chumpa. Ya por la lluvia, el clima. Sí, definitivamente. Y es por eso que... Tal vez le prestan una a Chomingo y a Juan. Para que no se nos vayan a refriar. Último segundo. Y después de este saque de banda, señoras y señores. Imael Cordejo va a elevar las manos. Don Inma. Que siga jugando. Le dijo entonces. No, señor. El partido terminó. Alianza cero. Águila cero. Ay, alargue. Estamos en vivo. Créanos que los hemos leído. Estamos pendientes. Y se viene también ahora esta etapa en la que vamos a medir la condición física. También ese aporte individual. La preparación. La alimentación. Que tú recibiste en casa. Adelante, Chomingo. Y no sé si hace eco el hecho que, bueno, Águila siempre juega con más altas temperaturas que el mismo Alianza. Pero Alianza fue a jugar a Santa Rosa Lima en la tuta de la tarde y también salió favorable. Ha resuelto. Gracias, Chomingo. Quedamos al pendiente de los cambios. Posibilidad ahora. Kevin Reyes intentaba y será tiro de esquina para el cuadro Aguilucho. La gente está metidísima en el partido. Ahí está. Empujando. Y se va a venir la posibilidad para el equipo Aguilucho. Hay nervios. Ya se comieron las uñas. Cuidado y le hace mal. Pases atrás. Edwin Lazo tiene que hacer el contacto. Va a quedar la pelota. Rafa Rabu. Y ahorro y trae. La pantalla y se va a venir el cuadro blanco. Marvin Monterrosa va a llegar. Partidazo de Edwin Lazo. Le cometen falta. Y a ver, este señor se ha ganado el respeto de muchos Aguiluchos a lo largo del torneo. Así es. Edwin Lazo entregando todo. Ha sido de los hombres que sobresale y que toma protagonismo durante todo el partido. Y no solo entramos, Jerry, sino que se mantiene intermitente. Y se mantiene, pues, no solo intermitente, sino permanentemente. Constante, ¿no? Así es, permanente durante todo el partido. Ahora Marlon Trejo, balonazo largo, buscaba a Galdámez Coca y únicamente la ve salir el polaco un poco más corta. Claro, porque no es correr la misma. Esta pelota en el primer minuto. Y después de 90. Pero acá se empieza a ver el compromiso también individual. No solo si cumpliste el entrenamiento en casa, en el campo, sino también tu disciplina de ser un jugador integral, completo, con tu alimentación también en casa. Aquí se empieza a notar esa preparación de la condición física. Ahí va a llegar Kevin Reyes. Este buena de Kevin se la va a devolver Gualdemar. Ahí va corriendo Kevin la barrida muy buena de Benítez. Y esta es otra que ha llegado muy bien. A ver, los dos cambios, tanto Kevin Reyes como Benítez, se sentó muy bien al juego. Muy acertada, se han caracterizado ambos técnicos nacionales por tener buena lectura en las modificaciones y que le dan el resultado. Por el momento sigue, cero por cero. De manos, Edwin Lazo. Espera la autorización. Ahí la va a buscar en el fondo Chicho, mejor lo de Wilson. Empuja el catracho. El mago libera. Entrega para Benítez. La barrida de Juaco. Se va a venir Águila. Va a dejar a uno en el camino. Se paró bonito. Qué bien lo de Chicho. Falta, dijo el árbitro. No le gusta. Ahí está ya sufriendo también la lluvia, el Zarco Rodríguez. Bien lo de Alianza de también trabajar en bloques. Llega entre jugadores a cerrar. Sí, era falta. Pero también esto puede pasarle factura en dejar espacios y hombres disponibles en Águila. Ahora el polaco Marrojín. Deja por la derecha. Oscar Elías. Ahí encontró a Marvin. Monterrosa hacia atrás. Toma la pelota. Orellana. El chato. Jiménez. Pase filtrado. Y se la devuelve la Jiménez. Ahora va a llegar Benítez. Ahí la va a buscar. Marvin Monterrosa en el fondo. Nuevamente. Wilson Rurama. Le van a robar la pelota. Que siga jugando. Que no lo ha quebrado. Posibilidad. Entre Benítez y Lazo. El centro va a llegar. Benji Villalobos. Y es en la primera que se queda Lazo. Es en la primera. Ya se empieza a notar el cansancio. Es que Lazo las ha corrido todas. Las ha peleado todas. Ya entramos al minuto 94. Empieza a notarse. Un saludo para la gente de Santa Tecla Basketball Club. Que está desde Izalco. Porque tienen partido. Y piden un saludo. Porque todo el plantel está disfrutando. De la final Alianza versus Club Deportivo Águila. Mucha gente reunida. Para verlo en alta definición. El taconazo. Se equivoca en esa serie. Y le va a quedar a Marlon. Tiene todo el carril derecho. Van a buscar a Gualdemar. Se va a apoyar el pájaro loco. Dejó por la derecha. Y va a correr. En el fondo se recupera. Viene el Chato Jiménez. Y así se pelea. Es una final. La gente también se lo reconoce. Aparecía bien Benítez. Ahora toca Chicho. El polaco. Levanta la vista a Marroquín. Ahí corre Marvin Monterrosa. El pase que va por el sector izquierdo. Benítez. Levanta la vista. Y la pelota que va nuevamente con el capitán. La pelota cruzada va a buscar. Benji Villalobos. Y así transcurre 5 minutos de los 30. Y sigue la misma tonta. En esta última buscando con profundidad. Aprovechando o explotar la velocidad. Que puede encontrar Oscarería Seren. En esa última que le queda larga. La idea la sigue manteniendo el cuadro de alianza de cómo también atacar. Y ahora ahí conversa nuevamente a Donay y Jorge. Se está armando la siguiente modificación. Seguramente. Y vamos a tener también la confirmación de Chomingo y de Juan. Llega el guinazo. La prolongación buscando también a Kevin Reyes. El cabezazo es bueno y va a llegar André Felipe Quejada con Benji Villalobos. Este la va a tener que reventar. La abeja mejor. Corre a la izquierda y no se quiso complicar. A lo seguro dijo Benji Villalobos. Cuidado con esta. La pifia en el fondo de Rugama. El complemento. Compañeros. Contanos Juan. ¿Quién se viene a la cancha? Hay un jugador específico que está haciendo trabajo diferenciado en el Club Deportivo Águila. Y es Jefferson Polío. Por ahí puede venir la segunda sustitución del equipo negro naranja. Gracias Juan. Y Chomingo nos confirmás por quién ingresará Herbert Sosa. La lógica sería que se va Christian Oliveira. Este es buena para alianza. El centro del Polaco. Y va a llegar Marlón Trejo. Se emprende la corrida ahora por parte del cuadro aguilucho. Balonazo largo. Falta. Sobre Gualdemar. Le pegó atrás. Gary. Contanos Chomingo. Y bueno, si se viene Herbert Sosa. Ya lo había mencionado con la camiseta número 14. Y es Christian Oliveira con el dorsal número 10. El que abandona el uruguayo. Gracias, gracias Chomingo. Otro cambio que se veía venir. Lo dejó todo Oliveira. Y ahora ingresa un ícono blanco. Herbert Sosa. Cuánta experiencia en el dorsal 14 del cuadro blanco. Y yo le decía, si Alianza y Águila se van a penales, Sosa va a pegar un penal. Echa mano de Herbert Sosa. Un jugador que también pesa mucho en la cancha por parte del cuadro alvo. Y en el medio campo, con esos minutos que tendrá, pues también dará frescura a esa salida que necesita en el control Alianza. Ahora es el flaco Mancilla. En cortito, ya toca la primera. Herbert Sosa. Fija por la izquierda. Y este es el chato Jiménez. No señor, era Marbe. Ahí va. Nunca se le entregaron. Ahora sí. Él corre, 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 corre. Vladimir. Y quejada. En el fondo se termina recuperando. Pero, a ver, de repente parecía que había un silbato, ¿no? Creo que lo hace dudar incluso. Ahí está entonces. Amonestó la tarjeta, sacó la tarjeta María. Para Walter Chihuila. Gracias, Juan José. El golpe, aquí va de nuevo. Ah, sí, 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 le pegó, le pegó a Walter, ¿eh? Deja la mano suelta a Walter Chihuila y Herbert Sosa en el primer balón que entrega. Porque la acababa de recibir y se la da Vladimir Díaz. Recibe la falta. Y acá Cornejo amonesta al tercer jugador del club deportivo. Ahí la Buenos Santos Ortiz ya bando, ¿no? Pero se convierte Chihuila en el tercer amonestado. Es muy raro el Chihuila. Sí, de hecho, pues, Walter Chihuila... Es la primer tarjeta María que registra en el torneo, Walter Chihuila. Es rarísimo, ¿eh? A ver, aquí es donde tiene que pesar la madurez de un jugador. Perdón, es la octava tarjeta María. La octava, la octava. La octava tarjeta María. Sin importar la edad, tiene que estar concentrado Chihuila. Ya se pone, por lo menos se sienta Herbert Sosa. Un beso enorme, Juanqui, Elchele y Flo. No, no escuchen los mensajes. Dicen, ah, bueno. Un saludo para Irene Gumero. Ella es originaria del Zulután, es firpense, pero hoy, pues, dado que un equipo de Oriente está en la final, apoya al Club Deportivo Ayala. Saludos al Yayo y a Yayo. Así es, Irene Gumero. Bueno, ahí está entonces Alfredo Molina también. Está ahí. Mauricio Machado. Posibilidad. Le va a quedar, le va a pegarse a la vuelta. Y se le escapó la opción al cuadro blanco. Oscar Elías Serén. Mira acá. Compañeros. Contanos, Juan. Así como intensifica el calentamiento ambos banquillos, se intensifica también la lluvia acá en este escenario deportivo. Bueno, gracias, Juan José Gómez. La lluvia. A ver, la lluvia les permitió jugar 90 minutos. De allí en adelante, tienen que soportarla. No lo definieron en el tiempo reglamentario. Tiempo adicional que usted vive por las pantallas de Tigo Sports. Balonazo largo. El despeje. Se equivoca y llega en la cabeza de Oscar Elías Serén. Mejor lo deje quejada. La tiene que bajar. Qué elegancia. Sáquenle la corbata y el saco. Ahora deja por la izquierda. A correr. Diego Galdámez Coca todavía tiene gasolina. Ahí se equivocó en el pase de Galdámez. Se la pide Juaco. Iba más cerca. Le reclama. Pero va a llegar el catracho. Ahora el polaco. Pero los dos son salvadoreños, eso sí. ¿Los dos son salvadoreños? Sí, sí, sí. Los dos. Está confirmado. Toca Marroquín. En el fondo, Henry Romero está intentando sostener el esférico de manera inteligente para guardar las energías para la jugada clave. Falta por parte de Galdemar sobre Oscar Elías Serén. Un duelo de nueves en la media cancha. ¿Soy yo o da la sensación que Alianza intenta sostener el balón y buscar los penales? Desesperar también a Águila, escondérselo muy bien, esta estrategia. Pero no creo yo que se quiera un equipo a definir en la lotería. Es que es una ruleta. Ahí yo no creo que Alianza esté pensando definitivamente aguantar hasta los 120 para extenderlo a la tanda de penales. Es el cansancio, ¿verdad? No creería yo, sí. Es el cansancio, ya esas pausas que se ven. Hay un enorme desgaste. Y ahora Alianza en el fondo con el flaco Mancilla. Encontró al socio Henry Romero, balonazo largo del 16, buscando a Vladimir Díaz. Mejor lo de quejada, impecable en el fondo. El cafetero le va a quedar, está adelantado. El árbitro deja correr. Enorme la barrida de quejada y se molesta con el Iña. Hay que verla de nuevo. En problemas y salva así con capa de héroe el capitán Andrés Quejada. Que se calle, le dijo. Es la última. A ver, me daba la sensación que estaba en posición adelantada. Cuidado con esa, que sorprendía en el cuadro de Alilucho. Desde ahí el balonazo arriba. No, compañeros. Contanos, Juan José. Se viene Jefferson Polío, segundo cambio de Club Deportivo Águila con el 17. Abandonará con el 19, Diego Galdán Mezcoca. Jefferson Audir Polío, Argueta, juvenil, 23 años, o bueno, originario de Zulután. Ex-Dragón. Mire, 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 el bochinche no pierde la costumbre, es siempre tonto. Ese señor que sabe lo que es ganar un título. Sabe. Y ahí está. Se reporta el cambio. La sexta ocasión utilizado desde el banco. Gran trabajo. Otro que se dejó un enorme torneo. Jefferson Polío. Ahí agradece también al creador. ¿Y sabe por qué le agradece? Porque es una enorme bendición después del tiempo que pasó lesionado. Tuvo la paciencia. Romero le volvió a dar el espacio. Y aquí hay señalamiento entonces. Falta de Valdemar. La va a colocar Herbert Sosa. Por la izquierda es el chato. Levanta la. Viste el 15. Balonazo. Buscando. Le pone la almohada. La de Vladimir Díaz. Reclamaba en mano. Dice que se la tocó, ¿no? Que no, dice el árbitro. A ver. Y si se da cuenta, ya las transiciones, los pasos. Les pesan los tacos, les pesa la ropa, ya. Les pesa el uniforme. Es porque está lloviendo. Es porque está lloviendo. No, por eso le decía. Las medias, el agua que acumula, la camisola. Mano. Sí, señor. Mano de Marlon Trejo. El rebote. Y ahora llega en el fondo. Chicho Orellana con el polaco. La pelota que va de nuevo con el seis. Eika Tracho va a encontrar al polaco nuevamente. Ante la mirada de Jorge Humberto El Zarco Rodríguez. La gente sigue empujando. ¿Qué importa la lluvia? ¿Qué importa las colas? La gente quiere ver campeón a su equipo. Y por el momento, ese título no tiene dueño. Será la 14. Será la 16. Y se mueve el esférico en el engramillado del Cuscatlán. El cambio de juego, bueno, va a llegar el polaco. La pantalla también por parte del Catracho. El pase filtrado. Intenta sostenerla. Oscar Elías. Marvin Monterrosa. La mirada. Y ahí se le va a entregar al polaco. Esto se entiende únicamente viéndose. Sin embargo, el traslado no fue el mejor. Por poco le robó la pelota. Falta del polaco sobre Ronald Rodríguez. Parece que no dice el polaco marroquín. Jerry Le... Caro. Contanos. No era falta. Y ya las luces se están encendiendo. Ya el sol no se puede ver. Las nubes terminaron de cubrir la iluminación natural que nos regalaba. Así que si todo parece, que nos iremos a penales. Bueno, Chomingo, y ustedes estarán muy cerca de los protagonistas. Señoras y señores, ha terminado el primer tiempo extra. Ahora, solamente 15 minutos nos separan de la tanda de penales Carolina Ruiz. Así es. El cansancio empieza a pesar en estos 105 minutos. Pero tienen todavía dos opciones de modificación cada uno de los equipos. Tanto Romero con Águila como Jorge Humberto Rodríguez con el cuadro de Alianza. Ahí están aguantando primero el sol. Ahora la lluvia, la desesperación y la ansiedad del gol también en las gradas. Alianza y Club Deportivo Águila. Y ahí está ya rehidratándose. Buena narración. Rudy Machuca, a la familia Machuca. Jorge Linares desde Acajutla. Hasta el restaurante Los Martínez en San Marcos. La gente reunida disfrutando la señal de Tivo Esport. Saludos a Dios Fran. Bueno, saludos enormes desde cualquier parte del país. Me gusta verlo en alta definición. Y ahí está. La gente empuja. Saludos también a Gustavo, a Giovanni y a Erick Rivera. Saludos a Marvin Pais y su esposa Rosario. Saludos también a Joni Anderson, a Miguel Melgar y a todos los que se han hecho presentes en esta narración. La gente aguanta la lluvia. Y qué importa, quieren ver a su equipo campeón. Arráncanlos en 15 minutos. Mucha presión, mucho grito también. Y parece que en el campo no quieren arriesgar tanto. No resolvieron nada en estos 15 minutos del tiempo extra. Nos vamos a terminar esta historia. ¡Uy! Hay un contacto. Hay un contacto sobre el rostro entonces. De Kevin Reyes. Ya se pone en pie. Y se imagina una final como la del primero de junio del año 2000 entre Firpo y Adet. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué emoción por todo lo alto! Ahí aparece Joaco. La más cerca que tuvo Águila. La tuvo en los pies del charrúa. Ahí están las indicaciones. Enciende ya las luces del Monumental. Me dolió, le dice Joaco. A Vladimir. El saludo. Y ahora juega rápido el equipo. Aguilucho. A ver, ahí hay un pequeño deslizón. También tiene que dar la lluvia. Se la va a devolver Valdemar. Abre por la izquierda. Parece que está adelantado el árbitro. Deja correr. Esta es buena de Kevin. Dejó en el camino el polaco. Va a tomar línea de fondo. Contacto en el rostro. El árbitro no dice nada. Se pelea fuerte. Juegue nuevamente. Y la devolución robó Rubama. Marcó la mano entonces. Se juega con el cuchillo entre los dientes. Si Kevin Reyes subiese sentido más. Se equivocó ahí. El polaco hay cansancio. Le aplaude también el chato. Y ahora la posibilidad para el equipo. Aguilucho. No es la primera entrega del polaco marroquín en la que termina poniéndole demasiada potencia. Se termina yendo también a un costado o sobre el final. Y ahí están las indicaciones. Lazo. Lazo. Va a llegar Polío. La presión sobre el 17. Este migueleño había un empujón por parte de Benítez. Y va a llegar nuevamente Edwin Nassau. Vean la ansiedad. Profe Romero. Profe Rodríguez. Están respirando más rápido. Este buena para Benítez. La termina regalando y será ahora André Felipe Quejada. Cuidado que deje el espacio en el fondo. Falta por parte de Polío. Jugó rápido el cuadro blanco. Falta de Quejada. A ver. No hay necesidad que Quejada llegue al tercer cuarto de cancha y obliga a sus compañeros a hacer esto. Ahí está Quejada también desatendiendo un poco su zona. Esto puede costarle a Club Deportivo Águila el título. El hecho que se muestre ansioso y que esté subiendo tanto y dejando desatendido su lugar. Si regresa a su posición me parece a mí que esto sí se va a terminar y se va a definir en la tanda de penales. Por el momento son 11 minutos los que nos separan de la ruleta rusa. Y se viene el flaco Mancía. Alianza quiere el gol del título. La prolongación de Benítez. Fue bajando la intensidad del juego del sudamericano. Y ahora Jiménez. Ahí va larga. Wilson la termina sacando. Me da la sensación que Wilson rugaba. Wilson rugaba que está ya cansadísimo. Se ha mandado un buen partido. En este falta. Y ahí volvió a tocar abajo Wilson. Hay un tirón sobre Vladimir Díaz. Lo tira el césped. El reloj en penales dice ahí Jorge Rodríguez. ¿Leyó los labios Jerry quejada? Sí. Nos vamos a los penales dice el cerco. Tuvo la oportunidad de preguntarle a ambos que se iban a lanzar penales en la preparación de la semana. Y ambos dijeron lo vamos a hacer. Tocará. Así que era una opción. Por el momento falta todavía tiempo. Vamos a ver el contacto. La revienta. Cuidado de que dijo el árbitro. Hay que verla de nuevo porque parecía contacto con la mano. Sale jugando esta vuelta de Polío. La tiene que entregar. ¡Epa! Pida vuelta. Se va, se va, se va, se va. ¡Oh, y la falta y tarjeta tendría que ser! ¡No! Bueno. Hay que revisar esta y la del área. Cuidado que se equivoca en el traslado el equipo aliancista. Y ahora deja por la derecha. Este final no será apto para Cardiacos. Deja Sosa por la derecha. Marvin Monterrosa ante la marca de Kevin Reyes. Ahora Chicho encontró al Chato. El Chato la va a mostrar, la va a entregar y va a llegar Benítez. ¿Ves? La marca impecable lo de Lazo. Ha sido un hombre fundamental el nombre del partido para Quinto Deportivo Aguila. Adelante Juan José. Se viene el tercer cambio del club deportivo Aguila con el 4 a la cancha. Freddy Espinosa y abandona uno de los amonestados con el dorsal 6, Walter Chihuila. Gracias Juan José. Freddy Espinosa, uno de los caballeros que continúa vivo de la última final frente a Dragón. Que también fue parte de ese equipo. Ahí está Freddy Espinosa de 26 años. Originario de San Miguel, 8 temporadas con Quinto Deportivo Aguila. Y se viene el cheque, Chomingo. Correcto Jerry, ya te confirmaré quién será el que abandone por parte de la alianza. Gracias Chomingo y Juan. Enorme trabajo desde el engramillado. Y quién dice que la juventud no define títulos, ¿eh? Van mano a mano con los cambios, respuesta inmediata por cada técnico. Cuidado con esta, Vladimir, 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 Vladimir. Le sacaron la pelota, ahora falta sobrequejada. Bueno, no tiene nada que reclamarle en esa Monterrosa porque se pasa llevando. Contanos, Chomingo, ¿quién ahueca? Bueno, y cerró un cambio, un tanto arriesgado por el Zargo porque el que saldrá por parte de los salvos es Rubén Marroquín. El lateral derecho y ahí ingresa un volante ofensivo, Ezequiel Rivas. Bueno, interesante. Eso sí, yo creo que nadie lo esperaba. Yo creo que espera repetir aquel maravilloso partido de Ezequiel Rivas cuando jugó contra Udaz en el que marcó dos goles y logró asistir a Vladimir Díaz que hicieron buena mancuerna. A ver si se pueden encontrar esos dos en la parte delantera de la alianza y definir el partido antes de los 120. Bueno, evidentemente será o Cheque o Serén el que le toque jugar un poco más retrasado. Vamos a ver. Cuidado con esta. Va a llegar en el fondo del flaco. No creo que se arriesgue el Zargo a jugar con una línea de tres. Cuidado con esta. La devolución. Va a llegar Marlon y ahora le va a quedar a Sosa. Empuja a Herbert. Ahí va corriendo las espaldas. Cheque. Ya le entregó la pelota al 32. Oportunidad. El centro va a llegar al cabezazo. Bolo, 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 Benji. Esto sigue cero por cero. Compañeros. Contado Juan. Último cambio en Club Deportivo Águila. Abandonará con el número 10, Joaquín Vergés. Y con el número 30, la cancha, Ricardo Guevara. Oh, ¿sabe qué me alegra de todo esto? Que tanto Romero como el Zargo han cumplido con ir a buscar el partido. Así es. Ricardo Guevara, otro de los goleadores también en Club Deportivo Águila con siete tantos, llega para el minuto 113. Me parece que Ezequiel Rivas en alianza, por la intensidad que le dimos en la primera que toca, merecía haber ingresado antes, Jerry Quijada. Bueno, pero es que también se juega mucho. Atención con esta, va a llegar Benji. La pelota que buscaba a Vladimir. El rostro de Vladimir lo dice todo. Hay que mandarle a hacer una inscripción para el cenar entonces. Dice que está actuando. Benji, tranquilo, le dice, se pone a discutir con Monterrosa. A ver, ¿esto es parte de calentar el juego? Creería yo que tanto Alianza como Águila ya se ven en penales. Ya el mismo Jorge Humberto Rodríguez en la lectura de los largos lo dejaba entrever. Aunque, aunque ambos equipos hacen llegar a jugadores con proyección ofensiva. Así es, porque... Y ahí está el ingreso y la confirmación. Deja incluso con Humberto Rodríguez una línea de tres en el fondo al hacer que salga el polaco marroquín y se arriesga un tanto a ser más ofensivo todavía en los últimos minutos con Ezequiel Rivas en el campo. En esa modificación que deja con tres hombres Alianza en el fondo. La prolongación de Waldemar buscando a Ricardo Guevara. Estaba adelantado, dice el árbitro. Le pide Waldemar a Ronald Rodríguez un poco más a la izquierda para que no me vuelvan a pillar. Sobre 115 minutos de juego. Cinco le restan al compromiso. La toca el chato. Jiménez dejó por la izquierda. Va a llegar Benítez. Empuja nuevamente Jiménez. Ahí encontró un hueco. Se equivoca y ahora Wilson Rugama. La tiene que entregar rápido si no se la comen. Tienen posibilidad ahora Waldemar la finta. Balonazo por la derecha. Ahí va a llegar. Ahí va a llegar. Polío, Polío, Polío. El centro va a quedar flaco. Le van a robar la pelota. Estabilitado. ¿Qué dijo el árbitro? ¿Qué dijo el árbitro Carolina Ruiz? Hay que verla. Que no hay penalti, dijo el señor Ismael Cornejo. Pero hay que ver la repetición, Jerry Quijote. Y aquí se va a ganar la tarjeta María. Kevin Reyes. Una falta inteligente. No lo deja avanzar. Aquí va de nuevo. Vamos a ver. ¿Se va? No, no, no. Piscinazo entonces. No, no, no. Están buscando el penal. Tanto Águila como Alianza. Y qué bien. Imael Cornejo supo aguantar las tarjetas. Pero nunca se le fue el partido de las manos. Y hay que agradecerle también a los jugadores. Así es. Cuidado que se están dando. Porque no hubo mala leche en todo el partido. Partido duro, sí. Pero nunca con una mala intención. No. Aquí va de nuevo. No, no hay falta. No hay falta. Ahí está. No, la quiso vender en esa Jefferson Polillo. Se equivocó. Cuando pudo haber seguido el esférico. Y qué bien, Imael Cornejo. Porque no se deja sorprender a esta altura del partido. Porque sabe que es trascendental y que entregaría el título. Toma muy buena decisión. Y sobre todo porque estaba al frente también. Ha corrido mucho, Imael Cornejo. Ahí va a llegar. Fijada. La dejó por la derecha. El esfuerzo. Qué bárbaro. Lazo. La termina dejando para Polillo. Lo tienen que bajar y lo bajaron. Oh, falta y posibilidad para el equipo negro-naranja. A ver, si me tiene que preguntar el jugador del partido, respondo rápidamente. Me decía, ha sido protagonista de principio. Adelante, Chomingo. Se vendrá la cuarta institución en alianza. Es Irving Herrera que ingrese con la 19 y abandone al cafetero Vladimir Díaz. Bueno, me sorprende la modificación de Irving Herrera. Porque ha sido el Puma Peña quien ha tenido más oportunidades en esta modificación cuando abandona a Vladimir Díaz. Ahora se decide por Irving Herrera. Un hombre que se le termine el contrato para alianza y que entre en análisis de su continuidad en el equipo. Es probable que es porque practicó penales. Es muy probable y Vladimir no tuvo la efectividad necesaria para encarar esa última. Atención, el contacto, el árbitro deja correr. Parecía malo y se va a venir la contra. Ahí corre Cheque. Ahí corre Cheque. Va a llegar en el fondo. ¡El winlazo! Y es derecho, pero llega por la izquierda también. Es lo que mencionábamos, que se podía alternar con Marlon Trejo también porque sabe jugar también ese sector. Y no, a ver, aquí no se alternó. Él corrió de la derecha a la izquierda para llegar y empujar. Partidazo de lo del Azo. La gente también se mete con el cafetero. El máximo goleador del torneo. Y ahora la cancha, Irving Herrera. Si el Cebollita pateó penales, seguramente. Contanos, Juan. Si esto termina así, si no sucede algo extraño en los últimos minutos, se estaría dando el calco de aquella final del febrero del 87, donde terminó 0-0 el tiempo reglamentario y se definió en penales. Parece un déjà vu, va a tenerle, va a pegarle, va a pegarle. Se escapó la posibilidad. Kevin, la dejaste ir. Kevin Reyes podría lamentarlo si su equipo termina perdiendo en la tanda de penales. Al frente. Y parece que le bajaron el marco a Kevin Reyes. Un minuto, Jerry. Queda menos de un minuto. La presión alta. Los corazones latiendo. Porque los penales se vienen. Y ahora se pelea fuerte. Ronald, Irving. Y ahí hay fuerza. El árbitro dice que es posesión para el equipo aguilucho. Señoras y señores. 30 segundos. No se paran de definir esta gran final entre Alianza y Águila. Desde los 12 pasos. Se va a terminar. Ismael Cornejo tiene la última palabra. La terminó regalando y va a tener la última. El cuadro blanco. La presión. Ahora llega y toca el chato por la izquierda. Ahí la corre Benítez. La posibilidad. Va a llegar quejada en la presión para Herbert Sosa. Si manda el centro. Lo dejó en el camino. Manda. Toca, toca, toca. Era la última. Kevin Reyes. La pelea con Seren. El árbitro no pita. Che que se paró bonito. Ahora Marlon Trejo. Va a tener la última. El cuadro aguilucho. La prolongación. Se la robaron a Ricardo Guevara. El árbitro deja correr. El último minuto. Se va a venir. Le pega Chicho. Le pega Chicho. Señoras y señores. La gran final. Entre Alianza y Águila. Ha terminado los 120 minutos. Alianza cero. Águila cero. Y ahora sí le puedo decir. Se lo dije. Se iban a ir a los canales Carolina Ruz. 50% tiene uno. Y 50% tiene el otro. Y al son de la bala. Chomingo Chávez. Aparte de la bailadita. ¿Tenés algún reporte desde la cancha? Pateadores. Bueno, el ambiente está espectacular. Lo acabas de mencionar. La música ambiente nos regala. Unas, dos que tres. Pasos de baile. Baila bien. Ah, sí. Ah, bueno. Esa parte no la sabíamos de Chomingo. Y ahí está. Atención. Porque el primero en patear será Club Deportivo Águila. Y yo le decía. Ambos guardametas son tan experimentados que la diferencia lo harán los pateadores. Carolina Ruiz. Así es. Y lo hace un líder. Andrés Quejada. El capitán del cuadro de Lucho. Atención. Tanda de penales. El corazón paralizado en el monumental Estadio Cuscatlán. André Felipe. Frente a Rafael García. Un pasito nada más. Ahí está Don Isma. ¿Qué le dijo a Rafa? Tranquilo. Sobre la línea. Te estoy viendo. Te estoy vigilando. Del otro sector estará también en línea. Ahí la conversación. Y únicamente hace que se vuelva más nervioso el momento para Andrés Felipe Quejada. El capitán Eguilucho. Señoras y señores. Don Isma va a pitar. Quejada le va a pegar. Le pegó. Le pegó. Le pegó. Le pegó. Le pegó. Le pegó. Hace la pausa. Le disparó. Bono, 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 Rafa. Se lo quitó. Águila falló y ahora la ventaja para los salvos. Esto puede ser desastroso para el Club Deportivo Águila. El fallar el primer penalti por el capitán Andrés Quejada. Que parecía que tenía frialdad porque tarda en cobrar. Poca potencia. Y adivina porque no lo termina de colocar. Dudó, dudó, dudó. Exacto. Y porque de alguna manera se queda en el marco del centro. No termina de colocarlo a un costado. Y es aquí donde le resulta fácil al guardameta Albo Rafa García. Se lo terminó cantando. Y ahora Gerber Sosa. Uno de los capitanes blancos. Benji. Le pegó. Y la mandó a volar. La mandó hasta la casa del mágico. Alianza y Águila no quieren anotar Carolina Ruiz. Se estabiliza con la medicina de Gerber Sosa los signos vitales del Club Deportivo Águila porque termina equiparando la situación en la tanda de penales. Falla también Gerber Sosa. Demasiada potencia porque se eleva. Acá está la definición. Esto sigue igualado. Nadie lo quiere cantar. Y ahora se va a venir la posibilidad para el equipo Aguilucho. Enfrente Rafa García. Por el otro lado Polío. El árbitro indica que le puede pegar. Le pegó, le pegó, le pegó. Cantela conmigo. Gol, gol, gol. Gol. El de Ávila. Ávila tiene uno. Alianza nada Carolina Ruiz. Punto para Jefferson Polío que define. Pegado al cesto es buscando colocarle en una esquina en el poste derecho del que se encuentra aquí. Y Rafa García lo engaña totalmente. Qué buen cobro. Y al final termina yéndose a un costado. Uno de los mejores jugadores de este torneo. El Chato Jiménez. Enfrente está Benji. Autoriza a Don Isma. Se paró. Le pegó. Le hace la pausa. ¡Bono, bono, 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 Benji! Enorme lo de Villalobos. Ávila tiene la ventaja caro. Aparece el guante de oro en ese torneo. Acá duda Jiménez. Intenta engañar más que dudar. Y adivina totalmente hacia dónde va el disparo de Jiménez. Y alcanza llegar Benji Villalobos por el césped donde la puso anteriormente también Polío. Ahí la intentó tirar Jiménez. Y acá adivina Benji Villalobos. Mérito para el guardameta Aguilucho. Y ahora Guevara, el Chele frente a la pelota. Posibilidad para el equipo Aguilucho. Para que tome la ventaja. Autoriza a Don Isma. Ahí recorre Rafa. Ya lo vio Ricardo. ¿A dónde la vas a poner? Ricky, 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 Ricky. La pelota que va al tubo. La pelota de Sol Poste. Pero no se quisieron hacer novios. Carolina Ruiz. Qué frialdad. Y la fortuna le dijo que no. Porque le faltó ponerla un poquito más abajo a Ricardo Guevara. Que tiene goli. El travesaño le dijo. No, señor. Estamos parejos. Atención. Porque ahora Alianza lo puede emparejar. Ahí ya lo tenía medido. Era un par de centímetros la diferencia. Y se va a venir el capitán blanco. Marvin Monterrosa. Este sabe lo que es marcar en finales. Y sabe lo que es dar títulos. Marvin. Autoriza a Donisma. Le va a pegar. Le pegó, le pegó, le pegó. ¡Enorme! ¡Bolo, bolo, 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 bolo! ¡Benji Villalobos! Aparece de nuevo el héroe para Club Deportivo Águila. ¡Benji Villalobos! Por el momento uno por cero. Arriba en la tanda de penales. Club Deportivo Águila aguantando, adivinando todo. Y acá define Monterrosa. Sí, iban a pesar los guardametas. Así, así lo hace el cobro Monterrosa. Y adivina Benji Villalobos. Ahí está de rodillas Ahí está Romero Se va a parar frente a la pelota Vean los nervios No se vaya a comer las uñas Porque si no se come hasta la esposa Atención Rafa Este también sabe lo que es marcar Este también sabe Lo que es ganar títulos Kevin Reyes Autoriza a Don Inma Le va a pegar, se impulsa Le pegó, le pegó, le pegó Cantela conmigo Gol De Águila Águila caricia el título Yo le dije Este señor pega Y pega para títulos Cerca Águila caro Así es, con esta definición de Kevin Reyes Este juvenil El club deportivo Águila Dos por cero Los pone arriba Y si falla alianza Jerry Se le sale el corazón a Romero Si falla alianza Jerry Señoras y señores El señor de las finales El flaco No se lo puede creer No se lo puede creer la afición Aguilucha Se va a venir la posibilidad Se va a venir Una opción de oro Señoras y señores El flaco Esperando la autorización Se impulsa Le pegó ¡Cantela conmigo! Gol De alianza Lo mandó a guardar El flaco Mancilla Y alianza Está con vida Carolina Ruiz Dos por uno En la tanda de penales Parecía que Benji Iba a tapar Pero la potencia Que colocó Mancilla Pudo más Porque ahí lo lamenta Benji Vía Lobos Desde otro sector Parecía que alcanzaba A retenerla Benji Vía Lobos Y la potencia Dicho que no Mancilla Tiene vivo Al cuadro Alianzista Y ahí se va a venir La posibilidad Atención La gente Está paralizada Se le va a salir El corazón Usted lo vive Por las pantallas De Tigo Sports ¡Waldemar! ¡Waldemar! Y ahí también Todo el mundo Se junta ¡Waldemar! Está cerca Águila Está cerca Del título Están bajando A todos los santos ¡Waldemar! Esperando la autorización De Don Isma Rafa ¡Waldemar! ¡Waldemar! Rafa Autorizó Don Ismael ¡Le pegó! 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 ¡Cántela conmigo! ¡Gol! ¡Le pegó! 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 historia a esta generación, dirá yo vi la final de Intralianza y Club Deportivo de Baila. ¿Y sabe cómo le hizo Guadalmar Acosta? ¡El pájaro loco! Este Guadalmar Acosta que sufrió mucho por la lesión, que regresó en su mejor estado físico, que se cuidó durante todo el tiempo. para Rafa García. Adelante. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, Juan, te escuchamos. Estoy acá con el guardameta del Club Deportivo de Baila, Benji Villalobos. Benji, costó un partido complicado, difícil, definición hasta en penales, pero fuiste parte fundamental para este título número 16. Muy complicada, ¿sabes qué? Compartimos camiseta del Club Deportivo de Baila, y la verdad que fueron siete años bien difíciles. Tal vez cuando nadie creía en nosotros, venimos y nosotros nos dimos valor en el principio, hicimos creer a toda esa gente. Hicimos creer, y no solo aquí están celebrando, sino en todos lados. Quiero mandar un saludo a mis papás, que aquí los llevo, ya sé que me están viendo, les acabo de llamar, pero no me contestaron, me imagino que están celebrando ahí en la casa. Difícil con este ambiente para conectar una llamada, pero, ¿qué pasó en ese pique que lo vimos en el partido entre Monterros y tu persona? No, él ahí, en una jugada que me pegó este, Díaz, me dijo, cagón, y la verdad que yo no me meto con nadie, y después que cerró el penal, yo le pregunté, ¿y quién es el cagón? O sea, eso le pregunté yo, y la verdad que, no entiendo, si yo no me meto con nadie, pero bueno, la verdad que gracias a Dios, eso está de menos, ganamos, eso es lo importante, y bueno, que se debe a esta gente, porque nosotros realmente, ahorita termina, y nos vamos para la casa, el fútbol con la familia, y ellos quieren ser grande. Cuarta final para ti, segundo título, con Club Deportivo Águila, y sin duda alguna, se viene un carnaval anticipado, a medio año, en la ciudad de San Miguel, con este título. Sí, como te digo, nadie creía, cuando menos, la gente se lo esperaba, vimos el campanazo, y eso es lo más lindo, que a veces, no creen, no creen en nosotros, tal vez no creyeron, muchos, pero esos que no creyeron, ahora están celebrando, y me gusta, porque, a nosotros nos gustan los retos, a mí me gustan los retos, vengo de un, de un campeonato, que fue muy complicado, que muchos pedían, que me fuera, que me fuera, que me fuera, pero la directiva, el cuerpo técnico, me dijeron, no, no te preocupes, vas a seguir, y me dediqué a trabajar, y eso es lo más importante, Dios te pone, te pone, mucha barrera, pero, él mismo sabe, que vos la puedes superar, por eso te la pone, y gracias a Dios, que, que me da, esta linda oportunidad, bueno, a celebrar, Benji, no te quito más el tiempo, ve con tus compañeros, y que bueno, por San Miguel, por esa número 16, gracias a ti, sabes que, como hemos sufrido, tú fuiste cuarta meta, fuimos compañeros, y es bien complicada, esta posición, ahora a celebrar, porque vos no sabes, que puede venir más adelante, gracias, un abrazo hermano, palabra de Benji, Villalobo, guardameta, del club deportivo, Águila, gracias, Juan José, y bueno, el primer título, de Carlos Romero, final torneo, clausura 2019, será alianza, será club deportivo, Águila, se jugará el clásico, número 231, Águila tiene, 92 triunfos, alianza 81 victorias, y se han registrado, 58 empates, los negronaranjas, le han marcado a la alianza, 318 goles, y los blancos, le han marcado a los emplumados, 306 tantos, vea, conforme nos vamos acercando, a las 3 de la tarde, el ambiente crece, el colorido, la pasión, vea, bastante animosa, la aficiona, aguilucha, esperando, lograr la 16, cuánto tiempo, no han esperado, realmente, han esperado bastante, los emigreños, llevan más de 2 años, sin vencer a los capitalinos, la última vez, que ganaron, fue el 22 de abril, del 2017, en condición, de visitantes, derrotaron a los salvos, con un tanto de, James Cabezas, vea, llevaron, alrededor de 200, cajas, de papel picado, ya lo están, comenzando a gastar, el equipo, emplumado, estamos en vivo, un saludo, especial a todos, los que nos sintonizan, en casa, en los diferentes, como la que vamos a presenciar, esta tarde acá, en el Coloso de Montserrat, es historia, es eso lo que estamos, por presenciar ahora, es un partido, que va a quedar, nos hemos, al árbitro, y sabemos que es, uno que no guarda, los amarillos, o que no tenga que seguir, su línea, o su tónica, pero si pienso que, tendrá que ser muy inteligente, del manejo de las emociones, dentro del partido ahora, de las emociones, de los equipos, muchos decían que, habían otros árbitros, que andaban en el mejor nivel, pero, yo considero que, Ismael Cornejo, ha realizado un buen torneo, y merece estar en la final, si, yo creo que dentro, dentro de mis pronósticos, como árbitro, o sea, tenía a Iván Barton, tenía a Jaime Herrera, que comparto, que está en Polonia, exacto, está en Polonia, y bueno, o sea, entre Jaime, y también Ismael, eran los tres, para mí, uno se fue a un evento internacional, Ismael, se va también, a otro evento internacional, pero que buen premio, también, para este árbitro joven, que hoy, como ustedes dicen, tiene una gran responsabilidad, no solamente él, como ser humano, y como árbitro, sino que manejar las emociones, que vos decís, de los 22 jugadores, que van a estar en el terreno de juego, si quiero decir algo, que al menos, yo no sé si a ustedes les pasó, pero viniendo para aquí, di mucho orden, en las calles, yo también, estoy hecho también acá, a nivel de cancha, a nivel de estadio, no hay disturbios en ese momento, hay buen ambiente de fiesta, hay un operativo de seguridad, extendido, de una manera, me parece, muy excelente, para intentar, que no haya ningún tipo de situación, que sea nómada en la cancha, en el estadio como tal, y desde ahí, me parece que ha arrancado bien, ha arrancado bien, desde esta organización, si, incluso, a los periodistas, se les ha ordenado, y se les ha asignado, ciertos actores, para evitar desorden, a la hora, de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! con el número 9, Oscar Elías Serén, atacando con Juan Carlos Portillo, con el número 11, y Vladimir Díaz, con el 7, un 4-3-3, el sistema que presenta, el técnico nacional, Jorge Elzarco Rodríguez, así se presenta, Club Deportivo Águila, atención El Salvador, atención San Miguel, aparece Baby Villalobos, con el número 22, Marlon Trejo, con el 21, Ronald Rodríguez, con el 3, Andrés Quejada, con el 28, el capitán, Edwin Nasto, con el 16, Walter Chihuila, con el 6, Wilson Rugama, con el 5, Diego Galdámez, Coca, con el 19, el uruguayo, Joaquín Verguez, aparece con el número 10, Santos, José Santos Ortiz, con el número 12, y aparece el goleador, el uruguayo, Valdemar Acosta, con el número 9, estos son los 22 guerreros, que ingresan a la cancha del Coloso. Muy bien señoras y señores, ya estamos listos entonces, para que arranque la gran final, el saludo luego de, precisamente, las notas de nuestro himno nacional, Alianza Águila, Águila Alianza, hoy se conocerá, cuál es el campeón de estos dos grandes equipos, aquí en el Coloso, de Montserrat, ya estamos listos, Diego Tom, por supuesto, para que la pelotita ruede. Tarde histórica, en el Coloso de Montserrat, lleno, prácticamente, total, en este recinto deportivo histórico nacional, todo listo, estas son las bienvenidas, para estos equipos, que ahora presentan, su candidatura, por, el título, del mejor equipo del fútbol local, ese es el recibimiento de la afición, del Deportivo Águila, enchufadísima la gente, como enchufadísimo también, el ambiente, eso es lo que se respira, se respira fútbol, se respira emociones, se respira ganas de hacer historia, son las necesidades de estos equipos, y miren nomás también, qué espectáculo en el recibimiento, para la escuadra de Alianza, es una fiesta, el Cuscatlán, está que arde esta previa. sin ninguna duda, sin ninguna duda, Diego, Tom, las dos aficiones, se pusieron, con sus mejores galas, para el recibimiento, de estos dos grandes equipos, los paquidermos, y los naranja negros, o si usted quiere, los aguiluches, son en la cancha, se vinieron desde todo el país, para poder apreciar, aplaudir, a sus jugadores, a sus figuras, y por supuesto, a usted, amigo televidente, en cualquier lugar del mundo, donde esté, con la señal de Canal 4, le damos la más cordial bienvenida, gracias por su sintonía, infinitas gracias, una final más, a través del canal, Tradición en Deportes, todo listo, Roberto, todo listo, Tom Coreas, todo listo, también para toda la afición, que nos sintoniza, ya lo decía Roberto, desde TCS Go, en cualquier rincón del mundo, en alta definición, el sorteo para los capitanes, el árbitro de la justa, en esta ocasión, es Ismael Cornejo, lo vemos a Quejada, lo vemos a Monterrosa, Morán García, Martínez y Bermúdez, le acompañan, en esa quinteta, para esta ocasión, así es, porque hay que recordar, que este partido, también está, avalado, por las máximas autoridades, del fútbol mundial, y por eso, la comisión, puso, siempre hay, un quinto árbitro, ahí están los capitanes, los capitanes, la foto, Ismael Cornejo, sus ayudantes, señoras y señores, y lo más importante, es usted, que está en su casa, con la señal, de Canal 4, porque, déjeme decirle, salvo compañeros, antes de que empiece, a rodar, la pelotita, antes de que empiece, a rodar, la pelotita, vamos, que vamos, con la final, porque nos gusta, el fútbol, y que la máxima, expresión del gol, se haga presente, hoy, en el Colosio de Montserrat, así es Roberto, nos encanta el fútbol, nos vuelve locos, de eso se trata, esto es una fiesta, y que reine la paz, además, que reine un ambiente, festivo, deportivo, de competencia sana, esto es, el canal, tradición en deportes, a punto de arrancar, Así es, todo listo, señoras y señores, gracias, nuevamente, un Colosio de Montserrat, que luce, pero, como en sus mejores épocas, todo blanco, todo naranja, todo naranja, todo blanco, Ismael Correjo, que está dando, los últimos detalles, para poder arrancar el partido, vamos a esperar, a ver, que es lo que se genera, porque el cuarto árbitro oficial, haciendo ya también, las últimas revisiones, sobre el banquillo, de los salvos, de la alianza, el saludo de Ismael Correjo, con el técnico, Jorge Humberto Rodríguez, también hizo lo mismo, con el señor, Carlos Romero, desde aquí, desde la parte alta, y muy bien acompañado, con la afición, que se encuentra, muy cerca de nosotros, apoyando, apoyando, así es, apoyando a su equipo, me parece Roberto, que responde, a una situación protocolaria, estamos a tres minutos, de las tres, de la tarde, que es el momento exacto, en el que supuestamente, tiene que partir, la pelota, en ruedo, pensé que me estaba mostrando, otra cosa, son 2 y 58, todo listo entonces, poco a poco, el árbitro, haciendo, lo que debe hacer, poner el cronómetro a cero, la emoción, a que se genera, en el coloso de Montserrat, vamos Ismael, vamos, que queremos, ver como, empieza esta final, y quien se queda, con el título, Ismael Cornejo, primerizo, en estas líderes, y mire usted, honestamente, yo me vuelvo loco, con la afición, que fiesta, que fiesta, que increíble, es una caldera, está que harte, el Cuscatlán, tremendo ambiente, todo listo, alianza, águila, la historia, y lo que quieren escribir, a partir de este momento, Roberto Mundio, así es, porque ahora si, Ismael Cornejo, con el cuarto, árbitro oficial, van a decir, que inicia, estos primeros, 45 minutos, de la final, y ustedes, a partir de ahora, se quedan, con Diego Gálvez, y Tom Corea, nos quedamos, y gozamos, porque nos encanta, el fútbol, por la pantalla, de Canal 4, tradición, en deportes, primera jugada, primera entrada, primera falta, sobre Diego Galdámez, coca, Tom Coreas, se va a cobrar, tiro libre, en favor del deportivo, Águila, estamos en la final, del torneo, clausura 2019, desde el Bordetal, Estadio Cusco, Tlana, ahí estaba el contacto, sobre Galdámez, coca, y vendrá, Joaquín Vergés, el uruguayo, a cobrar, toque corto, atención, Celia Negra, por el sector izquierdo, servicio en el medio, el 1 y 2, termina votando, la pelota, Serasa, que levanta, en favor de Alianza, pelota, que le favorece entonces, al cuadro, Albo Roberto, 33 segundos, Diego Tom, una falta, y una mala entrega, eso habla, de el nerviosismo, que también, enfrentan, en el terreno de juego, los equipos, la cabrita, con el trazo largo, que cada que corta, vendrá el saque lateral, para los Albo, allá está, Oliver, el número 10 de Alianza, antes, Juan Carlos Portillo Leal, a jugar de manos, se proyectaba Jonathan, lo va a dejar, para el dorsal número 15, de Alianza, la oportunidad para los Albo, desde el fútbol de manos, allá está, buscándola, Juan Carlos Portillo Leal, se quiere dar la vuelta, la cabrita, el 11, llegaba prácticamente, sobre tres cuartos de cancha, allá estaba la presión, en la marca, específicamente, sobre, el piu y lazo, y tenemos ahora, lateral nuevamente, favorable para Alianza, ahora, no nos equivocamos, Diego Tom, cuando hacíamos los prematricos, con respecto a las alineaciones, doble contención, en ambas escuadras, solo que, en el de Alianza, está Monterrosa, junto con la Orellana, sostiene la pelota, Alianza, llega la cobertura, Andrea Esquejada, la termina votando, se la saca de puerta, en favor del deportivo, Águila, estamos, cumpliendo dos minutos de juego, sobre dos minutos, esto está 0-0, en el monumental Estadio Cuscatlán, y ahí se ve la repetición, donde es, el jugador de Águila, perdón, de Alianza, ahí, la cabrita portillo, el último en tocar, el esférico, se vendrá el saque, para Benji, va con, quejada, la salida, con el capitán emplumado, acá está Andrés, recorta, aguanta a Blady, el público que se mete, toca hacia atrás, incrustado con Wilson, RR3, acá está Ronald, Rodríguez, que quiere arrancar, prefiere el pelotazo, Polaco que gana, toma de pecho, controla el 12, le cambia el perfil, se equivoca el Polaco, va a atacar ahora, con Santos Ortiz, atención con esta para Águila, Santos ante la barrida, recuperó rápido el Chicho de Llana, abriendo la cancha por derecha, se viene Oscar Elías Serén, va a tomar valentía por este costado, en el flanco de la derecha, el tránsito, cuidado, a ver, a ver, se hizo daño Rodríguez, no, lo que pasa es que, mientras ustedes estaban siguiendo la jugada, yo le había puesto los ojos precisamente, al técnico Carlos Romero, que estaba reclamando, vamos a ver si tenemos la repetición, cuando despeja Rodríguez, ahí, 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 precisamente, intenta Monterrosa, interceptar el pase, se lleva la peor parte, el defensor de Club Deportivo Águila, aquí la vamos a ver, viene, despeja, y no hay contacto, porque no hay contacto directo, se lleva la peor parte, porque si golpea, al jugador de Alianza, se quedó reclamando Romero, se le quedó reclamando a Ismael Cornejo, inclusive el asistente uno, trataba de avisarle a Ismael, creo yo que hay una cosa, no sé si la comunicación, entre el cuerpo arbitral, debido a tanto ruido que hay, claro, se complica, se complica, por eso, no cortaba la jugada, Cornejo, pero al final se dio cuenta, y ahora vamos a esperar que suceda, se viene el fútbol de manos, otra vez para, y claro, tiene que platicar con Monterrosa, decía, fútbol de manos para Águila, Marlon Trejo con la oportunidad, la intensidad propia de estos primeros, tres minutos y medio, luego de 32 años, Alianza y Águila en una final, y así se disputa, Cuchillo entre los dientes, Seren que gana, lo va a buscar Olivera, ganaba quejada por encima, otra vez viene el polaco, Marroquín, levantó la pelota, en línea final para Benji, todo tranquilidad, para el guardameta, emplumado, Tom Coreas, va a realizar el despeje, ya el guardameta, Benji Villalobos, con este marco, impresionante de público, en la gran final, genera algunas indicaciones, Benji Villalobos, va a realizar el despeje, ahí está, Carlos Romero, lo que mencionaba Roberto, ya en el banquillo del cuadro, negro, naranja, después del reclamo, tras aquella acción, aquella falta sobre, Ronald Rodríguez, genera algunas indicaciones, el despeje, por parte de Benji Villalobos, ante el territorio, que defiende Alianza, a la pelea, la buscaba Valdemar Acosta, llega la saga Romero, sostiene el balón, Olaco Marroquín, dejando para Seren, Seren para Marroquín, este que realiza el despeje, hasta territorio, que defiende Águila, llega Ronald Rodríguez, ante la presencia de Marvin Monterrosa, le termina estrellando sobre Monterrosa, será saque de banda, en favor de los, naranja y negro, a ver, algo, un detalle importante, ¿vieron dónde sacó la pelota Benji? La tuvo, se arrimó al área, pegó el despeje largo, metió a Águila, a su equipo, en el medio terreno de Alianza, haciéndole la presión, y obligando, a un pelotazo largo, que lo resuelve muy bien, defensivamente Águila. Partido muy trabado, en estos primeros minutos, de difícil lectura, por la intensidad propia, Santos Ortiz, el taconazo, que aguanta la jugada, Verges, el brazo largo, termina limpiando ya Mancía, Mancía con Romero, acá está Seren, el recorte de Seren, la barrera fuerte, quien recoge la pelota, aparece a Wilson, la recuperación siempre para el deportivo, Águila entre dos, le van a desnudar de balón, ya nada más y nada menos, que a Verges, choca también Henry Romero, viene tocando Chihuila, por izquierda, crece Águila, ya salió Galdámez Coca, atención por aquel flanco, toda la cobertura de la pasia, para Víctor Rafael García, me gusta, arranca con mucha intensidad, y con una idea de juego, de los dos técnicos, jugar lejos de la portería, primero de Benji, y después de Víctor Rafael García, es un partido prácticamente, de tres cuartos, de media cancha, acabó Oscar Elías, Seren, Polaco, toca Polaco, otra vez para Seren, arranca Seren con el pelotazo, va por la derecha, Marvin Monterrosa, cobertura defensiva, bien, la cobertura defensiva, por parte de Diego Poca, será lateral, en favor del equipo, de la capital, alianza de manos, jugando para el Polaco, toca en corto, para Oscar Elías Seren, la devolución para Marvin Monterrosa, se forma una triangulación, Seren que la sostiene, ahí está tocando, con Polaco Marroquín, trata de generar aproximación, a territorio, naranja y negro, hacia atrás, apoyándose con Iván, el flaco Mancilla, ya ingresó a territorio emplumado, pide acompañamiento, busca juego vertical, responde muy bien, Andrés Quejana, anticipa, y ahora la oportunidad, para el Pigüilazo, que se quita la marca de J.C. Portillo, sigue avanzando, por banda derecha, hay desplazamiento, la está disputando ahí también, Santos Ortiz, cuando se va a venir a alianza, al ataque, Olivera, filtrando el balón, posición adelantada, ya no cuenta, no cuenta, no cuenta, a ver, hay un reclamo, de los jugadores de Águila, sobre Ismael Cornejo, de una posible mano, ya la vamos a tener en pantalla, aquí, y bueno, esta es una verdadera lástima, porque la jugada, aquí no había posición prohibida, pero, al menos se veía en esta imagen, pero la jugada es una mano, que se genera prácticamente, en el medio campo, en donde, intenta salir, pero lo que se termina sancionando, es el, pero estoy hablando del reclamo, que le están haciendo, los jugadores de Águila, a Ismael Cornejo, después lo que veíamos, la jugada, de la posición prohibida, pero desde allá, nace la jugada, y cuidado, a ver, yo voy a esto, lo reclamo sobre el árbitro, quejada, y el pelotazo, Romero de cabeza, que despeja, viene a luchar también, allá, Chihuila, lo intenta Santos Ortiz, Valdemar con la media vuelta, insiste otra vez, el cuadro emplumado, acá está Vergés, en el área, puede ser el primero, le toman, va a venir el centro, el disparo, Víctor Rafael García, en el fondo, la primera, para el cuadro emplumado, que bien lo de Águila, porque, está, intentando ingresar, por el centro, miren, aquí el toquecito de Vergés, el rebote, que le queda, a Santos, y este, que intenta sorprender, pero vino de Víctor García, era el centro retrasado, se la pedía Vergés, y se la pedía también, el número 9, o al de Maracosta, movió Águila, a cobrar ya, el saque de esquina, ahí estaba el servicio, por parte de Águila, disparo que va a llegar, a los 16.50, el toque de cabeza, ya está buscando, Palaca Marraquina, ahí estaba llegando, al complemento del central, Ronald Rodríguez, que se había incorporado, el balón, le favorece los albos de Alianza, sobre 8 minutos de juego, 0 por 0, el marcador, en la final del torneo, clausura, ahora Diego, está intenso, pero la posibilidad de gol, y de acercamiento, ha tenido más Águila, que Alianza, única me parece, la más clara de momento, sobre 8 minutos, vimos ya, el cuadro emplumado, partido muy de medio campo, muy de intensidad, en la entrada, y se viene, Romero, toca para Polaco Marroquín, arranca el Polaco, prefiere frenar, otra vez con Romero, construyen, mucha paciencia, el ataque, Romero, recibe la salida, ojo que recupera fuerte Águila, atención, que estaba Aldemar en el área, termina ya recuperando mejor, la pelota, Oscar Elías Serén, amada Serén, la presión es muy alta, contra el jugador de Alianza, allá está Diego, un boca, termina sacándose la marca de Coca, bien lo de Serén, para salir jugando, el trazo largo, largo de Oscar Serén, pelotazo que va a ganar, y controlar en el fondo, Andrés Quejada, despeja el 28, capitán emplumado, cruzando el ecuador de la cancha, para atacar en el espacio, que defiende ya Alianza Santos, buscaba la pelota, recuperantes, J.C. Portillo Leal, arranca la cabrita, viene la cabrita, lo buscaba, a Vladimir, recorta con mucha elegancia, allá Felipe, falta fuerte abajo, terminan por dar la ley, la posición la tiene, el cuadro emplumado, Valdemar, la transición que buscaba para Santos, quedaba corto en el pase, y finalmente es posición para Alianza. Ahora, hay un movimiento interesante, se ha quedado solo Chicho Orellana, delante de la línea de cuatro, y Monterrosa ha pasado, prácticamente con media punta, Olivera, está tirado sobre el sector de la izquierda, cerca de Juan Carlos Portillo, y Serén sobre la derecha, por momentos Alianza, se convierte en un 4-1-4-1. Sogen de la pelota, se va a venir Alianza, atención, movimiento por derecha, será servicio en el segundo punto, Capitanino, a cobrarlo, ya llegará Rubén el Polaco Marroquín, toma su tiempo, está muy cerca también Marlon Trejo, a cobrar ya, lo hacen corto, Oscar Elías Serén, se quita la marca de Rugama, va sobre un segundo, responde Cris en Olivera, había contacto, ojo, sí señor, vamos a esperar la repetición de la jugada, porque Alianza está pegando, esta es la segunda sobre defensores del Club Deportivo Águila, aquí hay un choque fuerte, me parece que es propio, sí, se lo lleva por delante, claro, Oscar Serén, pero cuidado, cuidado, vamos a ver si se puede recuperar entonces el jugador del Club Deportivo Águila, porque tiene muchísimo, muchísimo dolor, vamos a ver si tenemos la imagen en estos precios instantes, ahí está siendo atendido, se acercó Benji, está quejada también, creo que es Chihuila, SRR, sí, se queja del dolor en la rodilla, ojalá que se recupere, te decía, Diego, Tom, acá está la reiteración, aquí está, ves, ahí el chico, hay un piso Tom propio de, opa, dejó la piernita, ahí después Serén, por eso te digo, a ver, intenso el partido, bonito el partido, está como se debe, al menos como lo esperábamos, creo yo, con una alianza que se convierte en un 4-1-4-1, y con un águila que no varía, lo único que varía que Diego Galdama es Tom, no está tirado tan sobre la banda, sino que por momentos se mete sobre el centro, y es ahí donde complica a la defensa de alianza, ahí estaba la repetición, y lo de quejada que va, con todo, a reclamarle a Oscar Elías Serén. Bien, esta es la reiteración, Serén sobre esos primeros minutos, con mucha intensidad, el partido, ¿no? Así lo demanda, además, un partido con estas características, vamos a ver si se logra recuperar Rodríguez, ya lo decíamos, se han perdido un par de minutos, con esta situación muy puntual, y veamos cómo administra también, estos panoramas, de personalidad, los equipos, porque estamos viendo mucha, mucha pegada, Rodríguez. y una cosa, yo creo que así es, ¿no? Una final, lamentablemente, a veces, la intensidad con la que se juega, nos lleva a ver lo que estamos viendo hasta el momento, pero a mí lo que me llama la atención, que alianza no ha desbordado todavía, por ningún lado, no ha podido, no ha podido utilizar, ni a Serén, ni a Portillo. Neutralizados, me parece que están de momento, por la saga de Águila, veamos ahora, cuando vemos la reiteración de la jugada, una vez más. No quiere sacar tarjetas, Ismael. No, no, claro, complicar desde ahorita, ¿no? Ya realiza el despeje, Andrés Quejada, balón que llega a Dominio, de Marlon Trejo, se quita la marca de Monterrosa, estaba tocando Chihuila, aparece Diego Galdámez, coca, la asistencia por la banda izquierda, se va incorporando, se viene Trejo, atención, enviaba al centro, la pelota en el área, trata de generar el conjunto, de San Miguel, Santos Ortiz, nadie lo acompaña, prefiere hacia atrás, llegaba la presión por parte de Jonathan Jiménez, el servicio arriba, se viene Águila, logra el contacto de cabeza, y en el fondo, Víctor Rafael García, se quedó con la pelota, y realizará el despeje. Lo vemos a Romero, la concentración de un técnico, que tiene muy claro su esquema táctico, el guión del partido que quiere seguir, pelotazo, Vladi que pierde en duelo aéreo, frente a ARR, Monterrosa, ah no, si señor, terminó la conducción con el brazo, el 21, y la pelota le favorece entonces al deportivo Águila, será, pelota en ofensiva para Águila, ARR a cobrar, acá se ve muy claro el dibujo de, el cuadro emplumado, el 4-2-3-1 que hemos venido analizando, atención, el contacto abajo, si otra vez, ahora Monterrosa nuevamente, y sobre casi 14 minutos, otra falta, si cuidado con Monterrosa, porque, ya es la tercera falta que comete el 21 de Águila, aquí está la reiteración, esa es la falta de Marvin Monterrosa, capitán, de Alianza, se pierde mucho tiempo, en este tipo de instancias, ¿no? Otra vez, ahora Wilson. Sí, mira como, mira, mira, si vos ves, bueno, ahí está, mira como Alianza se está parando, así en el fondo, fíjate que nunca, nunca lo había visto yo Alianza, por ejemplo, con una línea de seis, porque mira como donde se mete Portillo, defensivamente hablando, claro, el respeto que se tiene a estos dos equipos, es tremendo. Así es, no te decía, misma idea, ¿no? Sostener una pelota desde el fondo, y construir a partir de la posición, eso no se ha visto en estos minutos para Alianza. Águila no lo deja. Acá está Narciso, Chicho abriendo con Jonathan, Jonathan y el pelotazo, esto es inusual, eso es a lo que me refiero, es inusual para Alianza, verse forzado al pelotazo constantemente. Eso lo obliga al club deportivo Águila, por eso hablábamos en un momento dado, ni Seren, ni Portillo. ¿Por qué? Porque la presión que está generando, alta por momentos Águila, obliga al pelotazo, y hoy no está preciso, el sector defensivo, llámese Jonathan Jiménez, para poder meter esos balonazos. Santos que quiere controlar, frente al Chicho, revienta el flaco Iván, nuevamente, y ahora con Top Coreas. A cobrarse el lateral, en favor del deportivo Águila, estamos sobre 15 minutos de juego, 15 de juego, y esto está 0 por 0. Llegará a cobrar el saque de banda, Edwin el pibu y lazo, pide acompañamiento, ahí se muestra muy cerca, estaba Vergés, prefiere con Santos Ortiz, que toca la combinación con Valdemar Acosta, la cubre muy bien. Estaba dando el servicio, atención con Águila, va a llegar en el frente de ataque, llega la respuesta por parte de Romero, ¡Hay falta! Eso es lo que indica el árbitro principal, Ismael Cornejo, reclama la afición, incluso la tarjeta, lo cierto es que se va a cobrar, tiro libre en favor, de conjunto migueleño. Sí fue muy intensa la falta. A ver, aquí está, llega, arriba, Vergés, van los dos a buscarla, Santos, aparece, no lo toca. Para mí fue una jugada normal, para mí, para mí fue una jugada normal, la fue a buscar, pero los dos se llevó la peor parte, Santos. Se va a venir el cobro de tiro libre, cuidado, a ver, quién le pega, desde esa distancia me parece que es ideal, para Vergés. Sí señor, y Vergés está cerca del balón, se va a venir el tiro libre, peligro sobre la portería de Héctor García. A ver, a ver, esta es lo que dice. me parece que Romero nunca lo toca. Por la intensidad propia del movimiento parecía falta, pero no lo toca. Se viene Águila, cuidado, esta puede ser la que quiere, el conjunto naranja negro. y Ronald Rodríguez también toma la distancia, ya lo hemos visto cobrar y anotar. Dejárselo a Vergés. Sí señor. Por afuera de la barrera. Vendrá Vergés a cobrar, la pelota se va arriba de la portería de Héctor García. El primer tiro libre que tiene Águila, muy cerca, territorio blanco. Sobre 17 minutos, mejor Águila. Un partido muy tranquilo por el momento para Benji Villalobos. No ha tenido actividad. De acuerdo, contrario a lo que está pasándole de momento a Víctor García, que tuvo que ensuciar los guantes en una ocasión. Inteligente lo de Carlos Romero, parando tácticamente muy bien, y cerrándole todos los caminos y los espacios, alianza. Abriendo la cancha Víctor, lo busca ya hacer en prolonga de cabeza, Vlad y con el pecho el control. Vlad y Vir lo empujaron y hay falta. Sí señor. Es pelota nuevamente para alianza. El polaco que va a cobrar. Ya se aproxima también. Cristian Oliveira, el dueño del balón estacionario, es este número 10, el uruguayo recién llegado. Primer torneo con alianza y en una final está. Será Henry. Henry hacia atrás. El flaco. Iván. Desde atrás quieren ilbanar la jugada. Iván Mancía, Henry Romero. Ya lo vieron el polaco. Hace el despliegue. Y el polaco por derecha. No hay offside. Quiere controlar acá. El centro del polaco. Prefiere el recorte. Acá está Marroquín. Hacia atrás con Serén. Puede venir la pelota al área. Atención con esta. Arriba está la cabrita de cabeza. Ahora sí. Reacción alianza. También tocando puerta por intermedio de Juan Carlos Portillo Leal. A ver, esta es la típica de alianza. La hemos visto durante 24 partidos. No le tienen que dar espacio a Serén para que pueda sacar el centro. Un centro que siempre va a ir pasado al segundo poste. ¿Dónde? ¿Quién aparece? Siempre Juan Carlos Portillo. Acá la cabrita mete el de la frentazo y se va por arriba al travesaño. Pero a eso tiene que tener cuidado Águila. No dejar tirar los centros. A cobrarse el lateral en favor del deportivo Águila Eguin. El pibu y lazo. Quien dejó el espacio para que llegara el toque de cabeza de J.C. Portillo. A cobrarse que demanda y se está mostrando Valdemar Acosta. El uruguayo prefiere con Vergés que trata de recuperar la posesión. Balón para llegar a dominios de Walter Chigüila. Ahora con Marlón Trejo. Trejo por el sector de la izquierda. Toca el balón para Diego Galdámez. Toca presiona a Polaco Marroquín. Sin embargo están enviando el servicio por banda izquierda. Sigue insistiendo por aquel costado el conjunto de San Miguel. Pero ahí estaba el rechazo el complemento de la saga. Vladimir Díaz a tratar de controlar la pelota. Ya no cuenta. Ismael Cornejo indica que le favorece al conjunto de San Miguel. Avión offside venía saliendo de posición prohibida Vladimir Díaz. Ahora la pelota para el cuadro migueleño. Será Andrés Felipe Quejada el encargado de jugar desde la tómbola del centro. El círculo central ya tocó para Ronald Rodríguez. Trazo largo de RR3. Gran cambio de orientación. Lo buscaban a Valdemar. Limpiaba la zona ya Narciso Orellana que hasta Chihuila. Mira cómo controla la pelota Chihuila. Otra falta y ahora en ofensiva por parte de Walter Chihuila. Es pelota que le favorece a Alianza. A cobrarse el tiro libre en favor de los blancos de la Alianza. Ahí la tiene que ser inteligente en el medio a tocar más rápido de primera intención porque ya vimos en dos ocasiones una fue de Diego Valdámez Coca y ahora de Walter Chihuila. Cuando te querés acomodar enseguida aparece alguien tratando de anticipar. Ahora sí ya la pelota en favor del conjunto blanco. Por derecha Polaco Marroquín. Tratando y apoyándose en el medio campo. Presiona Águila. Falta indica Ismael Cornejo. Vamos a esperar la repetición. Una falta de... Sobre Marvin Monterrosa lo que indica sobre 20 minutos de juego. Diego Roberto amigos televidentes. Aquí tenemos la reiteración. No, sí hay falta. Sí. Hay un contacto de Valdemar. Se olvida de la pelota tener el contacto. Es eso lo que termina sancionando. Arriba, ¿no? El golpe, el codo. Sí, señor. Ahí está el balón en favor de Alianza por izquierda. Termina votándola. No tuvo control de balón. Sin embargo, le va a favorecer al conjunto capitalino. Saque de banda en favor de Alianza Jonathan Jiménez. Los movimientos de Cristian Olivera. Ahora sí, lateral. Aparece Marvin Monterrosa el capitán en escena. Apertura por derecha. Polaco Marroquín se va incorporando. Sigue dominando. Abre con Óscar Elías. Elías la devolución para Polaco. Llegará Ronald Rodríguez limpiando la zona. Evitando el peligro la cobertura defensiva de Ronald Rodríguez. Lateral en favor de Alianza. Águila maneja bien las coberturas. Está haciendo muy bien los relevos. No alcanzó a llegar esa pelota Olivera. En la trayectoria que pretendía el Polaco Marroquín y luego de la mague de Olivera abandona el rectángulo del juego. La pelota y el saque de puerta para Benji. Águila fue la defensa menos vencida. Sí señor, se nota. Y se nota. Exactamente. A eso iba. Qué buen trabajo que ha hecho Romero con este equipo de Águila. Alianza fue la segunda menos vencida. También se nota. Trazo largo de Benji. Le brotó. Pare de sufrir Tom Coreas. Acá está Serén. Lo mismo le digo a usted. Pare de sufrir señor Diego Galvez. Acá está el Polaco. Se viene Marroquín. Trazo largo con Vladimir Díaz. Va a llegar al cierre Andrés Quejada. Cubre con el cuerpo. Excelente la cobertura. Qué imposición de respeto de Andrés Felipe Quejada en esa anterior. La verdad que Vladimir no tuvo nada que hacer. Me parece que fue muy flojo Vladimir Díaz. Pero ahí se impuso el respeto y la corpulencia también de Quejada. Va Romero. Trazo largo de Henry Romero. Posición prohibida de Monterrosa. Aquí está la reiteración la veíamos. Y otro detalle más de la defensa de Águila. No, definitivamente Águila está realizando unos 22 minutos excepcionales. Ha tenido una concreta con un disparo de Santos un tiro libre mientras que Benji sigue siendo espectador. Será pelota que pondrá en juego ya Ronald Rodríguez el central de Águila. Aunque se ha venido construyendo su carrera desde muy temprana edad como titular como variante cuando le tocó trazo largo Galdemar la proyección de Galdemar atención allá está Santos en el fondo termina embolsando la seguridad Víctor Rafael García. Estuvo cerca Águila de generar peligro y se viene la respuesta de Alianza por izquierda. Allá está el movimiento por parte de J.C. Portillo dejando para el mago Cristian Olivera la cubre muy bien dejaba para Narciso Orellana apertura con Polaco Marroquín la presencia en la marca de Diego Galdámez Coca llega también Trejo en el duelo con Oscar Elías Serén sale ganancioso Trejo se apoya con Galdámez Coca este que da la asistencia buscando a Valdemar Acosta anticipado y la recuperación por parte de Alianza ahí está Polaco Marroquín tratando de enviar con Chicho Orellana el cambio de orientación responde en la defensiva Edwin el Pigo y Lazo Vergés se quita uno va sobre el segundo sobre Círculo Central el giro por parte de Vergés va a dejar el servicio por derecha para Pigo y Lazo se va a incorporar Águila peligro en territorio que defiende Alianza se viene al centro hacia nadie la respuesta de Romero llega a recogerla sobre el medio campo Marvin Monterrosa se viene Marvin Monterrosa a la contra él conduce el trazo es largo viene el Pigo y para recuperarlo arriba luego también en segunda instancia y en tercera de ser necesario tres fueron los movimientos defensivos del Pigo y Lazo esa es la intensidad con la que se disputa esta final Andrés quejada el comandante a la salida ya está quejada lo buscaban a Valdemar por arriba tiene que llegar Diego Coca ganaba el Chicho acá está Chihuila va a proyectar Chihuila recorta juega de piernas acá está todavía sosteniendo la posesión Valdemar busca la pared no le devuelven nunca la pared ahora la reconstrucción para Alianza Henry Romero tomando la pelota abre para el Polaco Marroquín proyectado está pegado a la línea de acá el Serén otra vez va con Romero ya lo vieron al Chicho toca y toca Alianza se intenta sentar en el partido ya sobre 24 minutos casi 25 Polaco Marroquín Olivera arranca Olivera ya lo vio a Monterrosa lo prefiere por derecha antes el amague cortito el amague de Olivera nuevamente construir desde atrás con Henry Romero Romero para Iván Mancía Romero va Henry el 16 el pase de Romero que no llega recupera ya ante la presión Verges de primera instancia Verges a tiempo para cortar el circuito ya Narciso Orellana cae Olivera y hay falta mientras Alianza siga tocando atrás no hay problema cuidado que sorprendió Alianza ojo que viene la cabrita tiene mucho espacio Juan Carlos Portio Leal quiere meter el centro lo va a buscar por fuera al final saque de puerta bueno quiero enviar ya que está la pelota afuera un saludo muy pero muy grande un abrazo tremendo a Salvador Coreas privado que está precisamente en los Estados Unidos un histórico de Club Deportivo Águila con el cual unos compañeros que mande un abrazo tremendo para vos y toda la familia David Martínez el profe Alfonso Castaneda Hugo Coria que también está viendo el Coco Mendoza Jeremías González en fin todos ellos grandes futbolistas algunos que militaron en ambos equipos el despeje por parte de Benji Villalobos trata de recuperar J.C. Portillo responde ahí Vergés acomodando el balón el piquilazo dejando para Santos Ortiz que busca el avance por banda derecha la está disputando por aquel costado recupera posesión Jonathan Jiménez el lateral izquierdo de los blancos de la Alianza trataba de anticipar ahí sobre Marvin Monterrosa se viene Águila hay balón en favor del conjunto oriental a cobrar lateral estamos sobre minuto 26 conversa Luis Medina el preparador físico con Carlos Romero técnico del cuadro emplumado que está en su primera final como técnico principal en primera división ya se cobra ahí está anticipando estaba tratando de salir a Alianza buscaban a Vladimir Díaz le gana el duelo a Andrés Quejada se viene el mago pero llega la cobertura de Ronald Rodríguez y la termina votando sobre el costado lateral en favor de Alianza media hora de partido cuidado porque sorprende Alianza quiso meter ese pelotazo pero muy bien la defensa ahí ahora la actitud me encanta tengo que ser sincero me encanta la actitud de Ávila está metiendo pierna con todo Jonathan con pelota tocada para Monterrosa ahí nomás corta en el circuito y se viene Verejés antes Narciso Serén quiere más pelota Serén deja para Monterrosa la proyección en largo Rodríguez el rebote que no favorece acá está Trejo tiene que reventar Rodríguez Rodríguez ya lo hizo va a controlar la pelota Narciso Orellana toca para el polaco va con Narciso Narciso que levanta la vista ya lo ve Olivera esa es la opción que toma el 10 de Alianza se gira sobre su eje Olivera lo bajaron hay falta sí señor ya la decretó falta de Wilson Rugama increíble lo de Rugama cómo mete pierna ahora hay dos cosas yo creo que la expectativa se generaba cómo iba a jugar Alianza hasta el final debido a que tuvo los mejores números del torneo creo que en eso estamos de acuerdo y que fue uno de los equipos más regulares el planteamiento que podía tener Romero para enfrentar Alianza lo está haciendo muy bien por el momento lo está haciendo muy bien vamos a esperar Alianza no se puede olvidar de jugar al fútbol tiene jugadores de gran pie de gran categoría tiene que reaccionar hasta el momento no lo está haciendo el conjunto de Alianza a cobrar tiro libre el conjunto capitalino Cristian Olivera el mago va a cobrar tiro libre peligro sobre el territorio que defiende Benji Villalobos los duelos en el límite del área ya cobró Olivera el servicio llegaba Romero ahí de mí saque de esquina está indicando Marlon Ismael Cornejo y ahí estaba conversando también por cierto una falta decía Catracho Romero lo cierto que se va a cobrar saque de esquina en favor del conjunto blanco se vendrá entonces Cristian Olivera todavía conversando Cornejo con Henry Romero el que quejara y Romero ese duelo arriba con los dos ese duelito arriba mira dos jugadores que viven con mucha intensidad estos partidos acá está el duelo directo lo revisamos en esa acción anterior va con dos con dos fue ojo que se viene el saque de esquina Olivera cabezazo defensiva ya la va a recoger el Chicho pelota botada por fuera del área Narciso Orellana levantó la vista el Chicho arranca el número 6 consumiendo muchos metros lo bajaron por atrás falta que jugador Chicho Orellana mientras tenía la pelota estaba pensando Diego que claro el Chicho es el que pone el equilibrio en alianza del medio campo ¿no? así es recuperador y además sabe con la pelota y venía ese ese segundo ese espacio lo estaba comparando con Rugama que Rugama es un destructor que no tiene la creatividad tal vez del Chicho ¿no? pero qué importantes son los dos para este equipo y vendrá tiro libre en favor de alianza peligro Cristian Olivera se acerca también Henry Romero desde esa distancia ya ha notado goles Romero así es a cobrar la barrera se forma por parte de Ismael Cornezco ahí están Valdemar Acosta Ronald Rodríguez Andrés Quejada y Benji Vialó la está indicando dónde deben pararse se suma también jugadores de alianza Marvin Monta Rosa JC Portillo sobre la barrera ponerlo más alto por afuera ¿no? tenés que ponerlo más alto por afuera de la barrera o mejor dicho dependiendo de dónde lo veas ¿no? mejor dicho del lado de adentro yo estoy al revés ¿no? pero del lado de adentro tenés que ponerlo más alto se incorpora incluso Iván el Flaco Mancilla el central de alianza atención Romero Olivera ¿quién será el que va a cobrar tiro libre? las indicaciones de Cornezco para que se cobre va a llegar Cristian Olivera a cobrar el servicio el disparo que se va desviado se lo saque de puerta en favor de Águila buen disparo de Olivera sí se animó y muy bien ya la vamos a ver desde otro ángulo ¿no? pero fue la primera pelota que llega sobre portería de Águila 30 minutos y de tiro libre mira ahí está lo de Olivera logra pasar por donde estaba la mano más alto y se va a incrustar sobre la parte posterior de la red esto sigue 0 a 0 0 a 0 media hora de partido ya cumplida cuando viene Benji Villalobos con el despeje Benji acá está Seren Seren a la conducción otra vez arranca Seren dejaba dos en el camino un tercero ante la presión sebe para Narciso Orellana Henry Romero Romero para Mancía Mancía abriendo la cancha acá está Jonathan Jonathan otra vez con opciones prefiere con Romero él se encarga de la salida desde atrás Henry va Henry con tiempo toca para Seren ahora para Polaco Polaco que se asocia otra vez con Seren ahora Monterrosa Monterrosa que sostenía la pelota entre dos le marcaron a Monterrosa Trejo que recupera Gualdemar que va a chocar ahí arriba con Henry Romero abandona el rectángulo de juego el esférico y tendremos entonces fútbol de manos será favorable para el equipo emplumado Marlon Trejo ya se proyecta será él quien cobre desde el lateral de la izquierda la oportunidad que pueda gestar acá el deportivo Águila Tom Coreas a cobrarse ya el servicio en favor de Águila Marlon Trejo a cobrar el lateral ahí está muy cerca Joaquín Vergés el movimiento también por parte de Diego Galdama es coca balón al área se viene Vergés llegaba a la zona baja el disparo había mano no dice nada Cornejo había mano me parece Diego Gálvez Roberto vamos a esperar la repetición de esa acción y los reclamos de la gente de Águila pero se viene Alianza a la contra pelota al espacio JC Portillo en el duelo estaba disputándola con el Pibu y Lazo intenta salir el conjunto de San Miguel y vamos a esperar por supuesto la reiteración de esa acción con ese disparo hay que revisarla Tom acá está el disparo de no al contrario Tom me parece que hace muy bien el movimiento Mancía cubre bien sus brazos para evitar cualquier tipo de duda y no hay nunca mano no hay nunca 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 no te digo la gente lo está reclamando mucho no hay mano pelota para Águila será Andrés Felipe acá está Quejada es él quien comanda desde atrás este equipo trazo largo para Quejada lo van a buscar a Santos intentaba la proyección viene la recuperación buena la gambeta ya de Jonathan tocaba para Iván Mancía la salida acá está el flaco el flaco que suelta el latigazo pelotazo recuperaba Chihuila antes llega Bolivera antes también digo Coca Coca que se centraliza par de recortes dejaba dos gores en el camino Coca en profundidad buscaba el pase lo bajaron a Coca falta es favorable para el deportivo Águila sobre 33 minutos y medio esto sigue cero por cero pero la intensidad no baja Tom Coreas si pero mucho contacto lo decía Roberto Diego amigos televidentes Alianza está pegando mucho no es el típico fútbol de Alianza el pegar el contacto lo cierto es que Águila va a cobrar tiro libre y tendrá oportunidad en larga distancia ya se van incorporando Andrés Quejada también Ronald Rodríguez muy cerca del balón Joaquín Vergés Diego Galdámez Coca el encargado de cobrar el tiro libre estamos sobre 34 minutos de juego cero por cero el marcador en el monumental Cuscatlán Vergés Galdámez Coca me parece que es para Diego Galdámez dar la asistencia ya está Valdemar Acosta el movimiento en el área servicio que va a llegar salida Víctor García se estrelló con Iván el flaco Mancía fue con Mancía que chocó y ahora la recuperación de Águila sostiene la pelota Tresco la asistencia en el medio pierde posesión y ahora la contra de Óscar Elías Serén que va en velocidad la pelota abandona el lateral en favor de Águila no alcanzó a llegar Óscar Serén el pase era muy profundo con mucha potencia además será lateral nuevamente para el cuadro del deportivo Águila bonito partido sobre 35 minutos intenso partido intenso en emociones en entradas en llegadas en cantidad de faltas todavía no hayan amonestados esta era la anterior la que platicaba Tom el choque entre Quejada García y el flaco Iván allá está el Narciso Orellana Chicho contención de alianza lateral el Chicho que llegaba a tiempo pelota que va a controlar Marlon Trejo será servicio nuevamente para el lateral por izquierda que tiene el deportivo Águila Trejo inteligente el movimiento de Vergés mucho espacio el que tiene el número 10 Vergés chocando con Narciso abre la cancha antes vendrá la recuperación de Jonathan Jiménez ya se proyecta la cabrita Portillo tiene mucho espacio Portillo la media vuelta sostiene toca para Narciso nuevamente buena la entrada fuerte atrás y ahora sí parece que estuvo a punto de sacar la amonestación pero ya hace la advertencia es la última que perdona de hecho me parecía que hacía el gesto que iba hacia el bolsillo finalmente decide guardar la cartulina amarilla pero ojo que pudo haber sido fácilmente para amonestación la última oportunidad les va a dar de que sostengan el partido limpio Cornejo pelota para Alianza gracias a todos por estar en sintonía de Canal 4 Tradición en Deportes escribiendo historia este partido la final soñada el pelotazo quejada de cabeza Verges que intentaba llegar antes Narciso Orellana acá está Jonathan controlando Jonathan tomando la pelota trazo largo de Jonathan no hay posición prohibida vamos a ver el control de la cabrita amaga hacia afuera viene el centro saque desde la esquina favorable para Alianza sobre casi los 40 minutos oportunidad para los salvos pare de sufrir Tom Coreas primera jugada larga que hace Alianza por izquierda para la cabrita ojo que viene Olivera recorta pierna izquierda al centro la cabrita otra vez Monterrosa pone en disposición Monterrosa por arriba buena pelota mejor en saga final quejada y luego también venía el regaño por parte de Andrés quejada porque están dejando tirar los centros vendrá el lateral en favor de Alianza Rubén Polaco Marroquín está presionando Alianza sobre el cierre del primer tiempo estamos sobre minuto 37 Monterrosa se barre a tiempo llegaba Wilson Rugama la cobertura de Ronald Rodríguez el pelotazo largo a territorio que defiende Alianza la va a buscar el flaco Mancilla llegaba a presionar Valdemar Acosta el balón le va a favorecer al conjunto capitalino las indicaciones que genera Andrés Quejada el capitán y líder del sector bajo Negro Naranja la pelota en dominio del flaco Mancilla dejando la asistencia para Henry Romero trata de salir busca la amplitud Alianza va a llegar el dominio de Romero la devolución con el flaco Mancilla la pide Cristian el mago Olivera recibe funciona de receptor en el medio campo Olivera el uruguayo presiona también Vergés hacia atrás con el flaco Mancilla ahora con Henry Romero la rotación el traslado de la pelota por parte de los jugadores de Alianza Flaco Mancilla Mancilla que la sostiene ahí la duerme dejó para Romero Romero que va a dar el balón en el medio campo para Oscar Lía Seren que va a buscar el arranque no el cambio de orientación por izquierda para JC Portillo llegará el pigo y lazo a la marca se viene Portillo el centro la pelota que abandona si señor si señor hubo de pido saque de esquina en favor de Alianza si bien es cierto no hay marcas personales pero si no hay marcas de cerca como la de Galdames con Seren como la de Rugama con el mago Olivera están muy cerquita no no están pegados sino que están a unos viste unos 6 7 metros para ahí los tienen cortitos bien marcados exactamente bien marcados punta izquierda el saque de esquina Monterrosa el centro Benji que se eleva la pelota que sale rechazada falta la cometía Narciso Orellana cortándole la trayectoria ofensiva a Santos un detalle Diego Tom aquí vamos a ver la repetición en un momento dado una falta a favor de Águila se acercó Rugama lo llamó Romero y Romero vino y le mandó un mensaje aquejada por ahí reacomodaron las líneas club deportivo Águila para apretar un poco más las marcas y le está dando resultado y se viene Águila atentos que viene Trejo toma valentía Marlon Trejo proyecta para Diego Galdámez Coca uno a la marca de Coca lo tiene cerca entre dos lo van a desarmar a Diego Coca quien recoge la pelota parecía ser en cede el espacio para el polaco marroquín ahora está Monterrosa que se quiere dar la vuelta Marvin el trazo largo por derecha Vladino llega poco hemos mencionado a Vladimir Díaz neutralizado de momento en 40 minutos Vladimir está muy como centro delantero dos veces ha tratado de abrir espacio y lo marcan muy pero muy bien cuando se viene por la izquierda RR Ronald Rodríguez cuando se va por la derecha quejada insisto no hay marcas personales no hay marcas personales pero si en zona y bien 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 dominado Águila sobre alianza pelota la pelea llega Romero se apoya con Víctor García va a presionar Valdemar Acosta ante el rechazo de García ante la presencia del delantero y en el complemento de Catracho Romero será lateral en favor de Águila ese es un aviso Tom tiene que jugar me hizo acordar al de Metapán a Playtest ¿te acuerdas cuando jugó con Águila? Oscar Oscar cuando jugó con Águila cada vez que Metapán lo tiraba para atrás los pases Águila apretaba y lo metía en problema haga eso servicio al área la está peleando ya el conjunto negro-naranja está apareciendo Ronald Rodríguez el complemento pelota suelta Polaco Marroquín al espacio llega antes Ronald Rodríguez limpia la zona la termina votando será lateral en favor de los blancos de la alianza sobre minuto 41 de juego a 4 del final del primer tiempo está hasta 0 por 0 en la final del torneo Clausero 2019 por Canal 4 se viene el servicio en corto ahí la sostiene la enfría Chihuila dejaba para Trejo trataba de dar la devolución recupera Trejo ahí estaba llegando Marvin Monterrosa le cierra el camino Marlon Trejo pelota suelta Polaco Marroquín el balón a la pelea con Oscar Elías Serén ante la presencia la marca de Ronald Rodríguez que le termina cometiendo falta será tiro libre en favor de alianza quiero ver honestamente digo quiero ver a ver si hubo contacto o no aquí está Ronald Rodríguez la manito en la espalda siga 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 a ver abajo también si hubo falta hubo falta esta es la esta es la que no miente ya con slow motion y todo che la repetición ahí podemos percibir claramente que había contacto se vendrá entonces Olivera dos a la barrera la tensión de Benji en el fondo quejada que intenta liderar también desde allá algo le está diciendo a Romero Romero que intenta despegársele puede venir acá el primero del partido antes Cornejo nuevamente a llamar la atención y vendrá el cobro sobre 42 todos los ojos puestos en esta jugada el centro de cabeza cerca alianza del primero lo tuvo en la tensa Henry Romero acompañando Oscar Seren aquí está el centro miren como se mueve ahí el cabezazo y la pelota que se va por arriba el más chiquitito lo terminó ganando a todos lo descuidaron Oscar Elías Seren casi pone el 1 por 0 sobre 43 minutos de juego hasta el momento buen partido muy táctico felicito a Romero y también felicito a Jorge Humberto Rodríguez cada uno fiel a su estilo están llevando a cabo esta final el despeje de Benji Villalobos que va a llegar a territorio que defiende alianza ahí la buscama Narciso Orellana en el rebote aparece JC Portillo por banda izquierda se va incorporando Jonathan Jiménez Portillo con este pase en profundidad anticipa Ronald Rodríguez el balón que llega a medio campo Santos Ortiz en la individual se quita uno va sobre el segundo se viene al ataque Santos Ortiz por derecha el centro para Valdemar Acosta pero antes el balón llegaba para Víctor Rafael García en la llegada en la presencia de Ortiz por derecha va el polaco tocando para Seren Seren uno le marca Marlon Trejo le sacó la pelota ojo que acá puede hacerla buena allá estaba Verges llegando abajo el contacto de Seren no hubo falta y va a arrancar entonces el dorsal número 9 comparte la pelota con el polaco Marroquín Marroquín y el trazo largo allá limpia la zona defensiva Ronald Rodríguez otra vez Seren pierna alta la recuperación quien la pone al césped acá está Seren bajaba la pelota falta a favor de Alianza no le gusta a Chihuila no le gusta a Chihuila está reclamando el jugador de Club Deportivo Águila que tocó la pelota y se llevó todo ahí estaba la la que no miente se llevó todo tobillo y pelota el árbitro estaba cerca fue falta tiro libre en favor de Alianza llegará polaco Marroquín es Romero quien deja hacia atrás con el flaco Mancilla busca la amplitud ahora recibe en el medio Narciso Orellana llega a territorio que defiende Águila pide acompañamiento se muestra por izquierda Jonathan Jiménez pero este retrocede con el flaco Mancilla a presionar Valdemar Acosta cuando está en las acciones en territorio blanco flaco Mancilla tratando de salir de su territorio presiona muy bien Águila Orellana flaco Mancilla ahí la pedía Cristian Olivera da la asistencia para Marvin Monterrosa intenta dominar desplazamiento de Ortiz sobre Monterrosa lo que indica Ismael Cornejo tiro libre en favor de los blancos de la alianza muchas faltas sobre este primer tiempo Tom esta es la anterior la reiteración del contacto cuando se viene ya sobre el cierre de este primer tiempo vamos a ver cuánto tiempo más uno más se ha decretado entonces desde el estadio Cuscatlán Monterrosa viene el piwi sale el piwi mira el problema Lazo recorta un segundo lo bajaron falta hasta el momento a ver Ismael Cornejo está dejando jugar demasiado cuidado porque si esto no se calma en el segundo tiempo si sigue así se puede meter en problemas ya se va a venir el cobro va a ser quejada el que toque la pelota larga cuando la recupera y la va a buscar y ahí está el centro y Henry Romero y retorna otra vez con el pelotazo largo alianza lo buscaban a Blady Benji malo el despeje de Benji también se cumplió el minuto vamos a ver y es todo así lo decreta el juez central damas y caballeros la final soñada hasta cero por cero entre alianza y águila hasta el momento no se han hecho daño un partido muy táctico interesante lo de águila dejando una muy buena imagen también lo de alianza señoras y señores nosotros nos vamos a retirar un momento y regresamos muy bien estamos ya de regreso con todos ustedes a la espera del arranque de estos segundos 45 minutos a comprobar a ver Diego Tomas si hay sustituciones no creo que haya por el momento vamos a ver más adelante si se animan los técnicos esto está cero a cero muy apretado la gente también que se acercó a cabina gracias por estar compartiendo con nosotros muy muy metida en la final la afición totalmente muy metida totalmente tremendo ambiente aquí en el Cuscatlán esperemos que usted también esté disfrutando de esta transmisión buen provecho a quienes acompañan esta transmisión con los sagrados alimentos todo listo Roberto todo listo Tom Coreas todo listo El Salvador se viene la definición ¡Oh! un poquito más de tiempo muy bien señor Diego Galvez señor Tom Coreas aparen de sufrir porque se viene el segundo tiempo nos quedamos y gozamos con el complemento de la gran final adelante Diana arranquemos contigo no hay modificaciones para este segundo tiempo muchísimas gracias por el reporte entonces dicho eso pelota por derecha lo intentaba en la individual ahora alianza no se decreta la falta y tendremos el lateral de manos Olivera movimiento de cuerpo de Olivera sirviendo para el otro costado Jonathan levanta la vista ya lo vio ahora la cabrita a ver si sigue al control Juan Carlos Portillo Leal contra uno el piwi Juan Carlos gana finalmente el duelo individual llegaba fuerte abajo Chihuila a la presión era Santos Ortiz finalmente Jonah juega para Marvin Monterrosa Monterrosa hacia atrás para Jonathan Jonathan ante la presión cede con el flaco Iván a reconstruir el flaco acá está el dorsal número 4 uno de los sub capitanes de alianza Víctor Rafael García el rostro de Valdemar que denotaba también un poco de frustración por esa falta de la presión exacto porque le estaba pidiendo a su compañero que fuese a buscar a Henry Romero para hacerle presión en la salida Blay toca para Serén Serén que arranca viene Oscar Elías Serén tiene espacio el disparo de Serén en bolsa Benji Villalobos cambiando un poquito la tónica del partido sobre esos primeros minutos Roberto Bundio fíjate que eso me estaba fijando Diego porque Oscar Elías Serén ahora se mete un poco más sobre el interior arranca de esa manera no como en el primer tiempo que trataba de estar un poco más abierto pero bueno vamos a ver que nos depara este segundo tiempo alianza arranca con todo en la segunda mitad pelotazo largo Tom avanza el conjunto de alianza llega el sector bajo el disparo hacia nadie un disparo que va bueno aparentemente un centro verá un disparo sobre la portería de Benji Villalobos será de puerta en favor del cuadro negro naranja estamos sobre minuto 47 dos del segundo tiempo esto está cero por cero que el monumental Cuscatlán y le cuento señor Tom Corea que tanto Alianza como Águila ya sacaron a calentar a los jugadores que están en el banquillo podría medir las alternativas en unos instantes aparece ya Benji Villalobos con el despeje largo arriba buscando Joaquín Vergés aparecía Chicho Orellana pelota suelta la controla Marvin Montorrosa dejaba por izquierda para J.C. Portillo se va incorporando la asistencia en el medio se cruza a tiempo Wilson Rugama y ahora la pelota en el medio campo Diego Galdama es coca toque en corto con Vergés trataba de ganar el duelo Jonathan Jiménez le comete falta será tiro libre en favor del deportivo Águila y ahora es Alianza Diego el que hace un poco de presión en el medio campo cambiando un poco también el enfoque de la presión que ejercía a nivel de tres cuartos de cancha que cubre Alianza en defensa cambiando eso porque ahora lo vemos a Costa incluso bajando más y acaba Vergés abre la cancha tiene buena pinta acá es el Piu el centro tapado por Juan Carlos Portiole dale a mano hay mano pero veámosla de nuevo te parece Roberto si mano porque definitivamente ahí está el asistente levantando la banderola enseguida fue ahí está la pelota que le pega en el cuerpo y después en la mano el asistente estaba muy cerca enseguida resorteó el codo y ahora se viene Club Deportivo Águila con lo que no tenía que hacer un tiro libre una pelota de un costado y cuidado con el señor Valdemar Acosta y también con Quejada al movimiento de Quejada está pidiendo él la pelota será Joaquín el encargado balón estacionario favorable para el Deportivo Águila atención que viene Vergés el centro de Vergés arriba se levantó todas las frentes y termina limpiando la zona ya con la mano de Ronald Rodríguez así es se termina sancionando la falta sale jugando ya alianza intermedio de Jonathan que conectaba para Oscar Elías todo el cambio de frontal con la cabrita ya cubre mejor en línea final el Peewee Andrés prolonga buena la jugada para Santos viene Santos excelente la cobertura ahora por parte de Oscar Serén arranca Monterrosa Monterrosa para JC Portillo Leal excelente nuevamente el Peewee aguanta en dos tiempos la marca el Peewee la so limpia en sector defensivo y lateral para los albos no van a dejar que lo realice Marvin Monterrosa se va a proyectar ya Jonathan el a servir la pelota al área Jonathan lo vea Monterrosa ya está también ese que es Juan Carlos Portillo Leal el centro que intentan el rechazo que llega y tendremos entonces lateral nuevamente para los albos Jonathan Jonathan con Marvin aguanta Marvin un par de gambetas el despeje sobre casi 50 minutos Mancia que llega hacia atrás de nuevo con Henry todo sólido en defensa para Alianza aparece ya Polaco Marroquín por derecha la marca que ejerce también Diego Galdama Escoca lo deja en el camino busca la diagonal avanza Polaco Marroquín nadie lo marca la asistencia para Christian Olivera buscaba acompañamiento fácil para el control del capitán Andrés Quejada que resuelve en el fondo genera algunas indicaciones y va a realizar el servicio en corto Santos Ortiz se equivoca aprovecha Christian Olivera hay contacto de Diego Galdama Escoca siguen las acciones dice Ismael Cornejo y ahí está Jonathan Jiménez recibe funciona de resector hay el mago Olivera desplazamiento dice el árbitro y vendrá tiro libre en favor de Alianza y ahora la oportunidad para los salvos desde acá pueden aprovechar también pocas han tenido de estas oportunidades a balón parado por este sector de la cancha ya se va a proyectar Mancia es él quien está pidiendo la pelota también en el área vendrá el servicio para Olivera o Monterrosa de hecho se despegó ya de la jugada mismo Olivera será para Marvin Monterrosa atención la jugada prefabricada se equivoca precipitado sobrado Monterrosa ahora va a venir la salida otra vez para el equipo emplumado por derecha esta puede ser de amonestación tendría que haber sido vamos a ver si termina sancionando ya había advertido Cornejo que era la última aquí a perdonar vuelve a platicar con Jonathan y vuelve a saber una última más en otras circunstancias en otros partidos Toma esto ha sido de Amaría si era Amaría indiscutible lo de Jonathan Jiménez cuando ya se incorporaba Santos Ortiz aquí tenemos la repetición es que lo toma se olvida de la pelota si esa era Tarjeta Amaría pero bien al final perdona Cornejo quiere sacar limpio el partido pero hay circunstancias en las que debes enfriarle ese aspecto a los jugadores el roce ojo de cortesía para Serén se van a ir a la contra Oscar Elías Serén por derecha atención va a llegar Trejo el centro para Vladimir Díaz puede estar el primero a tiempo la cobertura ya no contaba la acción Diego Galvez amigos televidentes había una falta y ahí estaba también avalando el asistente número 2 de este partido así es acá está la reiteración el centro no sé si no había posición prohibida quiero verla nuevamente tal vez la puedo volver a observar porque en esa toma me parece que no había posición prohibida para Vladimir Díaz la jugada se inhabilita por eso mismo pero es la más clara que ha tenido el mismo Vladimir Díaz acá está Mirato el recorrido por parte de Serén y en ese preciso instante cuando la pelota parte en ese instante me parece que no había posición prohibida pero bien el control había sido incómodo para Blavi la jugada termina siendo anulada se ha hecho daño jugador de Águila ahí vemos el cuerpo médico atendiendo también a Ronald las alternativas que tiene Águila en el aspecto ofensivo Kevin Reyes sí Kevin Reyes y Ricardo Guevara sí señor que puede aguantarte la marca que puede cubrirte el balón en el frente de ataque tratar de entretener a los dos centrales pero vamos a esperar cuál va a ser la idea de Carlos Romero y Víctor Fuentes su auxiliar siguen conversando aquí está cuando ya aparecía Vladimir Díaz aparece el relevo de Ronald Rodríguez y vendrá el servicio en favor del conjunto negro naranja Benji Villalobos a realizarlo ya cuando vamos a ingresar a minutos 54 de juego 0 por 0 en pantalla Jorge El Zarco Rodríguez generaba algunas indicaciones Diego la ha salido otra vez para el cuadro emplumado allá buscan a Diego Galdámez Coca frente al Polaco el duelo Polaco que termina ganándolo pero con falta Coca que intentaba madrugar la jugada cede para Verges cerca está Chihuina también Wilson vamos a ver qué decisión toma el número 10 del cuadro de Oriente partido sobre 54 minutos sin goles el pelotazo para Gualdemar allá llega de cabeza no fue el mejor de los controles y será entonces saque de puerta para Víctor Rafael García que sobre este segundo tiempo pues ha sido espectador de momento en la final anterior los goles llegaron a esta portería azul ¿se acuerda? así es vendrá Rafa García con el saque de puerta allá está pidiendo la pelota Vladimir abiertos por los flancos están Serén y la cabrita pelota para Vladimir Díaz no logra ganar el duelo aéreo picaba la pelota el trazo ahora es largo Henry que lo viene a luchar Henry contra Waldemar Waldemar que ahora se quiere perfilar se da la vuelta frente a Henry Romero acá está Vergés Vergés con el control buena la apertura tiene excelente pinta esta jugada el centro allá está Víctor a dos manos para embolsar la tranquilidad 55 minutos me gusta cómo está creciendo el partido sí está creciendo y ojo Olivera está solo ahí recibiendo el esférico y ahí es peligroso el uruguayo insiste de nuevo con la posición de alianza Olivera toca para Monterrosa Monterrosa que se quiere perfilar Monterrosa el centro de Monterrosa segundo palo el cierre que llega Vladdy que luchaba saque de puerta Tom Coreas a realizar saque de puerta el Deportivo Águila cuando estamos sobre 56 minutos de juego Roberto sí voy a aclararlo de Olivera porque cuando se tira unos metros atrás para ser receptor abre un poco la defensa a los volantes del Club Deportivo Águila el uruguayo tiene esa tendencia de tocar ir a buscar tocar ir a buscar y es ahí donde lo perdieron en dos oportunidades ya los volantes de Águila y ahí se puede meter en problemas y es que su función pasa más por separar la línea de la defensa de la línea del medio campo cosa que no hizo en el primer tiempo generar las oportunidades en el primer tiempo no lo dejaron ganaba la cabrita quejada recuperación para Olivera el trazo de Olivera buscando a Juan Carlos Portillo ahí hasta el piwilazo cubre la pelota Edwin es lateral ahora será favorable para el equipo emplumado pelota para el cuadro de Oriente el lateral para Águila cero por cero todavía a punto de cumplir la hora de partido gracias a todos por sus mensajes a través de redes sociales canal 4 otra final más en tradición de deportes de manos terrible el saque de manos allá Roberto desperdicio vamos a ver que sucede se han frenado las secciones cero por cero canal 4 tradición en deportes y Carlos Romero que no deja de dar indicaciones a Chihuila y a Rugama le piden que no descuiden precisamente a ese señor a Olivera polaco Marroquín levantó la vista el polaco otro pelotazo que termina en nada para Alianza saque de puerta para Águila creo que es momento para Alianza con Diego de hacer alguna sustitución de buscar las variantes para tratar de romper esa idea de Águila que no que no se ha salido del libreto en ningún momento se ha salido del libreto planteado el primer tiempo a realizar el despeje ya Benji Villalobos estamos sobre minuto 57 a realizar Royal Guardameta menos vencido del torneo Benji Villalobos genera algunas indicaciones para el despeje los movimientos allá están mira Valdemar Acosta llega a presionar Polaco y el mismo Henry Romero la va a buscar Valdemar pelota suelta mandona será lateral en favor del deportivo Águila tratando de cobrar el saque de banda llegará Marlon Trejo a cobrar muy cerca está Valdemar Acosta vamos a esperar cuál es la idea de Marlon Trejo allá se muestra también Joaquín Vergés muy cerca Walter Chihuila la pelea Valdemar recibe Santos Ortiz nadie acompaña Ortiz asistencia para Andrés Quejada busca la amplitud se viene el colombiano otra vez con Santos Ortiz que la cubre se quita la marca de un contrario no puede con Narciso y ahora la salida y la contra será de los blancos de la alianza y se viene Marvin Monterrosa pelota al espacio la velocidad de Quejada contra la de Vladimir vuelve con otra barrida Andrés Quejada y no permite que Vladimir llegue a la pelota ahora sí Vladdy frente a Quejada si quiere dar la vuelta tocó para Marvin la gambeta de Marvin es hacia afuera ahora hacia adentro recorta mete el centro segundo palo y hasta Serén que va a ser Oscar Elías la proyección para Oscar Elías Serén pierden de intensidad frente a Marlon Trejo pelota todavía para la alianza será Serén quien juegue de manos lo deja entonces para el polaco finalmente lateral por derecha ya se proyecta acá está el polaco Marroquín lo vio a Serén va a correr el 9 otra vez el polaco mete el centro polaco segundo palo bueno segundo palo sí pero ese centro por qué lo tira mal muy presionado la presión que ejerce en este caso Diego Galdámez Coca que es quien lo marca cuando se manda al ataque por eso digo Águila no se ha salido del libreto y le están saliendo bien las cosas hasta el momento vamos a ver quién mueve primero el tablero de ajedrez en el gancho incluso me atrevo a decir que por ahí mismo puede pasar por la toma de esa decisión puede pasar la definición del partido Roberto es que está muy cerrado claro la llave puede estar en el banquillo el trazo largo se cruza el ecuador de la cancha proyecta nuevamente ahora Santos recupera Narciso Narciso para Juan Carlos Portillo llegaba Wilson metía pierna bien lo de Santos ahora por derecha se va a proyectar Santos el pase para Waldemar recupera Iván acá está el Chicho levantó la vista Narciso le cambia el perfil el oxígeno por derecha lo van a buscar ahora a Oscar Serén que parte de este territorio que defiende Alianza cruza el ecuador de la cancha Serén con mucho espacio viene el centro de Serén lo busca ya a Vlad y gana quejada recupera Wilson excelente movimiento de Wilson hacia atrás ahora el despeje largo se hizo daño Andrés quejada y ojo con eso atención con lo que pueda suceder con quejada vamos a ver qué pasó con el capitán de Águila se llevó un golpe me parece de Vladimir no sé me da la impresión cuando fue a buscar esa pelota ojo dos detalles en la jugada primero cuidado porque descuidaron de aquel sector al polaco y a Serén lo vieron ahí se generó la jugada el centro buscando a Vladimir y después el rechazo de quejada que ha tenido un partido excepcional en defensa ni un error de momento no muy puntual a cada cita muy atinado ahí está lo que decía claro el golpe con el brazo izquierdo sobre quejada nos entra entonces el fútbol otra vez para el deportivo Águila Valdemar que intentaba Mancía que recorta finalmente ya no cuenta a Verges cortaba Mancía sí pero la falta se la sanciona a Valdemar que llega sobre J.C. Portillo a pelear el balón para prolongarlo y generar la aproximación a territorio de Víctor García las indicaciones de Carlos Romero se va a cobrar el tiro libre ya lo hace efectivo Alianza toque en corto ahora con Christian el mago Olivera que se viene por derecha apoyándose con Rubén el polaco marroquín a presionar Walter Chihuila hacia atrás busca la amplitud Romero Henry Romero que la sostiene ahí deja el balón para Olivera hacia atrás con Iván el flaco Mancía intenta por el otro costado donde aparece Jonathan Jiménez se va incorporando J.C. Portillo la presión de Santos Ortiz hacia atrás con el flaco Mancía el toque en corto Narciso Orellana sobre el sector central apertura por derecha con Polaco Marroquín va a llegar Diego Galdámez-Coca trata de apoyarse por aquel costado con Serén Sorén llegaba a los cruz a tiempo y aparece la recuperación de Marlon Tresco busca la diagonal el servicio en corto con Chihuila hacia atrás con Donald Rodríguez ahora con la asistencia por parte de Galdámez-Coca que estaba sumándose en el aspecto defensivo pelota que va a llegar a territorio que defiende Alianza sostiene la pelota ahí con Chicho Orellana a presionar Joaquín Vargés ahora el balón por derecha Oscar Elías entregando la devolución Serén que la toca Serén que domina traslada pide acompañamiento se apoya con Narciso Orellana Chicho toca fácil con Henry y acá está Macía encargado de la salida Monterrosa a conducir desde el medio campo Monterrosa ya lo vio a Serén busca la proyección Serén en campeta larga recupera rápidamente también Marlon Trejo por izquierda Santiago Coca levanta la vista Coca uno le presiona es Serén mucha calma la presión de Serén abriendo la cancha buscándolo a Waldemar la pelota que abandona el uruguayo que no se alcanza a girar en el movimiento ofensivo que procuraba para luego ser opción en ofensiva será lateral estamos sobre 63 minutos de partido lo vemos a Jorge 63 minutos todavía mucha historia por contar en esta final soñada 32 años después 0 por 0 Alianza y Águila mucha intensidad la que se está viviendo acá desde el estadio Marlon Trejo viene la recuperación con falta muy cortado el partido ha caído en un bache y lo que pasa que no hay claridad en el medio campo que se supone Alianza tendría que tener por esos dos jugadores como es Monterrosa y Olivera no pueden no han tenido partido como Águila no lo deja y entonces ahora Águila forma muy bien dos líneas de cuatro le cierra los espacios y está metiendo en problema Alianza cuidado con este pelotazo buen pelotazo para el control de la cabrita punta izquierda de nuevo vuelve a ganar no pero no era falta me parece le ganaba en el cuerpo Andrés quejada pero bien oportunidad entonces para Alianza no puso muy bien el cuerpo quejada para mí a ver esta no miente no fue cuerpo a cuerpo eso no para mí no fue falta abajo abajo Tom si abajo se ve el contacto de quejada 0 por 0 vamos a ver si de acá puede surgir el primer grito de gol se vendrá Olivera Olivera atentos todos el 10 con la oportunidad acá está el uruguayo los movimientos en el área la va a pedir Romero brazo alzado para Henry acompaña también Vladimir allá está Iván Mancía se va a venir la oportunidad para Alianza Benji atento a lo que sucede en el área Olivera con la responsabilidad puede cambiar la historia del partido se viene Cristian la concentración cuando el árbitro lo indique puede venir el que se convierte en el gol Olivera el centro de Olivera primer palo Benji a dos manos ataja y viene entonces la recuperación para los albos acá está Jonathan levanta la vista le va a pegar Jonathan machucado el disparo de Jonathan termina por fuera de la meta tengo que ser sincero esperaba lo de Olivera primer palo si esperaba esperaba que sorprendiera de esa manera se la jugó el uruguayo pero mejor entonces ahí Benji Villalobos es momento para sustituciones momento también que estamos disfrutando acá desde el estadio Cuscatlán la gente aquí está mira lo vive al máximo Roberto si ambiente festivo la gente de Águila lo está viviendo al máximo la gente la gente de Alianza está callada bien la recuperación otra vez Wilson va con Chihuila pelotazo buscándolo Waldemar de cabeza gana Waldemar pero no había mucha comodidad para proyectar esa pelota esa segunda pelota Roberto la idea era buscar a Diego Coca no no había comodidad para proyectarla y ahí está Jorge Rodríguez con Adonai Martínez ya preparando una sustitución pelota nuevamente desde atrás Monterrosa cruzando el Ecuador de la cancha tocado para Serén Marvin Monterrosa va a Monterrosa levanta la vista prefiere reconstruir desde atrás intenta sostener acá el flaco Iván Iván abriendo va con Yona le presionan a Yona se va a girar Yona trazo largo Juan Carlos Portillo que no llega excelente la cobertura también del Peewee y otra falta de Juan Carlos Portillo leal otra falta y en un sector innecesario me parece además vamos sobre 67 minutos Carlos Romero pidiéndole a Vergés que se adelante un poco más que no retrase tanto que no se meta en el círculo central sino que te acompañe un poco más a Valdemar y ahí está sigue dando indicaciones Zarco tomando decisiones también a nivel de banquillo ya lo veíamos ya se viene la primera sustitución y se viene desde acá podemos ver que la opción será para Diego Benítez ya sabemos cuál es la sustitución adelante Diana es precisamente Juan Carlos Portillo quien abandonará el terreno de juego ingresará Diego Benítez si no hay ninguna variante posicional no señor el nominal Benítez se va a manejar por el sector de la izquierda tal vez tirado un poco sobre el interior pero a la hora de atacar con los desbordes ya sabemos lo que hace el uruguayo Iván con la salida presta para Narciso Orellana el Chicho que abre más la cancha ya va con Jonathan Jiménez prefiere retroceder Iván Mancía recorta no hay opciones todos tienen marca otra vez al pelotazo Vladimir acá tiene que controlar Vladimir excelente lo del colombiano Amaga recorta hacia adentro Monterrosa aparte otra vez sostiene Marvin se gira le persigue incansablemente Chihuile le termina cometiendo la falta y en esta falta nace el cambio entonces se irá la cabrita Portillo sobre casi 70 minutos oportunidad para Diego Benítez bueno se va la cabrita Portillo no tuvo partido tranquilo no pudo desbordar apenas una vez me recuerdo sobre todo el primer tiempo que pudo meter el centro tal como a él le gusta y después yo voy a resaltar la labor de los dos contenciones de Águila perdone que yo siga insistiendo con eso porque han cortado todos los circuitos de una manera muy inteligente toca la pelota Narciso Rayana dejando para Jonathan Jiménez apertura para Diego Benítez que recibe y toca por primera vez el balón hacia atrás con el flaco Mancilla busca la amplitud Alianza a tratar de llegar a territorio naranja y negro ahí recibe el cafetero Vladimir Díaz llega a presionar Andrés Quejada Vergés el uruguayo ante la marca de Mancilla que lo cruza le comete falta y no viene la tarjeta todavía Roberto Diego no lo has traído no lo has traído no es que no las haya traído no quiere ensuciar la final y mal cornejo quiere dejar jugar un poco lo ha hecho hasta el momento no ha sacado tarjetas amarillas y no cuento esta exposición prohibida quiso sorprender si por eso te digo hubo algunas situaciones para tarjeta maria él no ha querido sacarlas aparece por derecha Oscar Elias en pelota al espacio para Marvin Monterrosa que gana línea de fondo Zene Monterrosa peligro para Águila el centro el engine y a lomo sobre el primer poste cuidado porque cuidado porque quedó jugador de Águila ahí tirado si del otro lado en el extremo que ataca Benítez si vamos a confirmar de quien se trata pero se ha hecho daño un descuido un descuido de Águila y Alianza pudo soltarse en ataque con Oscar Elias Serén buscando ese centro y la velocidad por derecha es Santos Ortiz así es Roberto dorsal número 12 Santos Ortiz se quejaba de un golpe y ya llegamos a 70 minutos y esto sigue 0 por 0 repasamos Roberto aquí quedó roto quedó roto Águila en el fondo miren todo detrás de la línea de la pelota se equivoca al meter el centro muy de manera muy recta y aquí está ahí está ahí está ahí está se lo pasó hubo un golpe con la rodilla izquierda sobre la cabeza sin intención de Benítez lo que pasa es que fue un forcejeo cayó Santos y después lo golpeó el Uruguayo pero estoy de acuerdo contigo no hubo creo que mala intención ¿no? ¿cuánto llevamos ya? 20 minutos entonces para la finalización de estos 90 más lo que agregue Ismael cero o extra o extra o penales o penales ¿por qué no? todavía hay muchos escenarios para compartir junto a todos ustedes recorta Romero línea final la pelota le va a quedar la alianza Vladdy cerca del área el control que no llega Vladivir hacia afuera el recorte ahora engancha hacia adentro Vladivir nuevamente el número 7 quiere meter la pelota al área toca ya para Serén se va a girar Serén amaga Serén el polaco proyectado otro amaga del polaco el centro segundo palo nadie al cierre demasiado alianza cayó en lo repetitivo tratar de tocar y buscar el desborde por derecha y meter el centro saque de puerta para el cuadro emplumado lo va a realizar ya Benji Villalobos que cuando se le ha exigido en este partido ha cumplido me parece Roberto los dos arqueros ¿no? porque también te acordás lo de Rafa de acuerdo sí las cámaras que siguen pocas exigencias para los dos además sí, sí, sí pero las pocas las pocas cumplidas cumplidas, correcto y ahí la cámara que seguía al mago libera que me parece que ahí lo tiene usted está cansadísimo me parece que está cansadísimo el número 10 Benji el despeje la pelota vuelve a quedar en Monterrosa sostiene Benítez arranca Diego Benítez él pasa en profundidad para que salga Benji en su posición se queda con la pelota Benji contacto de Vladimir los dos se van a quejar y hay que revisar porque se ha hecho daño Vladimir es lo que está indicando no, está indicando que Benji se ha hecho daño ¿no? los dos los dos los dos los dos enseguida Vladimir Díaz también llamando al cuerpo médico aparentemente su rodilla vamos a ver una jugada que parecía no complicada llega Benji se queda con la ¡ah! sí, sí, sí ahí mire, mire un poquito para atrás ahí, ahí dale play ahí llega Benji miren la rodilla izquierda ¡uh! no, no de Vladimir Díaz vamos a ver si puede seguir Vladimir Díaz ¡ojo! porque esas son lesiones de ligamentos se hizo mucho daño en esa entrada sí, enseguida ves como empieza a ver si puede seguir en el terreno de los juegos hay una baja muy importante no ha hecho mucho Vladimir tampoco porque lo han tenido bien marcado pero aquí está vamos a esta toma mira, mira, mira ahí es que queda anclado el botín claro y la rodilla busca el otro el otro lado y eso pasa se recupera pero vamos a ver si puede seguir en la cancha porque a veces esos toquecitos vos te recuperás pero después querés correr y ya además así como está de intenso el partido otro igual y te podés romper otra historia sería pero acá es una fiesta mire usted nomás es una fiesta en todo sentido es la gente de águila la que mete el ambiente vamos a ver si se anima también la gente de la alianza hay una fiesta desde oriente bueno vamos a ver qué sucede entonces con Vladimir a punto de reingresar me parece el cafetero si todavía con gestos de dolor el sarco goma de mascar para los nervios 74 minutos Tom Coreas pare de sufrir pare de sufrir señor Galvez balón arriba la asistencia para Verges limpia la zona Mancilla balón que recibe Santos Ortiz llega con todo y la falta la decreta ahora sí sí hoy le va a mostrar a Santos Ortiz a María entonces la primera del partido sobre 74 minutos Santos Ortiz claro y vieron la seña de Ismael Cornejo por esta por esta por esta y por esta de manera reiterativa no le dijo usted cometió falta aquí 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 entonces la voy a sacar ya no puedo no puedo no puedo mantener este partido sin tarjetas amarillas no le gusta al número 12 del club deportivo Águila cuando ya la pelotita se mueve por intermedio de Mancilla para el mago el mago ahí está Cristian Olivera trata de salir de su territorio barrida de Verges hay falta será tiro libre en favor de los blancos de la alianza estamos llegando a minuto 75 de juego 0 por 0 en el momento del Cuscatlén Romero Romero que la sostiene sigue Romero dejen corto con Polaco Marroquín este que entrega en el medio aparece en escena Narciso Rayana con ese pase en profundidad para Marvin Monterrosa llegará a tratar de ganar en línea de fondo ahí está disputando con dos jugadores de Águila al final la pelota le favorece saque de puerta le indica el cornejo sí señor saque de puerta entonces y no sé pero la percepción ya sobre 75 es que pinta para Largeton tiene todas las características de un partido que se define en otras circunstancias 75 minutos todavía falta yo sé yo estoy diciendo las circunstancias Roberto todavía falta tiene todo pinta para pinta para el tiempo extra pinta para todo pero el mínimo error y ojo todavía hay partido Mancilla será saque de esquina oportunidad para el cuadro emplumado ninguno de los dos se lo quiere llevar al alargue quieren la copa cuidado porque se viene el club deportivo Águila y si habíamos hablado algo en las previas ha sido que Águila por arriba es muy efectivo por ahí puede aparecer Valdemar Acosta porque no Andrés quejada pero alianza ahí está Henry Romero Iván Mancilla defendiendo y la afición de Águila que se levanta en el Montserrat se vendrá entonces el córner saque desde la derecha será para Virgés ya lo vieron a quejada puede ser el primero el centro se eleva Víctor Rafael García pelota viva puede venir el disparo prefieren el centro quejada que buscaba ahora la contra para alianza la va a sostener Oscar Elías en toma velocidad ahí no más recuperó de muy buena manera Santos Marlon ahora Narciso Orellana Narciso toca por derecha arranca con Monterrosa Monterrosa la barrida y termina el suspenso sobre 76 minutos Tom Coreas será lateral ya lo cobra rápidamente alianza polaco marroquín apoyándose con Jerry Romero Romero con el flaco Mancilla Mancilla con el traslado del balón sigue tratando de llegar a territorio del conjunto de San Miguel ahí está Jonathan Jiménez Jiménez con este pelotazo al espacio por derecha para Serén va a llegar antes Benji Villalobos se quedó con la pelota pasó el peligro buena la intención de alianza cuando cerraba por derecha Oscar Serén a realizar el despeje y al guardameta Benji Villalobos el tiempo avanza el tiempo avanza y no llegan los movimientos bueno por alianza si ya llegó Diego Benítez Águila todavía no toca nada pelota larga la busca Orellana Valdemar Vergés la cubre ahí dejaba el servicio por derecha el espacio para la incorporación de Diego Galdámez se apoyan con Víctor García quien va a realizar el despeje pelota complicada Benítez Orellana Benítez se barre Piguilazo la estaba disputando por derecha y el árbitro dice David Jonathan Morán y le va a mostrar tarjeta al Piguilazo segundo amonestado de Águila bueno sobre los últimos minutos se vinieron ya las amarillas Tom Roberto ahora el segundo también es para el Piguilazo vemos la entrada se va con los digo la forma de la entrada yo entiendo que no toca a Benítez llega primero a la pelota ha perdonado tras peores ha perdonado tras peores totalmente de acuerdo llega primero a la pelota y después se da contacto pero no era para amarilla y cuidado porque los reclamos también sobre Ismael Cornejo vienen desde el banquillo del club deportivo Aguilar aparece Jonathan Jiménez por sector izquierdo recibe la pelota Cris en Olivera que trata de salir de su territorio la cubre muy bien estaba buscando profundidad no funciona y la pelota le favorece al deportivo Águila el ambiente en la grada del monumental Cuscatlán la gente de Águila poniendo en el ambiente la delineanza no reacciona ya Diego Galvez pare de sufrir señor Galvez esto está cero por cero eso es lo bueno de que tu equipo no llegue a la final no se sufre el fuerte el fuerte Aguilar el fuerte Aguilar está perdido bueno pelota entonces nuevamente para Águila aquí vemos la conversación amigable entre Wilson y Monterrosa es que lo que sucedió mientras ustedes estaban sufriendo hubo una entrada de Ruganos limpia pero se lo reclamó Monterrosa y ahí ese era el momento quedaron conversando y al final también el Zarco inclusive le está pidiendo que apure un poco las acciones Benji Villalobo la tiene Águila Poca tocando hacia atrás tiene buena pinta este el disparo larga distancia lo que acaba de pasar en el Cuscatlán reventó todo el estadio era el primero sobre 79 minutos la tajada de la final pase lo que pase es la tajada de la final lo que acaba de sacar García se movió el esférico atención todavía viva la pelota otro recorte aparecía Narciso al recorte que atajada de Víctor Rafael García y que bien por Víctor por Galdámez Coca también por Diego que se animó a meter ese zapatazo es el momento de Club Deportivo Águila cuidado con esta pelota sobre el área a cobrar ya saque de esquina Joaquín Vergés se viene Águila a buscar el primero se cobra balón arriba el rechazo del Flaco Mancilla y ahora la contra será de Marvin Monta Rosa busca velocidad con el Mago Olivera se viene en el frente de ataque Alianza Olivera el Uruguayo domina nadie lo marca dejó el servicio para Monterrosa el centro Alianza presiona tiempo se cruza sin embargo llega el disparo el complemento de la saga negro-naranja evitando que haga daño el conjunto capitalino y será el servicio en favor de Alianza Jiménez presiona Águila la pelota que abandona y el lateral en favor de Águila minuto 81 a 9 del final dramático cierre pare de sufrir Tom Corea dígame Roberto Bundio ¿qué está pasando en la cancha? está pasando que Águila está demostrando tiene muy buenas asociaciones en las marcas pero despertó el partido no le permite a Alianza Fútbol Club poder hacerse fútbol y por eso se entusiasma a la gente del Club Deportivo Águila y si ustedes ven la gente de Alianza que acompañó durante todo el torneo está en silencio ojo no estamos dando por ganado esto al Club Deportivo Águila sino que está sorprendiendo y está dejando buena impresión arranca Vladimir presta para Oscar Elías Serén la individual de Serén sostiene la pelota toca ya para el polaco Marroquín Marroquín en media cancha ahora Olivera soltando la pelota nuevamente Cristian Olivera el centro que puede venir de Olivera el recorte del número 10 la pasada la hizo el polaco lo que da para el sur del centro Vladistava solo podía rematar viene la recuperación Narciso Orellana que pone el cuerpo acá está el Chicho pelea la pelota con Verges termina soltando para Jonathan Jiménez Jiménez levantando la vista la opción con el flaco prefiere ser riquita nuevamente con el Chicho Orellana por derecha se está despegando ya Serén el pase para Oscar Elías atención que le quedó a Serén cerca del área Serén el individual el pase a buscar la pared Serén el centro que viene de Oscar Serén despierta el partido Damas y Caballeros 82 minutos saque de esquina para Alianza y ahí se está animando Alianza y ahí se están asociando muy bien entonces el uruguayo Olivera que ahora aparece tirado por derecha junto con Serén y casi se comete ese pequeño detalle del cual hablamos ese error defensivo tiro de esquina tiro de esquina saque de esquina punta de la derecha el centro que llega muy pasado el servicio el recentro Diego Benítez la pelota que abandonará finalmente la reiteración será desde el saque de puerta Tom Coreas vamos a realizar el despeje del deportivo Águila si Roberto si interesante porque si ustedes se fijan Alianza no cesa ahí está no cesa en el intento y esa jugada estas dos últimas jugadas levantaron a la afición de los salvos de la Alianza que yo creo que es esa inyección emocional que necesitan los jugadores ahí en el 100 por 70 y ahora esto es una esto es un es un festival de fútbol mire nomás la gente Roberto de ambos equipos de ambos equipos tremendo ambiente en el Cuscatlán aparece el conjunto de Alianza apertura por derecha para Oscar Elías Serén intenta controlar presiona Marlon Trejo la pelota que va a quedar sobre el costado aparece el complemento los relevos el asa que de banda en favor de Águila estamos sobre minuto 84 de juego entra Marlon Trejo a cobrar el lateral Wilson Rugama aparece sobre el medio muy cerca estaba Santos Ortiz tarda demasiado pierde sorpresa Pigüilazo trata de quitarse la marca de un contrario sigue el Pigüi ahí estaba en corto Walter Chihuila movimiento de Águila pelota en profundidad pero Valdemar la estaba peleando presionaba Santos Ortiz siguen las acciones aparece el relevo y la cobertura del flaco Mancilla evitando que haga daño presionan a Vladimir Díaz llegaba el cafetero y él lanza la mano sobre el jugador de Águila no dijo nada Ismael Cornejo Marvin Manturrosa ahí está Narciso Orellana sobre sector central sostiene la pelota intenta acompañarse sigue nadie lo marca ahí estaba abriendo por derecha atención con Alianza con esa incorporación de polaco marroquín Oscar Líaz apoyándose en el medio con Jonathan Jiménez que va a tener el espacio para enviar el disparo sigue Jiménez prefiere hablar sobre el costado atención Diego Benítez el uruguayo se barra a tiempo el Pigüilazo la termina votando cuando vendrá en unos instantes Kevin Reyes en Águila el partido entró en una tónica donde Alianza se siente mucho más cómodo claro el cierre del partido entrado en otro en otros aspectos ofensivos para Alianza y de hecho saque de esquina nuevamente para los salvos pero Águila se está defendiendo muy bien y entonces muy bien esta es la alianza que todo el mundo quería ver y que aparece en los últimos 15 minutos de la final sí señor punta de la izquierda se vendrá el saque de esquina estamos sobre lo último 85 los minutos el centro que llega primer palo cerraba nuevamente el defensor de Águila dígame Roberto y son los últimos 5 minutos en donde no podés cometer ningún tipo de error adelante Diana ojo que nuevamente se ha venido vamos a esperar a ver cómo ingresa Kevin Reyes para estos últimos 4 más lo que agregue 8 minutos le damos 8 minutos le damos 8 minutos en total a este segundo tiempo decía esta es una variante de lujo que tiene Romero lo que pasa lo que pasa es que son características distintas ahora bien insisto Reyes es mucho más extremo lo que pasa que está tocado Santos entonces qué va a suceder todo va a depender de cómo entre Kevin es un cambio nominal no va a variar en la función ahora es pierna fresca que distinta y ahí te puede buscar una variante bien reanudamos las acciones entonces confirmado el cambio ingresó ya Kevin Reyes abandonó el terreno de juego Santos Ortiz estamos sobre lo último prohibido ceder prohibido pestañear las emociones a flor de piel se viene Diego Benítez suelta la pelota con Monterrosa la barrida de Andrés Felipe se va a quedar con la pelota rechaza falta en ofensiva es pelota para el cuadro emplumado si me piden un jugador de Águila más allá de que todos han hecho una muy buena labor me quedo con que jala en el fondo Andrés que jala yo también independientemente de lo que ha hecho Águila a nivel equipo a nivel grupal si tengo que buscar uno de alianza me quedo ¿sabes qué? con la labor silenciosa ¿qué? de Chicho si tengo que buscar a alguien silencio trabajó en silencio durante todos estos 88 minutos fue el que más corrió de alianza en el medio campo tremendo trabajo por parte de ambos nombres que mencionas Roberto trazo largo Kevin Reyes se equivoca en la proyección le reclama Gualdemar primera pelota primer error para Kevin el flaco Iván Romero parte Henry arranca Romero presa para el polaco polaco a sector central Narciso Orellana sostiene secreción Narciso toma velocidad el Chicho Orellana allá está Vladi se quiere dar la vuelta Vladimir la entrada nada dice el árbitro pelota para Águila y ahora se viene Reyes lo tocaron a Reyes y así como repartió a María tendría que ser a María ahí está entonces cuidado porque quedó jugador de Águila allá al borde del área chica sobre el sector grande de Águila ya lo van a perder a ver las cámaras siguen a Jonathan por la tarea esto no la tiró larga bien Kevin Regin por eso ya te decía pierna fresca la tira larga la defensa de Alianza está cansada vamos a ver si le da resultado a Romero la sustitución y a ver si se recupera también allá ya sacó el primer rédito amonestado Jonathan Jiménez y bueno eso es muy importante por eso te digo tomando en cuenta que si se viene tiempo extra también ya tenés un amonestado en Águila Santos estaba amonestado también no nos olvidemos de eso y esa es la entrada que no se sancionó sobre Vladimir Díaz en un choque donde además se hacía daño al final Marlon Trejo 89 minutos Tom Coreas se terminan los 90 Tom Coreas y se vendrán los 30 Tom Coreas sí señor pero vendrá tiro libre en favor de Águila todavía no ha terminado esto es lo último vamos a estar pendientes del tiempo adicional adelante Diana dos minutos tiempo adicional en este segundo tiempo dos minutos en tiempo adicional y va a cobrar el Águila quejada pelota para Valdemar Agados Acosta que la baja con el pecho la sostiene pero pierde posesión ahora es Narciso quien dejaba para Serén Serén con el pase en profundidad para Vladimir Díaz va a llegar Ronald Rodríguez antes Vladimir Díaz que la pelea la recupera atención con el cafetero nadie se suma acompañarlo ahí está el mago libera retrocede llega a cruzarse ya Diego Galdámez Coca ante la presencia de Polaco Marroquín ahí están los dos minutos en tiempo adicional estamos en tiempo adicional en la gran final del torneo clausura 2019 Flaco Mancilla dejando para Jonathan Jiménez pelota por izquierda ahí aparece Marvin Monterrosa trata de generar peligro Monterrosa la sostiene busca acompañamiento presiona Wilson Rugama lo deja en el camino la estaba disputando le comete falta y será tiro libre en favor de Alianza estamos por cumplir el primer minuto de los dos en tiempo adicional Diego uno y medio más por disputarse sigue esto cero por cero el panorama se presenta para pensar en una larga en una larga aquí está Serén tocando ya para Polaco controla Trejo duerme la posición del cuadro emplumado y ahora viene el trazo largo largo ganaba Romero bota la penota lateral uno más uno más que todavía puede definir el rumbo Roberto Tom Coreas uno más cero por cero primera vez en mucho tiempo que veo ese rostro en Jorge Humberto Rodríguez y sobre todo ¿no? ¿viste como dio la indicación? claro bueno en francés en griego como sea pero el rostro desencajado de Jorge Humberto Rodríguez pelota de Trejo recorta Trejo elegante la salida de Marlon en profundidad mejor limpiando el sector bajo Henry Romero pinta para alargue 30 segunditos más damas y caballeros la final soñada se puede prolongar 30 más serían 0 por 0 o penales todavía mucha historia se nos están consumiendo rápidamente estos últimos segundos damas y caballeros partido muy disputado por parte de ambas escuadras y me parece que además podría ser la última esta que nazca de lateral para Marlon Trejo a costa sirve la pelota a costa se quiere girar entre dos se le complica la salida es todo damas y caballeros tendremos tiempo extra en la final entre Alianza y Águila así es una hora antes de lo previsto vamos a tener tiempo extra señora Diogo Gálvez y cuidado porque hay que tomar en cuenta también un detalle muy importante que se lo vamos a comentar al regresar una pausa a hacer historias decíamos antes de ir a la pausa ¿no? que un detalle que hay que tener en cuenta para ustedes ¿quién está más presionado en el tiempo extra? yo le voy a dar mi primera mi opinión primero está presionadísimo Alianza y eso le va a pasar factura porque Águila vino y ha planteado un esquema y un partido al cual le ha salido todo a la Alianza a la Alianza lo que hemos visto en el torneo regular no le ha salido no ha podido no ha podido Diego Tom romper con esa idea del club deportivo Águila que si hay un equipo que lo pueda hacer que si tiene individualidades en el banquillo claro lo tiene Alianza vamos a ver que es lo que platicó que es lo que quiere que es lo que habló el cerco con sus jugadores muy de acuerdo en tu apreciación sobre todo el presionado en el tiempo extra va a ser Alianza es lógico y por otro aspecto además antes de arrancar el partido en ese tiempo extra si hay algo que se le ha alabado mucho a Alianza es su condición física Roberto acá tiene que demostrarse esa condición física arranca el primer tiempo extra entonces Diego Galvez nos quedamos y gozamos nos encanta el fútbol en el tiempo extra el sueño de los aficionados 30 minutos de fútbol gratis a continuación por la pantalla de Canal 4 Tradición en Deportes tiempo extra si no pueden venir los penaltis punta de la derecha oportunidad viene el centro hacia atrás toca Águila recorta el centro pelota en el área puede ser el primero la salida de Víctor Rafael la pelota que termina siendo rechazada Ismael que se interponía cambio de perfil lo buscaban a Oscar Elías Serén gana el piwilazo Serén con falta el árbitro apareció en esa escena porque ya llegaba el volante de Águila en aquella acción en una pelota retrasada lo cierto es que vendrá el servicio en favor del deportivo Águila estuvo cerca en ese saque de esquina en ese servicio retrasado mira aquí está la falta de Serén ahí estaba el contacto de Oscar Serén otra vez quien arranca es Marlon Trejo se perfila Trejo pelota larga lo busca allá por izquierda a Diego Coca abandona el rectángulo de juego será saque de puerta para Víctor Rafael García estamos ya sobre tiempo extra Henry la salida para Henry Romero va a Aldemar que le persigue ahora con Iván Mancilla le toca hacer el repliegue defensivo desde la línea de atacante a Valdemar Acosta trazo largo por parte de Jonathan buscaba allá hacer daño nuevamente pero ya lo tiene Kevin Reyes arranca Kevin Reyes a velocidad Valdemar Acosta vendrá la oportunidad para el cuadro negro de naranja se va a cobrar lateral a cobrarse lateral en favor del cuadro de San Miguel estamos en los primeros 15 minutos de tiempo extra aparece el conjunto negro naranja a cobrarse ahí está el movimiento por parte de Piguilazo llegará la oportunidad oportunidad para cobrar por parte del cuadro emplumado ahí estaba la pelota arriba al espacio llega el sector bajo Romero ahí está Vladimir Díaz toque en corto alianza que trataba de salir recupera posición el cuadro emplumado Kevin Reyes tres lo llegan a marcar la salida por parte Narciso Orellana la disputa estaba llegando Kevin Reyes cometiendo falta dice Ismael Cornejo que va a favorecer a los blancos de la alianza Diego fue falta sobre Narciso Orellana luego de un tremendo gesto del Chicho que ya tiene la pelota y toca para Polaco Marroquín lo ve a Seren Marroquín levantó la vista allá está Monterrosa prefiere con Oscar Elías Seren hacia adentro el recorte para Marvin Monterrosa ahora con Narciso Orellana círculo central para el Chicho sobre la cancha haciendo ancho el rectángulo de juego Jonathan Jiménez buena combinación Diego Benítez Benítez levantaba la pelota buscándolo Monterrosa allá quien termina ganando nuevamente es Chihuila la barrida fuerte sobre Wilson Diego Benítez contra el Piwi el centro allá está Benji que embolsa la pelota colgándose del esférico sobre ya 94 minutos será la salida para Benji Villalobos acá son los referentes del cuadro emplumado el pelotazo será largo lo van a buscar siempre ya Waldemar Acosta pelota que llega finalmente Víctor Rafael peinaba el esférico Iván Mancilla Rafa con la pelota de manos abre la cancha con Polaco Marroquín Marroquín para Serén Serén no logra el control del esférico Trejo que recoge Trejo levantó la vista ya lo vio Acosta Acosta cerca del área quiere girarse el pase en profundidad por derecha buscaban a Kevin limpia nuevamente Jonathan Jiménez y viene Diego Benítez Benítez que con el esfuerzo se queda con la pelota Jonah retroceso de Jonathan presta nuevamente para Iván Iván con el Chicho el Chicho para Polaco Polaco que levantó la vista Polaco con opción prefería con Monterrosa Monterrosa y arranca toca ya para Benítez Benítez sin acompañamiento resuelve finalmente devolviendo la pelota para Marvin buena diagonal Serén en el área Benítez que le obligan a salir y será saque de puerta saque de puerta en favor de Águila sobre 95 minutos Roberto que inteligente lo de Benítez y digo que inteligente saben porque dejó salir la pelota claro no tiene prisa bien el arquero del club deportivo Águila y Alianza que se empieza a animar por poquitos de ratitos ¿no? teniendo ese ese fútbol de toque corto pero 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 ahí sigue conversando entonces Adonai Martínez con Jorge Humberto Rodríguez se va a venir otra sustitución cuando Tom me está haciendo señas y al cielo parece que va a llover no las luces los fanales del estadio ya están encendiendo y también se observa alrededor del estadio como presagia tormenta Diego más tarde atención Benji la salida para Benji será lateral en favor de los blancos de la Alianza Oscar Elías no quiere perder tiempo ahí mostrándose Marvin Monterrosa llegaba Chihuila el complemento de Trejo el pelotazo hasta territorio que defiende Alianza a cobrarse ya el lateral aparece Romero en escena dejando en el medio con Chicho Orellana llega a presionar Valdemar Acosta dejaban en corto otra vez con Romero los movimientos del conjunto capitalino pelota en el medio para Marvin Monterrosa llega la marca Wilson Rugama se sumaba a Trejo se viene Monterrosa el recorte trata de quitarse la marcación de un contrario gana línea de fondo polaco marroquín el centro el rechazo y ahora será Trejo el que va a intentar la salida y la contra por parte de Águila pelota larga para Valdemar Acosta y falta sí señor de Henry Romero Diana adelante se viene en sustitución será Herbert Sosa el que ingresa al engramiado abandona Olivera muy bien decíamos estaba cansado Olivera y una de las variantes Herbert Sosa vamos a ver cómo entra el Chile si está enchufado puede variar puede variar y puede claro sí puede aportar mucho ahí en el mediocampo Águila no va a cambiar absolutamente nada el marcaje sobre Sosa va a ser el mismo simple y sencillamente que me parece que el Chile va a tener mucha más movilidad lo que le va a hacer correr un poco más al volante de marca Valdemar que llegaba la marca es de Henry Romero gana Henry línea final ahora quien recoge la pelota era Chihuila hacia atrás Trejo trazo largo otra vez para Valdemar vuelve a ganar Valdemar el rebote termina quedando ya en el flaco Sosa que toca su primera pelota Jonathan que arranca prefiere ya con Diego Benítez Benítez el pelotazo viene para Valdemar la trayectoria de Valdemar excelente la combinación con Sosa Sosa que va ahora con Valdemar se tiró Valdemar solo lo bajaban a Gerber Sosa y vamos a ver le marcaron la falta no no le marcaron una falta a favor de Alianza porque hubo un contacto de jugador de Águila sobre Sosa cuando quería adelantar cuando quería ir a buscar esa pelota ya la vamos a tener en la repetición hay tarjeta amarilla entonces para el jugador de club deportivo Águila creo que es el tercer amonestado si creo que es Walter Chihuila veamos ahí 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 estaba hay un contacto sin pelota claro le podemos ver nuevamente sí a mí me parece veamos veamos ahí está hay un contacto sin pelota en el rostro pero la mirada de Imáel Cornejo iba dirigida sobre la jugada de Vladimir si hubiera visto esto me parece que el color de tarjeta hubiera sido otra aquí hay otra toma mira 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 dele ahí está ves ves como Imáel Cornejo va viendo allá va siguiendo la jugada claro entonces él no ve este contacto él no ve ese contacto si la ve pudo haber sido otro color de tarjeta inclusive el asistente tampoco lo está viendo porque está mirando allá si hay posición prohibida o no lo que está sucediendo allá la mirada larga se salvó Chihuila él sacó las amonestaciones porque algo le dijeron pudo ser pudo ser ¿por qué no? pero creo yo que si él lo hubiera visto de manera directa te entiendo te entiendo era para otro color de tarjeta porque hubo una agresión me parece que se salva Chihuila en esta oportunidad hubiese sido otra la historia definitivamente que contáramos a continuación si otro fuera el color de esa tarjeta claro obviamente es una decisión muy pesada tiene que ser algo que me parece más escandaloso Robert no sé si compartís pero así como ha dirigido el partido no pero yo creo que le dijeron ahí te va a Rosario después te cuento el centro regresamos con Serén la pifia de Serén claro y ese ese es el alianza que hemos visto el mejor ejemplo de alianza es esa jugada de Serén sin querer acá está la reiteración a profundidad claro el pique y el control es el mejor es que cuando hemos visto a Serén o sea hay veces que no te salen las cosas es un partido de fútbol vamos a llegar a 100 minutos ya vendrá el saque de puerta para los emplumados Serén dejó escapar una oportunidad de la anterior así luce el Cuscatlán 100 minutos de fútbol por la pantalla de Caral 4 vendrá el pelotazo siempre lo van a seguir buscando Waldemar es indiscutible esa tónica trazo largo de RR3 allá está quejada de cabeza despeja acá todas camisetas blancas para recuperar la pelota aparece Waldemar ante tanta camiseta blanca recuperó Águila ahora con Coca arranca Coca Coca y el pelotazo se equivoca finalmente Diego Coca se precipita tenía otras opciones termina regalando la pelota ahí Diego Coca y quien realiza más calentamiento o intensifica su calentamiento es Kevin Sagastizado en Águila puede ser la variante claro lo que pasa que con Diego Coca ya está sin pierna entonces ya mandarse un pique con pelota dominada no podía Diego por eso prefirió buscar a ver si le salía ese pase a Waldemar a costa Henry Polaco Polaco para Serén duro la entrada de Waldemar falta corta la acción ahí sobre jugador de alianza cuando vamos a ingresar a minutos 101 aquí tenemos la repetición baja el ritmo del partido mucho contacto y eso es producto también del cansancio de los jugadores llegas tarde a la marca haces contacto metes la falta leve llovizna ya en el Cuscatlán bueno tremenda la nube que corone el Cuscatlán en estos momentos Iván Mancía Iván quien tocaba con él era Jonathan Romero Romero levanta la vista pelotazo de Henry Romero para Vladimir allá está quejada vuelve a ganar a nivel aéreo Sosa proyecta para Vladimir Monterrosa posición prohibida no hay Vladimir en el área puede ser el primero que barrida que tremenda barrida de quejada para limpiar la zona y lo que está quejándose es de una posible posición prohibida de Vladimir Díaz el jugador del partido Andrés Quejada en Águila que barrida la personalidad del central para cortar por arriba por abajo se viene el tiro de esquina el centro primer poste pelota que queda en Jonathan le va a pegar por encima de la meta la idea era buena había que sorprender venía la pelota de frente llegaba a su voz de frente con todo el perfil para meterle el derechazo la voló esto sigue cero por cero saludos a Juan Carlos Gray y también a Will que ahí están viendo el partido ahí está también miren quien está viendo el partido cerquita si muy entusiasmado está también el bochinche portillo Salvatore se viene sustitución en Águila será Jefferson Audir Polío el que ingresa al terreno de juego abandona a Diego Galdamezcoca si se lo decía está muy cansado este es un cambio que puede responder a cerrar filas no sé si a cerrar filas porque JJ Polío también es un jugador que va al ataque pero vale si creo que lo va a hacer vamos a ver si hay un cambio posicional eso es otra opción claro si sabes por qué vamos a ver ese volante por derecha allá va a ubicarse vamos a ver a quien cambia de posición por eso a quien manda por izquierda por el flanco izquierdo ahí está y por derecha está entonces ya Polío aparece Águila buscaba Kevin Reyes hay falta Valdemar Acosta sobre Narciso Orellana ahí lo indica Ismael Cornejo se va a cobrar tiro libre la salida por parte de Alianza Perlota por izquierda buscando a Vladimir Díaz la baja con el pecho hay indicación del árbitro ya no cuenta el balón le va a favorecer al cuadro negro-naranja estamos sobre 104 minutos vamos a cumplir los primeros 15 en tiempo extra esto sigue 0 por 0 pelotazo largo por parte de Quejada al espacio el rebote llega Víctor García y ahora tratando de apoyarse con Oscar Elías presiona Trejo Seren que la cubre muy bien busca la diagonal la estaba disputando y el árbitro dice que había mano de Trejo mano entonces pelota para Alianza en los últimos el último minuto de hecho minuto y fracción que queda de este primer tiempo extra decíamos leve llovizna ya en el estadio Cuscatlán sostiene el Chicho va Polaco Polaco con Henry Henry el control ya lo vio al flaco Mancia será de las últimas de este primer tiempo extra Herbert Sosa Herbert Sosa levanta la vista sin opciones toca finalmente con Jonathan Jonathan para Romero Romero y la comunicación con Polaco Marroquín Marroquín y el pelotazo antes con Seren Seren y Monterrosa Monterrosa conduce Marvin Monterrosa la pasada del Polaco Marroquín va a llegar Vladimir a incomodar la gambeta que le favorecía excelente excelente el gesto iba a decir de Ronald Rodríguez previo a la falta que le comete el Polaco si lo hizo todo bien porque aguanta muy bien porque va al relevo en el momento y en el tiempo adecuado para evitar que llegue también Vladimir y después sale jugando y le cometen la falta despeje para Ronald Rodríguez a cumplir los 105 cuanto más Rodríguez y es todo para el primer tiempo extra se vienen los últimos 15 previo a lo que puede culminar en una justa desde la tanda de penaltis la verdad que hay que decir una cosa que este primer periodo de tiempo extra es realmente trabado sin pocas opciones los equipos jugando de manera conservadora tratando de no cometer errores y ahora son los últimos 15 vamos a ver qué es lo que deciden los técnicos si es la tanda de penales o quién se va a animar a salir a buscar el gol porque eso también lo evalúan los técnicos ha sido un partido de mucho desgaste físico si por eso te digo entonces que decidís bueno hacemos lo último entonces van así bueno te va a decir tu equipo así démoslo aguantamos resultados nos vamos a los penales si estamos cansados eso lo conversan los técnicos también a nivel equipo ahora quién tiene ventaja revisemos los cambios de águila y revisemos los cambios los cambios de alianza los que hicieron eh tiene los extremos frescos águila kevin reyes y polio desgastados están polaco y jiménez correcto entonces ahí has dicho una de las claves que puede marcar una diferencia en este segundo periodo del tiempo extra arrancar entonces con las emociones del segundo tiempo extra nos quedamos y gozamos por la pantalla de canal 4 nos encanta el fútbol damas y caballeros esto se define sí o sí la gran final entre alianza y águila sigue 0 por 0 la pelota la va a tener ahora el cuadro emplumado viene la recuperación falta Tom Coreas será tiro libre en favor del deportivo águila Ismael Cornejo está llamando la atención a polaco marroquín sobre esa falta la próxima no se la va a perdonar vamos sobre el primer minuto del segundo periodo de tiempo extra ahí va a cobrar ahí va a cobrar el conjunto negro-naranja ahí se muestra Vergés y Walter Chihuila tendrá la oportunidad lo hace en corto Vergés hubo contacto de Vladimir Díaz estaba muy cerca Cornejo y otro tiro libre pero un poquito más adelantado Diego tendrá la oportunidad sí señor ya lo cobra el cuadro negro-naranja quejada buscaba profundidad aparece Vergés aguanta la marca Valdemar Acosta pelota al espacio para Kevin Reyes hace el recorte con polaco marroquín en ese duelo Kevin Reyes trata de ganar línea de fondo había el contacto pero el relevo funciona en alianza y recupera posición ahí estaba la oportunidad para llegar de Wilson Rougama había manos sí señor será tiro libre pero está para los salvos será alianza nuevamente quien mueva desde el sector central Narciso Orellana cambio de frente por parte del polaco lo quemó a Jonathan será lateral nuevamente para el equipo emplumado alcanzó a ser el recorrido en defensa Jonathan le reconoce sí el esfuerzo al polaco la idea de cambiar la trayectoria al fútbol miren atención díganos díganos empezó a llover está lindo para pegarle rasante y de lejos vamos a ver quién se anima tal vez a alguien se le ocurre vendrá nuevamente el Peewee acá está Edwin Lazo ya lo vio Verges pide cada pelota Joaquín dos le marcan Diego Benítez con espacio Benítez la velocidad del 20 servía nuevamente para Vladimir recupera ya Quejada sale jugando Quejada antes nuevamente el trabajo de Benítez en recuperación acá está el 20 Benítez toca para Monterrosa se proyecta Monterrosa con Vladimir aguanta la marca Vladimir falta Fara Alianza 107 los minutos que hemos disfrutado ya a través de la pantalla de Canal 4 coquetea la lluvia con cera amenazante 0 por 0 se empieza también ya a despejar un poco el cielo sobre el cierre de partido vamos ya sobre 108 los minutos toca rápido Alianza acá está el Chicho Orellana Monterrosa cerca antes Jiménez prefiere con Sosa Herbert Narciso Henry Romero Romero con el control Iván con la salida Iván con el pelotazo lo vio a Benítez Benítez de cabeza bajaba la pelota el despeje fue de quejada acá tiene que controlar ya Jonathan Jiménez doma la pelota de gran manera el pelotazo de Jonathan excelente excelente el trabajo en cada recuperación de Wilson Rugama lo que trabaja Rugama en ese aspecto es increíble y llegará Freddy Espinoza a contribuir en la contención lo va a colocar ahí Carlos Romero Alpirri puede ser Chihuila vamos a esperar fíjate que en penales es más efectivo Chihuila que Wilson Rugama eso es un gran aspecto si se van a esa instancia veamos entonces que decide finalmente Romero recordando que Chihuila está amonestado tan importante en ese aspecto ya cuando lo que quedan son 12 minutos no más ya hemos recorrido 109 Diego adelante será Walter Chihuila que abandona el terreno de juego ingresa Freddy Espinoza muchas gracias Diana por el reporte Walter Chihuila abandona finalmente para no romper el esquema y la contra la tiene Águila atención esta puede ser la buena pelota atrás la barrida se desgastaban todos caen varios jugadores y recobra ya la posición Henry Romero sale jugando con Jonathan Jiménez vamos a cumplir 110 10 más nos separan de la tanda de penaltis el error del Chicho se equivocó Narciso también se equivocó del otro lado Kevin Reyes Jonathan Polaco Marroquín abrió la cancha toca para Serén cerca está Monterrosa se viene Serén más atrás con Narciso prefiere tocar adelante con Sosa Sosa abriendo acá está Polaco Polaco que sostiene Polaco que retiene Polaco hacia adentro ahora Polaco para Narciso Orellana Jiménez Jiménez cerca del área Jiménez para Benítez Benítez que le quiere pegar prefiere la proyección la proyección hacia afuera equivoca y hay lateral favorable para Aila y va a cobrar lateral por supuesto el conjunto de Alianza abandona Walter Chihuila Roberto y Diego llegará Freddy Espinosa lo va a ubicar ahí como contención a Freddy y el Pirri Espinosa será la tercera variante del conjunto negro-naranja para cerrar filas este cito sí señor Polifacético en defensa Sarachi Huila con la cartulina de amonestación creo que lo va a utilizar ahí en el medio no se puede quedar sin un contención porque si no le estás dando la pelota Alianza que la está manejando muy bien en este último minuto dale Diana se viene cambio también en las filas de Alianza será el polaco marroquín quien abandona el terreno de juego ingresará Ezequiel Rivas con el número 32 se vendrán minutos finales para Ezequiel Rivas entonces cambio interesante Roberto Ricardo Guevara viene como cuarto a sustitución en tiempo extra se permite ya así es claro lo que sucede que le está tirando la responsabilidad a Ezequiel Rivas a ver si con la habilidad puede romper las líneas que tiene defensivamente Aguila se vendrá Roberto el 32 de Alianza adelante Diana se viene también el 30 del club deportivo Aguila Ricardo El Gato Guevara quien abandona el terreno de juego será Joaquín Vergés se va Vergés entonces de mucho desgaste en la creación también no quiero decir que yo esperaba yo quería decir que esperaba que el cambio de Vergés llegara en cualquier momento está muy cansado lo buscaron a Gualdemar ganada por encima el Chicho por izquierda quien parte Estrejo tocó para Vergés recuperación por parte de Oscar Serén y se viene Ezequiel por derecha ya lo vieron al 32 ahora si Ezequiel a velocidad del centro Benítez de cabeza dos manos abajo Benji Villalobos primera pelota que toca Ezequiel primera oportunidad en tiempo extra muy bien si deseamos aquel disparo de Galdámez Coca la tajada de Víctor Rafael García esta fue la de Benji también en la final trazo largo de Benji gana por encima Serén ahora quien parte es Jonathan Sosa Sosa cerca del círculo central abre para Diego Benítez Benítez que devuelve el favor con Sosa Sosa levantando la vista ya se la presta al Chichorellana el número 6 va Serén en el mismo costado está Ezequiel Serén arranca Serén todavía hay energía en Serén el pase filtrado equivoca y hasta Blady cerca estaba Blady de hacerse con el control dígame Roberto cuidado porque hay un pequeño detalle que acabo de ver Serén se retrasa unos metros Ezequiel Rivas se abre sobre la banda pero le han dejado mucho espacio al Chico Rivas para poder ser receptor de balón y eso no lo puedes hacer ante un jugador habilidoso con piernas frescas y que sabe jugar muy bien con la pelota en los pies últimos instantes de toda esta emoción que estamos viviendo en el 0 por 0 entre Alianza y Águila todo el desgaste quiere cobrar sentido a la hora de alzar el título ya ingresó nos decía el cuarto movimiento que realiza Águila Guevara en cancha vamos a ver que aporta normalmente no da las pelotas por perdidas ante los duelos directos con los centrales allá está Romero se vendrá entonces pelotazo para el cuadro emplumado últimos 6 minutos Roberto Bundio Tom Coreas a costa de cabeza venía saliendo del offside muy bien el juez de línea pelota para Alianza vendrá el balón en favor del conjunto capitalino Oscar Elías Serén dejará para que sea Romero el que cobre el tiro libre por parte del cuadro blanco Sosa recibe Gerber Sosa por izquierda tocaba con Jonathan Jiménez ahí está la marca de Efra Sompolillo aparece Diego Benítez la devolución con Jonathan Jiménez allá se muestra Narciso Orellana prefiere de cortesía anticipada Wilson Rugama por parte de Águila tocaba en corto Valdemar Acosta el uruguayo observa Kevin Reyes pelota al espacio se va a venir Kevin a tratar de ganar el líder de fondo el centro y Blanc Mancilla la está peleando Ricardo Guevara la recupera Kevin final final no yo la quiero ver de nuevo Roberto 114 minutos si para mi para mi fue un contacto en el área ojalá tengamos la repetición porque para mi fue un contacto en el área tal vez en esta la podemos ver ahora a María Kevin Reyes me parecía que había un contacto quiero verla de cerca otra vez no 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 hay muy bien no hay en el vértigo claro en el vértigo la jugada parecía un contacto pero es el jugador de Águila que hace contacto con la pierna del defensor de Alianza seguimos con el partido Monterrosa Ezequiel lo bajaron Ezequiel lo va a buscar Marvin otra vez la pelota que sale y será finalmente entonces posición prohibida le favorece al cuadro de Águila ha tenido de todo esta final mucha atención 115 minutos esta toma es perfecta gracias al equipo de producción acá lo evaluamos mira el pie derecho ahí está no hay contacto no hay viene el árbitro y el asistente también que está de frente a ver ahí mire en ningún momento gracias esta no miente a cobrar ya tiro libre el cuadro negro naranja estamos sobre minutos 116 a 4 minutos y nos vamos vamos a la tanda de penales el rechazo por parte de Alianza Andrés Quezcada va abriendo por derecha será precisamente el que ingrese abandona el terreno en juego Vladimir gracias Diana van a pedir la amonestación ahora caía Polío que ha venido muy bien al partido Jefferson Polío las piernas frescas por las bandas claro por las bandas aquí está el partido mira que bien la diagonal control orientado y después la falta que le cometía Jonathan a pesar de que ya llegaba Diego Benítez también al relevo en la espalda del lateral izquierdo de los salvos de la alianza esta es peligrosa cuidado oportunidad para el equipo de Oriente vendrá movimiento en alianza nos decía Diana Calderón así es otro centro delantero como Irving allá está Kevin veamos que puede proponer en esta el cuadro emplumado la pie de Guevara también quejada está proyectado puede ser el gol que define el rumbo de la final 117 los minutos el servicio que llega rebota finalmente en Sosa y se va a venir Ezequiel Rivas con mucho terreno por recorrer Ezequiel Gambetta larga lo veía Monterrosa tiraba el autopase no alcanzaba a llegar ahí lateral queda muy poco tiempo Roberto queda muy poco tiempo Tom queda muy poco tiempo el salvador apenas un par de minutos nos separan de la tanda de penaltis la tensión al máximo en el estadio Cuscatlán el salvador pendiente de lo que suceda entre alianza y águila se va Vladimir Díaz ingresa entonces Irving Herrera dorsal 19 un cerrador del partido vamos a ver que puede proponer Irving Herrera otras condiciones otras características tiene diferentes a las de Vladimir estamos a dos minutos para concluir este tiempo extra segundo periodo tiempo extra llegará a cobrar Ronald Rodríguez lo hace largo buscando profundidad Ricardo Guevara aparece Valdemar el corto para Kevin el disparo se va desviado esta es la ocasión que tenía Águila la perdona Kevin Reyes estuvo cerca el cuadro emplumado la bajó muy bien el uruguayo Acosta ahí está de lujo y después Kevin que se perfila y ahí está le metió el bombazo a la pelota que se fue y sale alianza por el sector de la derecha cuando estamos sobre 118 minutos y medio y va Seren Seren con la pelota minuto y medio más lo buscaron a Irving pierna fresca para el centro delantero que choca gana nuevamente Irving ponía el cuerpo será pelota en favor del cuadro emplumado así lo decide el juez de línea hay otro balón ahí en el área donde está Víctor García ojo se vendrá lateral Roberto Tom último minuto último minuto y se viene la cita para los guardametas quien definirá sobre lo último Sosa va Gerber Sosa toca con Jonathan Jiménez Jiménez abre la cancha Diego Benítez que se quiere perfilar trazo largo de Benítez para Sosa línea final quejada que le persigue Gerber Sosa con la posesión Sosa el recorte lo dejó a quejar el centro que viene de Sosa segundo palo nadie al cierre ya llega Seren de segunda línea ofensiva Seren último minuto del partido últimos segundos Ezequiel aguante Ezequiel le sacaron la pelota está mal parado Alianza atención por el flanco de la izquierda que defiende Alianza bien el Chicho ahí como recorta elegante para salir jugando otra vez Narciso Lellana lo quieren bajar Narciso que le quiere pegar Narciso larga distancia pelota que pica coqueteada sin que pasara cerca de ahí para darle otra trayectoria Roberto y Tom Corea 120 cumplidos así es a esperar entonces lo que diga Ismael Cornejo porque ya el tiempo está cumplido señoras y señores se viene más emocionante después de todo lo que se había generado de esos 32 años de espera no no podés no podés estar esperando algo como esto es una final y son los penales se viene la tanda de penaltis últimas arengas deportivas vemos a el banquillo de Alianza algunos que quedaron sin la oportunidad de cobrar como Vladimir como el polaco como Olivera como la cabrita sorteo final acá se define el campeón no hay tiempo para más Monterrosa y quejada cara a cara así rapidito Diego se me acaba de acercar el papá de Marcelita Flamenco y dijo bueno un saludo para mi hija que lo está viendo así que su papá está aquí también sufriendo así como está usted en casa así como los millones de salvadoreños que están a través de la señal de Canal 4 no solamente aquí en nuestro país sino que en el mundo a través de la aplicación TCS Go de aquí de esta tanda de penales señor Diego Galvez señor Tom Coreas paren de sufrir sale el campeón ahí lo vemos a quejada tomando una batuta de líder también vemos el abrazo y la conversación final entre Benji Cornejo y García primero patea Águila pateará Andrés quejada se enfrenta a Víctor García uno de los mejores centrales del torneo contra uno de los mejores porteros del torneo y la figura de la final para mi señor Andrés Quejada Andrés Quejada vendrá Andrés Quejada a cobrar el primer penal por parte de Águila el capitán del club deportivo Águila Víctor García y Quejada con la oportunidad de poner en ventaja el cuadro emplumado o que Víctor García se convierta en la figura de Alianza en este primer penal Alianza eligió el costado norte hace 32 años fue en el sector sur la planta de penales se viene Andrés Quejada el cafetero las indicaciones de Cornejo sobre Víctor Rafael García tensión nervios tanto en la afición de Alianza como en la de Águila Andrés Quejada a cobrar el capitán lo indica Cornejo se va a cobrar el primer penal lo tapó Víctor García lo tapó y clara por parte de Alianza en el primero gran movimiento de Víctor Rafael García tomó la batuta del líder Quejada se arriesgó puso en juego ese rol protagónico que tuvo a lo largo de los 120 minutos y al final en esta lotería le adivinó Víctor Rafael García el primero pie derecho para arrancar para Alianza se animó el colombiano se paró mal y adivinó muy bien Víctor García se perfiló le mostró todo el cuerpo para donde iba a tirar ese penal a media altura sobre el sector de la derecha se viene a Alianza oportunidad para los salvos será Gerber Sosa el primero Sossi la definición lo voló Gerber Sosa lo manda por fuera acá todo sigue tablas damas y caballeros cero por cero ¿quieren más emoción en esta final? imposible imposible señoras y señores ahí apareció Gerber Sosa le metió el empeine muy abajo y la terminó volando esto está a cero a cero se viene Águila ahora con la posibilidad cuando vemos nuevamente el disparo de Sosa la quiso poner arriba el empeine abajo y esto está cero por cero ¿quién se viene? Polillo Jefferson Polillo uno de los que ingresó en el segundo tiempo se va a venir Polillo va a cobrar ¡Gol! ¡De Águila! esto se pone uno por cero bien tomada la decisión de Polillo con mucha personalidad mientras que Víctor Rafael García fue sobre la izquierda Polillo ahí está le cambia totalmente la dirección rasante prácticamente pegada al poste derecho y esto está uno por cero para la gente de San Miguel ¿quién se viene ahora por alianza? Jonathan Jiménez con el compromiso de igualar esto acá está yo en la frente a Benji Jonathan con su cita con la historia Jiménez el segundo pateador se viene pierna derecha ¡Atacó! ¡Benji Villalobos lo atacó! en segundo penal toma ventaja Club Deportivo Águila uno por cero Jonathan Jiménez lateral izquierdo de los salvos de la alianza toma impulso ahí se frena y el movimiento de Benji de manera inteligente adivinando sobre el sector de la derecha y esto está Águila uno alianza cero y vendrá el tercer pateador de Águila el movimiento de Jonathan le permite leer a Benji Villalobos cuando se frena ahí se la juega Benji Villalobos sobre la derecha ¿quién se viene? Ricardo Guevara otro de los jugadores que ingresó en el segundo tiempo se vendrá en tiempo extra llegó Guevara aparece Guevara ¡lo falló! ¡lo falló Guevara! intentó hacer un lujo en un contexto donde los lujos no tienen que caer Tom Coreas totalmente de acuerdo señor Diego Galvez totalmente de acuerdo ¿por qué? porque es para pegarle meterle la uña a la pelota que rompe la red pero la quiso hacer de lujo Guevara no está para eso en una final la responsabilidad de igualar todo la tiene Marvin Monterrosa si hablaba usted de nervios y de emociones que tremenda tanda de penaltis la que estamos viendo Monterrosa y la capitanía acá está Marvin Monterrosa la oportunidad para el 1-1 Monterrosa que se perfila Marvin que viene ¡atajó! Benji Villalobos que vuelve y lo ataja increíble la tarde que está teniendo el guardameta empumado definitivamente que sí Diego definitivamente que sí se lleva una tarjeta amarilla también por parte del árbitro el señor Benji Villalobos ahí se la quiso cambiar pero Benji adivina sobre el sector de la izquierda y después tira la pelota y por eso le sacan la tarjeta amarilla la figura hasta el momento de Club Deportivo Águila el señor Benji Villalobos en la tanda de penales se va a venir el cobro para Club Deportivo Águila ahí está el técnico Carlos Romero y también está todo el equipo naranja-negro arrodillado al borde del terreno de juego hay nerviosismo en la afición naranja-negro puede venir la diferencia para el equipo de San Miguel Kevin Reyes puede poner el 2 por 0 se viene Kevin Reyes por parte del cuarto penal de Águila dramática tanda de penales llega Kevin Reyes si ustedes se dan cuenta quienes anotaron los penales de Águila los ingresaron Roberto muy bien esos dos jugadores piernas frescas anotó lo de Guevara lo pongo en otro lado porque lo tiró por arriba quiso cancherear lo quiso hacer a los paneles si falla Mancía aquí se termina todo acá se define todo damas y caballeros la oportunidad la tiene Iván Mancía quién iba a pensar que Alianza iba a tener un penal afuera y dos mal pateados atajados se viene el flaco Iván la cita con la historia de Benji Villalobos la cita con la historia de Iván Mancía atentos que viene el flaco Iván el dorsal cuatro de los albos para todavía seguir respirando para no claudicar a la intención Iván Mancía atando gol 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 de Alianza descuenta el flaco a pesar del tremendo esfuerzo de Benji Villalobos que parecía atajar en primera instancia pone el descuento el equipo de la capital muy bien el esfuerzo de Benji Villalobos y ahora se viene la posibilidad para que la corona se vaya hasta la ciudad de San Miguel no solamente aquí en el poloso de Montserrat hay ansiedad también toda una ciudad está pendiente de la señal de Canal 4 y de este último penal se va a venir Valdemar Acosta se anota Águila es campeón bonito duelo dos uruguayos Valdemar contra Víctor Rafael último de la tanda de cinco a cerrar Valdemar Acosta Llegará Valdemar indica algunas indicaciones de Ismael Cornet por ruido principal se anota el uruguayo Águila es campeón ahí está Valdemar Víctor García con la esperanza de tapar o que lo falle para largar en el quinto para alianza pero se anota Valdemar Águila será campeón se viene el uruguayo Valdemar Acosta puede estar el título Águila 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 campeón del fútbol nacional gol de Valdemar Acosta gol para la historia gol del uruguayo hay que reconocerle Roberto Mundio dijo que se van a los penales y Águila era campeón así que Roberto mi respeto mi reconocimiento lo que vaticinaste en esta final ahí está el campeón el campeón se llama Club Deportivo Águila aguantó hizo su juego supo contrarrestar a los salvos de la alianza se lo llevó donde quería en todos los sectores del terreno durante los 90 minutos durante el tiempo extra y también en la tanda de penales si tenemos que mencionar Diego Tom un jugador yo creo que seríamos injustos por lo que ha realizado su deportivo Águila y justo durante todo el torneo en esta final hablábamos y decíamos Andrés quejada era la figura pero después de lo realizado en la tanda de penales señoras y señores hay que realmente festejar y también aplaudir al señor Benji Villalobos hay que darle el mérito a Benji Villalobos por lo que ha hecho ahora es una tarde imborrable para memoria para uno de los requeros más importantes del fútbol nacional un tipo que supo cargar con la responsabilidad de esta tanda de tener el pisco de pocos Águila es campeón justo de un montón de factores entre ellos principalmente si guarda meta en esta ocasión Roberto si yo creo Dios que más allá de la emoción sino el hecho de llegar a la tanda de penales y que el arquero se mueva una de las figuras yo creo que este es el justo reconocimiento ojo a ver Águila sale campeón en la tanda de penales sí pero no nos olvidemos tampoco del digno rival que tuvo que si hoy no pudo realizar su juego eso es mérito precisamente del campeón ahora bien yo quiero aplaudir también al señor Carlos Romero al técnico ¿saben por qué? porque fue muy inteligente porque planteó muy bien el partido y porque se aguantó todas las críticas durante prácticamente dos temporadas que está en el banquillo Club Deportivo Águila Roberto es un equipo con una personalidad como hace rato no se veía es increíble el temple que tiene Club Deportivo Águila una personalidad de un equipo campeón es eso lo que estamos viendo decíamos se está escribiendo la historia del fútbol nacional Águila vuelve a poner su nombre en la copa una 16 aquella que tanto anhelaron aquella que tanto esperaron ahora es una realidad para San Miguel para su gente para los Negros Naranja para el Deportivo Águila las emociones acá a flor de piel muchas cosas tendrá que reconstruir la alianza ahora también mucho que aprender de la derrota afrontarlo con la unidad estamos ahora Diego Diego te molesto estamos ahora con el técnico campeón Carlos Romero bueno profesor una final soñada para Club Deportivo Águila al final terminan ganándole en penales apretado ¿cuáles fueron las claves? la clave pues lo hablamos en un principio lo hablamos y lo dijimos que alianza lo respetábamos como tal pero no le teníamos miedo yo creo que la honra y la gloria es para Dios realmente ¿qué te puedo decir? Dios ha sido tan maravilloso con nosotros que nos ha bendecido y la verdad que la honra y la gloria es para él el esfuerzo de estos muchachos esta gran afición y nuestra familia por supuesto mandarle un saludo profe hay una lectura de partido porque le cierra a los costados a la alianza pero la ejecución y la aplicación de los jugadores cuesta cuesta pero lo que venimos haciendo se nos ha criticado tanto pero ahí está el campeón es así por la bendición de nuestro señor ahí está la verdad que con la fe te digo nosotros teníamos una gran fe enorme una gran fe pasamos ensayamos todos los escenarios posibles lo hablamos y bueno yo creo que también el mérito es para estos muchachos que la verdad han sufrido nosotros como entrenadores solo hacemos nuestra tarea ahora también el título habla para todas esas críticas que recibió Águila durante todo el torneo bueno pero las críticas son buenas nadie ha dicho que son malas que la crítica te hace reconocer algunas cosas también donde puedes estar fallando gracias a usted ahí están las palabras de Carlos Romero bueno un equipo humilde trabajador y la verdad que nos merecíamos esto se nos había negado la 16 en dos ocasiones y gracias a Dios hoy lo logramos sobre todo para tu persona Diego porque fuiste muy persistente en todo el torneo y sobre todo es un premio también a la regularidad que tuvo el equipo sí la verdad que lo personal es mi primer título estoy agradecido con Dios y la verdad que bueno la gente se lo merece nos ha apoyado y bueno dedicárselo a ellos a mi familia que me apoya siempre y bueno el equipo se lo merecía fuimos muy regulares en el torneo también felicitar alianza un gran rival un gran equipo así que bueno nos toca celebrar felicidad Diego gracias era Diego Galdamezcoca continuaremos buscando más protagonistas de hecho reportar una situación que se está dando en el sector de de las Diego adelante adelante estamos acá estamos acá en Tino Azul y se ha dado realmente algo que no que no es bueno que lo tenemos que decir la gente que está aquí Diego le están lanzando precisamente cosas desde de los palcos es justo frente a donde estamos nosotros compañeros estamos con Ronald Rodríguez defensor del club deportivo a Isla Ronald felicidades por el campeonato si gracias creo que lo merecíamos creo que nadie daba un peso por nosotros pero ahora hay tal el resultado sobre todo fuiste muy consolidado en esa zona defensa la menos vencida de todo el torneo si creo que venimos trabajando el torneo de la mejor manera creo que los cuatro de atrás creo que los consolidamos y creo que ahora es el resultado de este campeonato a quien le dedicas el campeonato a mi familia a mi esposa a mi hijo también un saludo también a toda la afición que está en San Miguel que no pudo venir al estadio un saludo para toda la afición de San Miguel y este triunfo va para ellos felicidades Diana ahora me encuentro yo con Valdemar Acosta el del penal decisivo en una final complicada sufrida se luchó hasta el final pero son campeones si la verdad que feliz contento por por este final porque yo creo que lo dije la semana durante toda esta semana que lo merecíamos habíamos hecho un gran laburo un gran trabajo sufrimos por momentos fuimos criticados nos pasaron muchas cosas y bueno nosotros le dimos para adelante siempre con confianza y sabiendo de lo que estábamos haciendo estaba bien dijiste durante la semana también que evidentemente los números y la serie no jugaban en este tipo de partidos no sin duda son partidos diferentes son finales como los clásicos y y bueno hay que jugarlo con con mucho con mucho amor a la camiseta a los compañeros luchar todas las pelotas creo que fue lo que pasó los dos equipos quizás se dio un partido no lindo quizás un poco feo porque hubieron chases de gol pero pero creo que ninguno de los dos equipos se quiso regalar y y lo respetamos mutuamente y creo que por eso fue que se dio un partido así ¿no? ¿a quién le dedicaste ese triunfo? primero a mi familia a mi esposa a mis dos hijos mi mamá mi papá mi hermano mi hermana que está en Uruguay y bueno y a toda toda mi familia y después y a toda la gente de Aguilucha que se lo merece también felicidades gracias y definitivamente uno de los jugadores del partido Santos Felicidades por el campeonato Santos no agradecido a ustedes por la oportunidad y la verdad contento una alegría inmensa jugador emblemático del club deportivo Águilas Santos ha tenido la oportunidad de estar con el equipo tanto tiempo y se te da un campeonato si la verdad que un día me prometí llevar un campeonato para San Miguel para esta linda afición que ha sufrido mucho muchos años de no poder celebrar un título y habíamos tocado y habíamos tocado sufrir con la final contra Dragón la perdimos la verdad que dolió mucho y en mi tercer final yo sabía que iba a ser la consecutiva y ahora Dios me da esta alegría enorme no me lo creo la verdad una alegría inmensa pero esta visión se lo merece tanto sobre todo porque al inicio del torneo cuando pudiste decirte a otro equipo decidiste quedarte con Águila si mi primera opción siempre ha sido Águila la verdad que no lo voy a negar donde quiera que me lo pregunten siempre lo he dicho siempre ha sido Águila mi primera opción y pues si tengo la oportunidad de seguir de seguir defendiendo estos colores lo voy a hacer la verdad que gracias a Dios me da la alegría la bendición de poder celebrar mi primer campeonato en mi carrera de primera división he sufrido pero las cosas que no se sufren que no son difíciles no se disfrutan y esto es una alegría enorme ¿a quién le dedicas el campeonato Santos? no la verdad que primeramente a mi familia a mi novia a todos los que siempre han estado ahí apoyándome de una u otra manera a esta linda visión a esta linda visión que se lo merece ya tenía ya tenía rato de no se lograron una copa como te lo mencionaba y hoy fue la nuestra la verdad que es difícil hasta los penales he sufrido una alianza que como tú lo sabes en los últimos tiempos es un equipo emblemático que ha venido haciendo bien las cosas pero a Ágila se merece esto felicidades gracias gracias bueno gracias Santos Ortiz de Club Deportivo Ágila continuamos buscando más protagonistas ahí está el festejo también por parte redondo en defensa y por eso te digo y por eso te digo o sea el arquero figura que Jada fue figura y los dos cambios figuran los penales o sea yo realmente aplaudo aplaudo a Carlos Romero es una verdadera lástima alguien tenía que ganar que linda que fue la final así con la emoción inclusive de la tanda de penales Roberto porque era lo que necesitaba la gente adelante tengo ahora al director técnico de Alianza Fútbol Club bueno Jorge Rodríguez una derrota en penales se luchó el partido ¿cuáles fueron las claves hoy de la derrota? bienvenido yo creo que es un partido que fue duro de principio a fin 90 minutos 120 y realmente no tuvimos la madurez en los tiros de 12 pasos y al final ahí la tuvo ese carácter para podernos ganar y sacar la victoria ahora profesor durante el partido antes de los penales ¿por qué no se generaban ocasiones de gol? es lo mismo fue un partido cerrado estaban las dos mejores defensas del campeonato junto con dos delanteras fuertes pero las dos defensas dominaron el partido y al final fue cerrado 120 y ellos han sacado una victoria importante para ellos que les da un campeonato y realmente nosotros nos quedamos tristes ¿se puede sacar algo positivo? es bien duro realmente en este momento uno tiene la ilusión de ganar pero realmente hay que aceptar que ellos aún fallando el primer penal se pudieron recuperar y llegaron y nos ganaron gracias profe muy amable y también mucha suerte para lo que viene gracias ahí están las palabras entonces de Jorge Rodríguez vamos a intentar alcanzar a Benji Villalobos uno de los héroes de esta final que ha ganado Club Deportivo Águila tremenda la fiesta que se vive aquí en el Coloso de Montserrat no me quiero imaginar allá en San Miguel las calles de San Miguel con los colores naranjas por supuesto adelante se encuentra conmigo Benji Villalobos Benji le dice la Copa Club Deportivo Águila no bueno todo el equipo luchamos hasta el final yo tenía el presentimiento que la podíamos ganar la verdad que es la lotería de penales gracias a Dios que ahora nos tocó a nosotros celebrar pero capaz han sido partidos difíciles y un torneo muy difícil Benji para ustedes si muy complicado porque al principio del torneo absolutamente nadie creía nosotros veníamos en lo profesional venía de un torneo bien complicado porque pedían la cabeza de Jimmy que pedían la cabeza mía pero bueno agradecer al a la directiva al cuerpo técnico al grupo de compañeros que confiaron en mi bueno y seguir trabajando y gracias a Dios que cuando menos le esperamos llegó son 7 años y bueno ahora celebrar que celebra la gente porque la verdad que uno es poco lo que celebra y bueno hay que seguir poco tiempo ya queda para el otro torneo uno no sabe que puede venir más adelante con el equipo pero ahora tenemos que disfrutar ahora estamos felices todos la gente nos quiere mucho pero el día de mañana todo cambia gracias a Dios que le dimos la 16 tan alegando se le di con mis padres que los llevo aquí que ellos me imagino que de verdad están sufriendo son los que más disfrutan de esto y bueno y ahora a disfrutar con los compañeros que cada uno de nosotros se merece solo nosotros sabemos lo que hemos pasado y bueno ahora hay que celebrar con ellos te veo muy emocionado Benji eso es parte de sobre todo por lo que decís que has sufrido son 14 años en Club Deportivo Águila hubiese querido que estuviera Derry acá Derry se quería retirar una persona que dio mucho por el equipo pero salió por la puerta de atrás y es bien complicado porque Derry se le dedicamos a él a Don David a muchas personas que nos acompañaron acá y bueno gracias a Dios que aquellas personas que nos deseaban la vibra que creyeron en nosotros y que ahora están celebrando a todas esas personas felicidades Benji no gracias Benji Vialogos del Club Deportivo Águila vamos a una pausa Joaquín Vergés bueno salías en el cambio algo enojado evidentemente porque querías jugar la final pero ahora esto se traduce en alegría sin duda alguna bienvenido hola buenas tardes la verdad que sí la verdad que me tocó jugar hasta los últimos pero bueno hay que aguantársela quería patear los penales porque soy uno de los que estoy para patear pero bueno el técnico decidió sacarme y hay que apoyar de afuera no le quedó otra por eso te salió todo bien somos campeones la 16 va para San Miguel ¿cuál crees que fue la clave? porque fue un partido también muy apretado totalmente sabemos los jugadores de clase A que tienen la mitad están en la seleccionada nacional eso algo dice hay que tener hay que tener mucha calidad como la que tienen ellos la verdad que nosotros lo supimos contar de la mejor manera tuvimos chances yo también pero creo que la defensa hizo un gran trabajo y el equipo es total y bueno nos jugamos los penales gracias a Dios salió bien gracias a Dios tenemos a Benji que está bendecido pero pero se aguantan las críticas Benji se aguantó las críticas el año pasado pero calladito nosotros que siempre estamos ahí lo vemos que iba dos horas antes trabajaba callado y ahí está el crédito de hoy nos saca campeón ¿y en lo personal para el siguiente torneo? no ahora llegar a Uruguay ver a mi familia sentarme con mi agente obviamente la derecha la tiene Aguila pero no todavía nada sentarme tranquilo después tomar la mejor opción aprovechar también para mandarle un saludo a toda tu familia a tus amigos que están allá en Uruguay ¿estás viendo? sí ayer me mandaron un video me hicieron chorar los hijos de puta me mandaron un video diciendo que quedé todo en la final y bueno ahora se juntaron en casa seguramente están todos en casa están contentos me están mirando seguramente les mando un saludo grande son la gente que yo elegí y la que siempre creo que está a mi lado felicidades muchas gracias y vamos arriba de la ira ahí está entonces las palabras de Joaquín Vergés jugador del cuadro el club deportivo Aguila muy feliz y evidente están siendo campeones de premiación ahí está el presidente de la liga el señor Guillermo Figueroa también está el presidente de la federación de fútbol Hugo Carrillo ahí está la alta dirigencia con esa camiseta espectacular una copa de oro gigante en el pecho ahí está Alianza esperando la premiación del subcampeonato un subcampeonato consecutivo perdieron ante Santa Tecla y ahora pierden ante Club Deportivo Aguila 3 a 1 fue el marcador final en los lanzamientos de penal muy bien así entonces está ahora en estos momentos la premiación por parte de las autoridades de la primera división la federación salvadoreña de fútbol también los patrocinadores por supuesto momento para los árbitros un arbitraje creo en líneas generales que estuvo a la altura tomando en cuenta que era su primer final la dejó correr tal vez por algún momento alguna tarjeta que se le pudo haber escapado pero en líneas generales creo que Ismael Cornejo y todo su cuerpo arbitral estuvo a la altura de la final si Roberto y por cierto ya se va a dar una medalla de reconocimiento a los árbitros que estuvieron también en esta final encabezada por Ismael Alexander Cornejo no sé vas a analizar el arbitraje Roberto si incidió en algunas acciones sobre todo en las faltas si hubo tarjetas si tuvo que expulsar a alguien no sé que pensamos Roberto no yo te digo para mí el árbitro estuvo a la altura de la final dejó correr dio libertad de juego por momentos hubo faltas que se generaron tanto para uno como para otro equipo pero si hacemos el análisis insisto en líneas generales me gustó la final por ser la primera demostró personalidad el señor Ismael Cornejo ahí está todo el cuerpo arbitral y bueno de aquí Ismael Cornejo tendrá que ir a Copavor si Roberto y vendrá por supuesto también la premiación para el subcampeón decíamos aparece también una aficionada la llevan los comandos de Cruperle y por supuesto los cinco árbitros que estuvieron en la final Romero encabeza a los subcampeones nacional alianza a recibir la medalla y por supuesto el trofeo de subcampeón así es ahí lo vemos a Henry encabezando el equipo subcampeón en este caso alianza fútbol club una derrota que tiene que significar me parece cosas importantes en cuanto a próximas campañas presidente de Águila Alex Menjibar y también el alcalde de San Miguel está en la premiación así es ahí los vemos presentes además el presidente de la Facebook Hugo Carrillo presente también en la premiación medalla de plata para alianza ahora decía lo de alianza para el próximo torneo tendrá que hacer una reingeniería obviamente en todos los sentidos me parece luego de haber perdido su segunda final consecutiva ojo llega a una final más simple y sencillamente no la pudo ganar tal vez esta totalmente distinta a otra porque la pierde en la tanda de penales que como decíamos bueno es una lotería por momentos ¿no? es eso al final que hay factores importantes es otra realidad el caso de arqueros que estén o no estén atinados en una tarde como el caso de Benji fue un factor muy importante si lo hablamos también nadie iba a pensar creo que en un momento dado alianza iba a fallar tres penales y algo que decía Benji en la entrevista se le dedicaba al capitán histórico a Deri Sarielo Mansor que tuvo que abandonar por situaciones de Osvaldo Pichis Pudero así específicamente tuvo que abandonar por la puerta de atrás el plantel negro naranja y el capitán de este cuadro histórico también y el caso de David Platero que se nos adelantó en el camino sin retorno un accidente de tránsito así que esa era parte de las de las dedicatorias que decía el departamento a Benji Villalobos tengo que ser sincero me gustó ese detalle por parte de Benji acordándose de Deri claro porque habla muy bien también del arquero del club deportivo Águila bueno alianza ya recibió su medalla se empieza a retirar desde el terreno de juego sobre un costado y ahora va a llegar el momento en donde suba el equipo campeón a la tarima ahí la recibe Marvin Monterrosa la copa que la aclarita a los salvos de la alianza como su campeón del torneo y ahora es el momento para Club Deportivo Águila así es Roberto y viene la prevención para el campeón nacional del torneo clausura 2019 y aparece la figura el goleador Valdemar Acosta y por supuesto Benji Villalobos que ha sido también Andrés Quejada y va con la banda de capitán Benji Villalobos se le entregó Quejada un excelente gesto de Quejada que te habla de varias cosas una de ellas responsabilidades repartidas en liderazgo y una de ellas también la unión de grupo claro ahí es Andrés Quejada que igual me parece que es una tremenda figura en la final Valdemar en fases previas Berges trabajo colectivo admirable de este Águila si ahí aparece Piwi Lazo Jefferson Polillo que anotó penal RR3 Ronald Rodríguez aparece Richard Mercado que no tuvo participación en las últimas instancias Freddy Elpirre Espinosa que apareció y Walter López que nos decían este es el último torneo con Águila viaja a los Estados Unidos pues se despide como campeón Walter López ahí por supuesto eso fue el accidente con David Platero David Platero es cierto y Walter estuvo grave también si estuvo grave aparece Ricardo Guevara que falló penal Diego Galdámez Coca Marlon Trejo que ya también fue campeón con Firpo te acordás en el clausura 2013 ahí está Kevin Zagastizado que tuvo poca participación Walter Chihuila que llegó en este torneo y aseguró la primera posición como titular en la contención llega también Kevin Reyes Wilson Rugama Roy Cigarán René Salinas por supuesto aparece también Carranza llega Kimfly también el otro el otro así lo conocen así lo conocen y el médico del cuadro enflumado aparece el cuerpo técnico Carlos Romero Luis Medina el trabajo del preparador físico Víctor Fuentes que fue estuvo en la final del apertura 2003 como jugador cuando Coria estaba en Águila fue de las revelaciones que tuvo Coria en el plantel ahora auxiliar técnico y por supuesto también el preparador de porteros y ahí está Carlos Romero primer título no ha perdido ninguna final en segunda no la perdió y ahora su primera tremenda estadística este hombre te gana la final en la que lo pongas 4 de 4 ganó dos títulos con Limeño una con Jokoro y ahora con Águila de 4 a 4 la primera como técnico principal no es así en segunda en primera división estamos hablando en primera división en 2010 la perdida Rubén Alonso como técnico principal era preparador físico Romero pero como técnico de 4 a 4 a los 11 muchachos el equipo a mi rullo ahí le va este corrido de todo corazón como son los campeones son muy acusadores ellos en cualquier caja de ganas a mi rullo vive el águila vive el águila vive el águila equipo que no perderán vive el águila vive el águila vive el águila que de todo desclama más yo soy muy acusado y aunque me arranquen las copas que no perderán vive el águila vive el águila que de todo desclama más es un gran rullo el águila y el águila es un gran rullo es un gran rullo y el águila y el águila ¡Viva! México que no perderá ¡Viva! 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 Que dentro nos deslata más ¡Viva! Ya me voy en el tiro Y yo no puedo ser la polémica Que por este corrido No vayan a llorar Está bien demostrado Está bien comprobado Que el Águila por siempre Me ama el mejor campeón ¡Viva! 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 que el éxito nos desplama más, el pico está juntado, el pico es un venado, y está bien condenado, un gol fue padrón. Y el pico es la banda, con el santo baja, cuando han de los disparos, me dicen que mucha gente es pendiente de este partido, suerte la banda. ¡Viva! 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 ¡Vibe aguirá! ¡Viva! 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 Eremoto en Francia de París, de perderos y completamentos en Perth Ipúñate en Cali. GCKjaro B31, viva, ¡Viva! haunted de。 a través de todo este torneo clausurado 2019, sin ustedes tampoco hubiéramos podido estar acá. Así que muchísimas gracias en nombre del equipo de deportes, el equipo de cámaras, el sonido, de producción, la dirección de deportes, todos los que nos hemos visto involucrados en este proyecto llamado Primera División. Primera División. El equipo que no perderá, vive el águila, vive el águila, que eres todo donde es la mamá. Yo soy muy enluño, y aunque me arranque la plumba, me queda el pico. Vive el águila, vive el águila, que eres todo donde es la mamá. El águila, vive el águila. Y ahora que se queda calgado, vive el águila. Sí, Roberto. Y mira, Andrés quejada el gesto que tuvo, llevarse la copa hasta allá por el círculo central a realizar la oración en agradecimiento a Dios y por supuesto también a todas las personas que hacen posible que Águila levante la tan ansiada y soñada número 16. Título 16 para el Deportivo Águila. Felicidades a todos los aficionados del cuadro de Oriente. Bienvenido sea para ustedes el decimosexto título de Campeones del Fútbol Nacional. Nosotros le hemos pasado muy bien junto a Tom Coreas, Roberto Bundio, este es su servidor, Diego Gálvez. Culminamos otro proyecto, otro torneo. Gracias a todos ustedes. Dependemos de ustedes. Gracias infinitas por siempre. Y por supuesto, a esperar el próximo torneo. Aquí estaremos siempre con las mismas ganas, con las mismas ansias y con las mismas ilusiones de seguir siendo los número uno en el canal Tradición en Deportes. Agradecerles y por supuesto, sigan en sintonía de Canal 4, Tradición Deportes. Felicitaciones a la afición de Águila, a San Miguel, Carnaval adelantado, 26 de mayo, 2019. Se alcanzó el campeonato que se le venía resistiendo. Se acabó la dinastía entre Santa Tecla y Alianza. Se repartían los títulos. ¿Será que hoy comienza una nueva dinastía con Club Deportivo Águila? Eso lo vamos a saber en el próximo torneo. Bueno, hoy por hoy, muchas gracias por su atención. Felicidades a todos, San Miguel. Felicidades a todo El Salvador, a todos aquellos salvadoreños que le van a Club Deportivo Águila. Y también felicidades a los salvos de la Alianza. Lástima su mala puntería en la tanda de penales. Nos vamos a continuación a Tiempo Extra, solo en Canal 4, Tradición en Deportes. ¡Suscríbete al canal! 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 Arrancó el encuentro Arrancó el encuentro Tigo en todo lo que te mueve La final del clausura 2019 Y se viene la primera falta No hay falta, se terminan complicando Y la recupera Los salvos de la alianza Oportunidad puede ser el primero Estabilitado, le entrega, le pegó, le pegó, le pegó del fondo Benji Villanovo Gracias a Vermex Total Desparasitante tú Y tu familia dos veces por año Vermex Total se viene la jugada de peligro La gran atajada por parte del jugador Rafael Garciera Santos Ortiz Y se viene tiro de esquina Favorable al cuadro de Club Deportivo Águila Gracias a Hospital San Francisco Una jugada ahí entre Santos Ortiz y Vergés A largo por el sector de la derecha Polaco Marroquín logra ganar las espaldas de los defensores Marlon trajo a la marca, el número 12 Ahora juega con el 9 Oscar Serén Este que envía la centralización Se puede venir el primero para los salvos Cabezazo sobre la cabaña de Club Deportivo Águila Y saque de puerta para los emplomados Y avisa Alianza en un pelotazo por arriba Serén la tira Portillo cabecea Benji Villanovo Será Henry Romero No será Cristiano Libera El disparo La pelota Que se fue a estrellar a la cara externa De la cabaña Defendida por parte del señor Benji Villanovo Se ha salido a lo fin Rápida acción Dolofín Rápida acción para tu dolor de cabeza La pelota dentro del área Se pedía mano Pero la pelota Terminó Estrellándose en el cuerpo de Iván Mancía Santos Ortiz Que termina de estrellar la pelota Ahora se vienen los salvos de la alianza La cabra puede marcar el fuera de lugar Se viene el tiro libre Para los salvos de la alianza Es Cristiano Libera El cabezazo Henry Romero Que la tuvo frente a la cabaña De Benji Villalobos Pero la pelota se va A escasos centímetros De la portería De los emplumados De Club Deportivo Águila Ahora toque con Oscar Serén La tiene el número 9 De los salvos de la alianza Ya conduce Va a probar de larga distancia La pelota que llega hasta los brazos De Benji Villalobos Y que bien que la tiró De media distancia El alón Si no La entrada por abajo Que termina cometiendo Cheto Jiménez Ahora roba la pelota El señor Oscar Serén Tras la velocidad Pueden ver la centralización Se puede venir el primero Vladimir Díaz Dentro del área Tiene la gran oportunidad Pero antes Se marcaba El fuera de lugar Y será tiro libre Para Club Deportivo Termina dando el título Valdemaracuesta Toca muy bien en el medio campo Águila que la tiene Por dominios de Joaquín Verges Por el sector de la izquierda Diego Valdámez Con la centralización Pero la pelota termina En las manos De Rafael García Claro Esa fue peligrosa Toca bien Abre y tira el centro Para Valdemaracuesta Que están en la barrera Santos Ortiz y Joaquín Verges Va a tocar Cristiano Olivera Centralización La pelota que va al arco Y es rechazada Por parte de Benji Villalobos Queda corta Ahora para Chato Jiménez Va a probar de derecha El número 15 La pelota que abandona Y será saque de puerta Gracias a Vermex Total Desparasítate tú Y tu familia Dos veces por año Vermex Total Desparasítate tú Y tu familia Dos veces al año ¿Y qué importa? Yo dije que penales 1-1 Y en penales se va a definir Tiro libre En favor de Club Deportivo Águila Gracias al señor Andrés Quejada Que le envió larga La tiene Club Deportivo Águila Va a intentar de larga distancia La pelota que se va A escasos minutos De la cabaña de Rafael García Y será tiro libre Para Tiro de esquina Perdón De Dejar Versosa El 14 Conduce la pelota Ya ve la corrida Desde aquí arriba Se puede venir la centralización Por parte del 32 Es Marvin Montero El cabezazo La pelota en las manos De Benji Villalobos Y muy bien hizo el chico La corrida Dijimos La función En un pedacito cortito Lo hace muy bien Marte con Luca Econoparts Pepsi Pizza Cat Y Super Repuesto Ahora la tienen Los salvos de la alianza Tocan hacia atrás Con el Chato Jiménez En el medio campo Se termina equivocando El número 15 Ahora la tiene Wilson Rugama La marca va a llegar Por Marte Del Mago Benítez Pero quien la tiene Es Waldemar Acosta Juega largo Para Jefferson Polillo Se viene el peligro Para los salvos de la alianza Centro por parte de Águila Iván Mancilla Que termina dejando la pelota Muy cerquita Se pide penal No El árbitro dice Que no existía falta Dentro del área A mi me parece Que si había penal Para Águila En tiempo reglamentario Se definió en penales Parece un déjà vu Va a tenerle Va a pegarle Va a pegarle Va a pegarle Se escapó La posibilidad Viene perdiendo En la tanda de penales Al frente Y parece que le va Se va a venir El primer penal En el monumental Estadio Cuscatlán Bueno se viene El primer penal Capitán Andrés Quejada Frente a Rafael García Toma impulso El número 28 Se va a venir El primer tiro de penal El disparo Lo tapó Rafael García Gran ventaja Para Alianza Gerber Sosa Frente A Benji Vía Lobos 14 Frente a 22 La indicación De Ismael Cornejo El disparo Lobo Lóger Versosa El 17 Enfrentará Rafa García Recibe la indicación El disparo Gol Perdió el estar En la final De copa En penales Frente a Santa Tecla Ahora es el chato Lo falló Lo tapó Benji Vía Lobos Águila 1 Alianza 0 Ventaja Para San Miguel La indicación De Ismael Cornejo Se viene Ricardo Guevara La picó Y lo falló Lo falló Ricardo Guevara La mandó al poste Águila tiene Ventaja de 1 Va a tomar carrera Recibe la indicación De Ismael Cornejo Marvin Monterrosa Lo falló Lo falló Frente a Benji Vía Lobos Alianza nuevamente Alianza nuevamente fallando Penal Tercer penal fallado Para el equipo De Jorge Rodríguez Kevin Reyes Se va a venir Recibe la indicación Se viene el once Se viene el disparo Gol Gol Águila 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 Es Iván Mancía Si falla Alianza El título es de Águila El disparo Gol Gol Y Alianza Está dando Este juego de fútbol Hay que ver a Costa Si lo hace Si lo hace a Costa Lógicamente que ya Un 90% para Águila Si lo hace a Costa Señor Es campeón Águila Es campeón Águila Perdón Se viene Gualdemar a Costa El uruguayo Que llegó Hasta este país Para hacer historia Con Águila Y hoy Lo puede demostrar Peleó campeonatos De goleo Hoy el 9 Del cuadro negro Naranja Está frente a la pelota Y puede darle un título Al equipo de San Miguel Gualdemar a Costa Frente A Rafael García Uruguayo Frente a Uruguayo Águila puede ser campeón Águila Tiene la posibilidad En Valdemar Gol Águila 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 De Águila Valdemar a Costa Anota su tanto Gracias a Banco Cuscaplan Banco Cuscaplan Tu banco Tu futuro Celebralo Migueleño Celebralo Negro Naranja Este título es tuyo La 16 es una realidad Club Deportivo Águila Campeón del clausura 2019 19 com Siento Siento De Más Siento De Más Siento Entre Más Dos Dos al No A Antena дом Tengo Aquí lo celebra Fiesta por todos los ángeles